...de 148 diputados, de manera presencial y remota, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por diputados y diputadas en número reglamentario. Invito a la diputada Camila Crescimbeni a izar la bandera en el mástil del recinto y a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie. ¡Aplausos! Invito a los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por los integrantes del Coro Municipal Polifónico de Galvez, provincia de Santa Fe, promovido por la diputada Gisela Scaglia. ¡Gracias! 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 Por secretaría, se dará lectura a la resolución dispuesta por esta presidencia, convocando a la sesión especial. Buenos Aires, 18 de mayo de 2021, visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados por las que se solicita la realización de una sesión especial para el día 19 de mayo de 2021 a las 13 horas. ¡Silencio! A fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 19 de mayo de 2021 a las 13 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, orden del día 382, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso y elecciones nacionales generales, modificación de fechas por única vez en el contexto de pandemia por COVID-19. expediente 3 del Poder Ejecutivo 2021. Segundo, orden del día 380, aplicación de las causas de caducidad de la personalidad a los partidos políticos para su funcionamiento operativo. Suspensión de la misma en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, hasta el 31 de diciembre de 2021. Perdón. Si podemos hacer silencio. Gracias. Expediente 3 del Senado 2021. Tercero, orden del día 375, Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Expediente 5946 de 2020. Cuarto, orden del día 376, consenso fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional, y representantes de las provincias, el 4 de diciembre de 2020. Aprobación, expediente 161 del Senado 2020. Quinto, orden del día 379, Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificatorias. Modificación, expediente 2 del Poder Ejecutivo 2021. Seis, orden del día 362, inmueble propiedad del Estado Mayor de la Armada, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Puerto Madryn. Expediente 105 del Senado 2020. Séptimo, orden del día 363, inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, expediente 107 del Senado 2020. Octavo, orden del día 364, inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Villa Constitución. Expediente 108 del Senado 2020. 9, orden del día 365, inmueble propiedad del Estado Mayor de la Armada, ubicado dentro del ejido urbano de la Municipalidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Puerto Deseado. Expediente 109 del Senado 2020. 10, orden del día 366, inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en el municipio de Aristóbulo del Valle, departamento de Cainguas, provincia de Misiones, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle. Expediente 110 del Senado 2020. 11, orden del día 367, inmueble propiedad del Estado Nacional, ubicado en la ciudad capital de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, transferencia a título gratuito a la provincia de Catamarca. Expediente 5.852 de 2020. El artículo segundo es de forma. A fin de agilizar el desarrollo de la sesión y por acuerdo de labor parlamentaria, se alteró el orden del tratamiento y además, en primer lugar, habrá tratamiento conjunto de las OD 382 y 380 y votación nominal por separado. El segundo punto es orden del día 375, el tercer punto es orden del día 379, el cuarto punto es orden del día 362 a 367 de transferencias de inmuebles, el quinto punto es orden del día 376, consenso fiscal, y el sexto punto es el expediente 498 de 21, que rectifica el presupuesto nacional para resolver el tema de transportistas escolares. A fin de habilitar este orden de tratamiento, solicito el asentimiento, ya le doy la palabra a la diputada Cerruti, solicito el asentimiento del cuerpo, y luego sírvanse marcar su... Resulta afirmativo, diputada Cerruti. Gracias, Presidente. Solo un detalle era para destacar que aún en el medio de la situación compleja que lleva delante de esta Cámara, se pudo resolver, transformar las botellas de plástico que inundaban este recinto en estas botellas reutilizables, haciendo lugar a una inquietud que le trasladamos con el diputado Grosso a principio de año, así que felicitaciones a usted y al equipo de la Cámara que lo llevó adelante. Gracias, diputada. Tratamos de ser lo más eco-friendly posible, como dicen ustedes. Para rendir una homenaje... Sí, diputado González... No es para llevársela. No, diputado. Lea el carterito, lea el carterito. Al finalizar el mandato, si quiere, hacemos de regalo una. Hoy lo que le van a dar es una escarapela como esta a todos. Hoy le van a dar a todos los que fueron... Pero esa es reutilizable, trate de no llevársela para la casa. Para rendir un homenaje, tiene la palabra el señor diputado Carlos Américo Selva. Gracias, señor presidente. Bueno, particularmente creo que en forma simultánea con usted nos cruza un raro sentimiento de valoración del desempeño de una persona en la función pública, pero se cruza con lo afectivo, donde realmente hace mellas para tener un aislado coherente de lo que fue el desempeño y la figura del ex ministro, del ex intendente y del ex amigo Mario Mioni. Particularmente, señor presidente, creo que definir a Mario en su condición de persona es fácil para todos los que tuvimos la suerte y la dicha de conocerlo. Una persona formada, pero que era particularmente, permítame el término, creo que un distinto. Un distinto porque sin claudicar nunca sus convicciones, siempre supo tener la tolerancia para el debate político, para las cosas, sin perder el hilo de que el diálogo era una esencia fundamental. Mario, caracterizarlo como persona, reitero, un padre ejemplar, un vecino de la localidad de Junín, que pudimos evidenciar los que lo fuimos a acompañar, donde el afecto no era por la figura política, era por el ciudadano de su ciudad, el hombre de barrio, el padre de familia, como lo dije, que se despedía, que una comunidad quería estar ahí para despedirlo. Fue realmente emocionante. Es lo que modestamente todos pretendemos de la vida política, que es el reconocimiento de los que primero nos conocieron en este largo camino y en este desafío que uno decide en la vida, de ser un hombre político, con todas las letras. Y Mario lo era. Uno se cruzó personalmente con la figura de él desde que éramos muy jóvenes, pero particularmente en la etapa, para mí, más distintiva, donde por supuesto se afianzó más nuestro vínculo y ese reconocimiento, y permítamelo decir, la característica de un hombre que en la lealtad hizo casi una bandera. Y esa lealtad, usted fue diferenciado con ese destino de definición de un hombre político que empieza a caminar. Mario era un hombre muy leal a su persona y que por supuesto valoraba a su persona. Pero eso siempre permitió que en su condición de intendente fuera un ejemplo. Mario fue uno de los más importantes colaboradores con los organismos de la OEA que marcaban la transparencia de la gestión municipal. Un hombre que, un municipalista, como nos gusta decir, a los que tuvimos la suerte y la deferencia de la voluntad popular de haber llegado a ser intendente. Mario, el principio de su gestión, empezó a caminar los caminos de la capacitación para lograr eficiencia y transparencia en lo que era el desempeño de los municipios. Y logró todos los premios posibles de los organismos internacionales en reconocimiento a esa decisión. O sea que no fue solamente la voluntad, sino fue el desarrollo de una idea concretada en hechos y valorada por organismos internacionales de esa forma. Uno, como digo, compartimos en la misma etapa 12 años de nuestra vida siendo intendente de nuestra ciudad. Eso hizo que lo institucional se consolidara con la amistad. Y por eso que agradezco a quienes me dieron la oportunidad de despedirlo. Pero creo que, como todo hombre político, tenía ese anhelo de apostar a un proyecto nacional. Y en eso tuvo la valentía, y usted sabe por qué lo digo, tuvo la valentía de afrontar un desafío de ser ministro de la Nación. Coronar su carrera, pero en una etapa de la Argentina que construía un nuevo modelo, un cambio de modelo de país al que habíamos apostado y soñado todos. Lamentablemente se frustra su vida muy joven, en lo que yo definí como una desgracia, que ya podríamos decir todo, pero con mucha mala suerte. Si uno miraba el auto accidentado de Mario, la única parte rota era la puerta de él. Una ironía de la vida para un hombre que había dejado todo por eso, con sus caprichos, con sus cosas, que decíamos lo que lo queremos. Pero bueno, hoy me honra esta Cámara poder decir estas palabras. Y no es fácil cuando a veces uno ha tenido la oportunidad de hacer homenajes a seres que están más distanciados en la historia de la Argentina. Hemos tenido homenajes a nuestros expresidentes, a distintas personalidades del arte, de la cultura, del deporte, pero estos que están cerquita creo que tienen una connotación muy particular. Así que, señor Presidente, mi reconocimiento, mi valoración, y modestamente el atrevimiento de pedir un minuto de silencio y el acompañamiento para una figura de un hombre distinto, pero el distinto lo hacía mejor. Muchas gracias. Gracias. En uso de la palabra el diputado José Cano. Gracias, Presidente. En primer lugar, en nombre de nuestro bloque, para adherir al homenaje del diputado Selva, tuve el honor de ser amigo de Mario, somos contemporáneos en la política, me tocó por ahí en el año 2003, 2004, formar parte del Comité Nacional, compartimos muchas reuniones partidarias, convenciones nacionales, un hombre distinto, era muy difícil escucharlo a Mario hablar mal de otro dirigente de su propio espacio, de otro espacio político más allá, de la diferencia, un hombre de mucha bondad, los avatares de la política nos llevó en el año 2007 a tomar una distancia, pero jamás dejamos de tener diálogo. Después la circunstancia en el año 2009, con él, con el ruso Kat, con Gerardo Morales, con otros dirigentes de nuestro espacio, organizamos una actividad, un plenario en Tucumán, y fue uno de los artífices de un almuerzo que se dio lugar en mi casa entre el ex vicepresidente Julio Cobos y Ricardo Alfonsín. Y la verdad que como presidente de la Comisión de Transporte y como en su rol él de ministro y también presidente en algún camino que recorrimos soñando un país distinto en el año 2013, 2014, tuvimos muchas reuniones, mucho diálogo, mucho debate sobre la Argentina que queremos o que queríamos. Y me parece que si hay algo que muchos de los que estamos sentados acá pudimos compartir con Mario fue, y casualmente, las casualidades de la vida, en el día de hoy vamos a modificar un artículo de la ley de presupuesto para poder ejecutar el fondo para los transportistas escolares. Estaba Cecilia, creo, en esa reunión tuvimos la primera reunión con transportistas escolares de todo el país y cuando escuchamos el testimonio de lo que le estaba pasando a muchos de ellos, se quebró, se emocionó, se hizo carne lo que estaban planteando muchos de esos transportistas y me parece que eso lo pinta más allá del rol de funcionario en esencia en lo que él era, una persona con mucha sensibilidad, que trascendió los límites de una afiliación partidaria, de un partido político. Lamentablemente, el destino quiso que muy joven, digamos, termine con su carrera, con su vida, y nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical mandamos un fuerte abrazo a su mujer, a sus hijos, a sus amigos. Creo que hemos perdido un gran dirigente político, presidente, y me parece que esta Cámara le hizo un sentido homenaje. Muchas gracias. Gracias, diputado Cano. Diputado Moró, en el uso de la palabra. Mire, presidente, la verdad es que creo que ya sobran las palabras. Pocas veces he visto que la Cámara espontáneamente todos los bloques se pongan de pie y de alguna manera dejando de lado la propuesta del diputado Selva, que era un minuto de silencio, hayan hecho un minuto de aplauso. Pocas veces lo he visto y prefiero quedarme con esa imagen y ese homenaje a Mario Morón. Gracias, presidente. Gracias. La presidencia solicita el asentimiento del cuerpo, la autorización del cuerpo para bajar al recinto para hacer uso de la palabra. Diputado Demarchi. Gracias. 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 Presidente, dudé mucho a lo largo de las últimas 48 horas en bajar o no bajar para hacerle un homenaje a alguien que lo merece. Me tocó esa noche, ese viernes a la noche, me tocó junto con Selva llegar a la ruta, recibir la primera información de la policía, trabajar para que la familia viviera y sufriera lo menos posible y además compartir con muchos de ustedes y con nuestro presidente la información alrededor de una noticia que aún hoy debo confesarle que me cuesta aceptarla. A uno le cuesta entender algunas cosas que suceden en la vida y desde lo humano es difícil aceptarlas y tolerarlas. pero sí creo que ese militante que abrazó la política muy jovencito, atraído por Raúl Alfonsín, ese militante del diálogo y del respeto ese dirigente que enamoró ganando y perdiendo elecciones a una ciudad como Junín, que se dio el lujo muchas veces de plantear sus convicciones aún a riesgo de perder posicionamiento personal, ese dirigente que elegía siempre defender la idea pero además el respeto, el respeto por su idea y por el otro. Ese papá de los dos mellizos que aún cuando él viajaba permanentemente estaba encima de las cuestiones que hacen a cualquier padre de familia, ese marido omnipresente que ocupaba todo el lugar en la casa como definía su mujer, ese ministro intendente, legislador, transparente que mostraba con orgullo no sólo como decía el diputado Selva los premios internacionales sino el trabajo que hacía en función de la transparencia en la administración del Estado. Esa persona, muchos de nosotros en nuestra pasión, en nuestro fuego, en nuestros sueños, vamos dejando a veces nuestra familia, a veces nuestros amigos, a veces nuestras propias cuestiones personales entregados a este sueño que lleva cada uno de nosotros adentro que tiene que ver con la convicción política, que tiene que ver con la vida pública y la vida política. Y desgraciadamente Mario, que era un entregado y un caprichoso, como decía Carlitos, era tan austero y tan convencido de las señales de austeridad que pretendía que el ida y vuelta a su pueblo fuera con él manejando. Me peleé 20 veces en el último año por ese tema. Hoy lo recuerdo, recuerdo alguna de esas peleas y hasta lo recuerdo como con una sonrisa porque tenía que ver con su personalidad. Creo sí que más allá del valor del dirigente político, de la enorme pérdida del ministro, de la dolorosa pérdida para la familia, del papá, del marido, del amigo, lo más importante y lo más rescatable es que se fue una gran persona y en todo caso tal vez el mensaje más importante que debiéramos tomar todos nosotros que estamos acá y que muchas veces en el fragor de la pelea perdemos de vista cuánto lastimamos al otro o a nosotros mismos es el mensaje de que se puede hacer política respetando al otro y respetándose uno mismo como hacía Mario Meoni. Yo por suerte me quebré al principio presidente y lo puedo despedir con una sonrisa. Siento una enorme alegría por lo que decía Leopoldo, por el aplauso de pie de todos los bloques. Siento orgullo por mi amigo porque vi los mensajes ese fin de semana de todos los colores políticos despidiéndolo y reconociéndolo porque en definitiva se fue un ministro, se fue un papá, se fue un militante, pero sobre todo se fue una persona. No olvidemos y aprendamos de esa muerte y del dolor de esa muerte y no olvidemos que quienes estamos sentados acá y quienes nos miran desde su casa tienen que saber que nunca perdemos el respeto y la condición de persona y tal vez ese sea el aprendizaje más grande que nos puede dejar Mario Meoni como ministro y como militante y tal vez ese sea el homenaje más grande que le podemos hacer cada uno de nosotros a alguien que se fue. Muchas gracias. Gracias. Para rendir otro homenaje y imagino diputado Esteves lo que significa para usted este momento en el uso de la palabra el diputado Enrique Esteves. Bueno, muchas gracias señor presidente. La verdad es que hoy me toca la difícil tarea que espero poder llevar adelante de despedir y de homenajear en nombre del Partido Socialista en esta Cámara a Miguel Lifchitz. Un gran demócrata un gran dirigente un gran socialista Miguel mantuvo a lo largo de toda su vida la convicción indestructible de que la realidad difícil de nuestro país se podía cambiar que no era sencillo que no era rápido pero tenía la convicción de que se podía cambiar y fue una de esas personas que desde la función pública nos demostró que esos cambios que a veces parecen imposibles se pueden concretar. Miguel asumió ese compromiso siendo muy joven cuando la indignación que le produjo el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile él tomó la decisión de sumarse a las filas del movimiento nacional reformista y abrazar ahí para toda su vida las ideas y los valores de la reforma del 18 y del socialismo. Ahí arrancó Miguel ese difícil pero apasionante camino colectivo de construir una nueva realidad para la Argentina. Fue parte de un puñado de jóvenes que en aquellos años soñaron con un socialismo que pudieron hacer realidad en nuestro país con un indescriptible compromiso que llevaron adelante a lo largo de toda su vida. Ese camino lo llevó a ocupar muchas responsabilidades públicas las más importantes y las que llevó adelante con toda pasión fueron la de ser dos veces intendentes de su ciudad la ciudad de Rosario y gobernador de la provincia de Santa Fe donde dejó huellas que hoy todos reconocen. A pesar de todas las transformaciones que él llevó adelante nunca se conformó con lo realizado siempre empujaba para seguir cambiando innovando nada era imposible de cambiar para Miguel jamás naturalizó ni relativizó ninguna injusticia si no se podía dar una respuesta él se sumaba al reclamo solidariamente Miguel creía en el estudio y en el diálogo como dos herramientas fundamentales y trascendentales para cambiar las cosas que no había lugar para la improvisación que los cambios si son verdaderos siempre se dan de abajo hacia arriba fue un servidor público que concluyó todas sus responsabilidades con el reconocimiento y el respeto de sus adversarios políticos pero una cosa que recién decía usted señor presidente sobre todo con el reconocimiento el cariño y la gratitud de la gente y esto no es casual está claro que Miguel Lifchitz fue un gran gobernante que llegó al escalón de un estadista pero que ese cariño y esa gratitud vienen de su condición humana de jamás jamás creerse más que nadie de estar convencido de que se podía aprender de cualquier charla con cualquier vecino o vecina en cualquier lugar y no sólo por una cuestión de respeto sino por la firme convicción de que la política transforma cuando la gente participa y se rinden cuentas Miguel fue un militante de tiempo completo entregó su vida a ideas nobles y honró cada una de sus responsabilidades una persona honesta hasta la médula austera como pocos que difícilmente imponía una idea con un discurso su fuerza radicaba en trabajar más que nadie y en dar el ejemplo esos ejemplos de conductas éticas que tanto necesita nuestro país Miguel se fue sin pedir ni aceptar jamás un privilegio los despreciaba se fue esperando su turno para vacunarse como cualquier argentino o argentina sin diferencias se fue como un igual hoy Miguel descansa con los grandes nombres del socialismo de nuestro país sabemos querido Miguel compañero que se marcha y que nunca se llega y por eso vamos a seguir regando esa esperanza que sembraste hasta el último día de tu vida esa esperanza de vivir en un país más justo y solidario muchas gracias Miguel y hasta siempre compañero gracias en el uso de la palabra Ahora, para realizar un homenaje, el diputado Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Ay, qué complicado. La verdad es que Miguel, más allá de ser un colega, de un compañero en el camino este que arrancamos, que es la política, era un amigo. Y suena raro, obviamente, que en la Argentina de hoy podamos estar hablando de un rival o de un adversario con tanto cariño. Hemos tenido innumerables encuentros, en donde en muchos casos ni siquiera coincidíamos, en cada uno de esos cafés, reuniones, asados, almuerzos que teníamos, muchas veces, como decía o como dijo un periodista rosarino, Pablo Motto, te miraba con la misma cara, la misma cara decía o que se quería ir, o qué dice este nabo, o qué interesante que es, o qué pérdida de tiempo esta reunión, pero siempre Miguel tenía un enorme, enorme, enorme compromiso por nuestra provincia, por el deseo constante de hacer, de hacer, de no querer imponer nunca su posición, sino de permanentemente tratar de llegar a los mayores consensos para poder llegar al objetivo. Obviamente teníamos un montón de proyectos juntos, como por ejemplo, defender a Santa Fe, de muchas veces que es muy castigada nuestra provincia, tal vez por no pensar muchas veces como el gobierno nacional. Pero probablemente en lo que venía nos iba a encontrar de rivales, y si él confirmaba su candidatura a senador. Y no saben lo lindo que hubiera sido competir con la persona que tiene mejor imagen en la provincia de Santa Fe, el desafío que hubiera podido ser competir con Miguel Lifshir. Fue un gran gobernador, hizo obras en todos lados, no hay un jefe comunal ni un intendente de Santa Fe que no diga que el gobierno provincial no haya hecho una obra en la provincia de Santa Fe durante su gestión. Y eso es algo muy importante, que no se ve lamentablemente en estos tiempos. Recorrió dos veces todos los pueblos y comunas y ciudades de la provincia de Santa Fe. Una en la campaña y una durante su gestión. Y vos decías, domingo 3 de la tarde, ¿qué hace en el departamento San Cristóbal? Y el tipo estaba ahí, a lo mejor hablando con 5 vecinos, pero el tipo recorría y tenía el compromiso de terminar su gestión habiendo recorrido cada uno de los pueblos de nuestra provincia. La verdad es que él prefirió no saltarse de la fila, como recién decía Enrique Esteves. Él prefirió con plena convicción de que cuando le llegara su turno se iba a poder vacunar, y nunca le llegó. Él hasta el último día, ya enfermo de COVID, siguió militando la interna del Partido Socialista. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que él se tendría que haber ido a internar antes y no lo hizo porque tenía un compromiso enorme con la gran cantidad de jóvenes que creen en la idea del Partido Socialista. Se fue uno de los buenos, y eso es una pésima noticia para la Argentina. Se fue Miguel Lifchid, el apellido difícil de pronunciar y de recordar, pero que en el corazón de los santafesinos, sin lugar a duda, va a estar siempre presente. Les mando un enorme abrazo a su familia, a sus compañeros socialistas, y a todos los santafesinos que lo van a recordar siempre, siempre en su corazón. Lo vamos a extrañar mucho porque la Argentina necesita de personas, de muchas más personas como Miguel Lifchid. Te mando un gran abrazo, Miguel, y hasta siempre. Gracias, diputado Angelini. En el uso de la palabra, el diputado Alejandro Rodríguez. En nombre de quienes no somos santafesinos, pero que aprendimos a conocer y a valorar la grandeza de un hombre que, como dijo el compañero Enrique Esteves, recibió todo y lo máximo que su pueblo le podía dar, intendente de su ciudad, senador de su provincia, diputado de su provincia y gobernador del pueblo de la provincia de Santa Fe. Se fue un hombre que estaba llamado a ser hoy y en los próximos años un gran protagonista de la política y de la democracia argentina. Se fue un constructor de los que no sobran y hacen falta cuando habrá que trabajar, seguramente dentro de muy poco, en suturar heridas, en construir posibilidades, en revivir el federalismo, en profundizar la igualdad de género y en poner en marcha el corazón productivo de la Argentina. Nos va a hacer falta, lo vamos a necesitar. Seguramente sus compañeros, el pueblo santafesino y quienes no somos de Santa Fe lo soñaron o lo soñábamos llegando al Senado de la Nación con el apoyo de la abrumadora mayoría del pueblo de Santa Fe y el mismo respeto de aquellos que eventualmente no lo hubiesen votado. Nos va a hacer falta, Miguel. Iba a brillar del modo que sólo los elegidos brillan. Con la contundencia de su sobriedad y el rasgo realmente indescriptible de su humildad. Intentamos quizás con ilusión y con mucha esperanza apuntalarlo con la consigna que se hizo una corriente intensa a nivel nacional sin distinción de ningún tipo. Fuerza, Miguel. Hoy nosotros le pedimos a él que nos ayude en esta etapa donde no lo vamos a tener y seguramente seguirá siempre siendo irremplazable. Danos fuerza, Miguel. Gracias, Miguel Lipschitz. Gracias, diputado Rodríguez. Diputado Luciano Laspina en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en realidad, más que no sólo un homenaje, he pedido estos minutos para rendirle mis respetos al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lipschitz. No sólo por su actuación como dirigente, su actuación como gobernador, sino básicamente su actitud personal, que lo llevó a que a lo largo de todo el arco político sea respetado y sea, de alguna forma, admirado, más allá de las críticas y las, obviamente, las rivalidades a las que nos lleva la política. Con Miguel Lipschitz hemos sido, obviamente, adversarios circunstanciales, pero nunca enemigos irreconciliables. En 2015 me tocó acompañar a Miguel del Cel en la campaña gobernador por Santa Fe y caímos derrotados por unos mil y pico de votos por Miguel en una campaña que fue dura, pero respetuosa al mismo tiempo. Y esos dos adversarios después se hicieron amigos y compartían hasta ahora, como decía recién Federico, cenas, encuentros, no había enemigos. Había adversidades, había diferencias ideológicas, diferencias conceptuales, distintos intereses políticos, pero todavía tenía esa humildad y esa capacidad de poder entender a la política como el ejercicio del diálogo, en definitiva, y no como el ejercicio del conflicto, como muchas veces lo entendemos en la Argentina. Duele también la muerte de un hombre joven. Recién cuando le rendíamos homenaje a Mario, a mí nos cuesta aceptar que hombres que tienen mucho para dar se vayan. La última vez que lo encontré a Mario fue aquí, caminando por el recinto, ya era ministro, venía con Malena, y me saludó con la misma humildad que me saludaba cuando era un tipo que estaba en el llano. Y lo mismo se puede decir de Lipschitz. Era un tipo que no le cambió el cargo, que uno sentía que a pesar de ser el gobernador, el intendente, se reunía con todos, dialogaba con todos los sectores, iba a las fundaciones de derecha, a las cenas, iba a las fundaciones del Partido Socialista, unía, no dividía. Y eso creo que es un legado enorme que nos ha dejado. Y duele también porque es una víctima más de la pandemia, de los ya no sé cuántos miles de argentinos que debemos contar víctimas de esta tragedia humanitaria que sacuda a todo el mundo desde ya, pero que a nosotros nos duele, nos duele de cerca. Y en este caso, como también se dijo, un hombre que no abusó de ninguno de sus privilegios, perdón, de sus cargos y de sus honores para obtener un privilegio. Y murió militando. Porque hay quienes dicen que se contagió en una escena de campaña del propio partido, no lo sabemos, eso tampoco me consta, pero es muy probable porque no paró nunca. Esa pasión por la política, que de alguna forma lo llevó a la muerte, porque muchas personas de esa edad, incluso los que hoy están en las pantallas, prefieren preservarse, lo llevó a este destino trágico. Y su humildad y el no abuso de los privilegios también lo llevaron lamentablemente a la muerte. Pero fue una muerte digna. Fue una muerte que se fue con el acompañamiento y el aplauso de toda la sociedad santafesina y de todo el país. Esa pasión por la política, esa humildad, esa militancia, esa capacidad de diálogo, es la que vamos a extrañar enormemente de Miguel Litschip. Y todos los que estamos en esta pasión, que es la política, lo vamos a extrañar. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado de La Espina. Diputado Maximiliano Ferraro, en uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Quiero sumarnos desde el bloque de la coalición cívica a este homenaje y reconocimiento a Miguel Litschip. La verdad que a Miguel Litschip lo tenemos que reconocer como un dirigente, pero también como un militante que abrazaba lo que en definitiva abrazamos todos los que estamos acá, que es la política con sentido de servicio público. Y la verdad que, hay que decirlo, fue un dirigente honesto, austero, fiel defensor de sus convicciones, ideales y sueños, que por supuesto estaban enrolados en el Partido Socialista, particularmente en la provincia de Santa Fe, pero del Partido Socialista. Partido con que este espacio, en algunos otros momentos de la vida política argentina, fuimos aliados y después adversarios. pero siempre poniendo en valor y rescatando lo que fue Miguel Litschip como intendente de una ciudad tan querida como la de Rosario y gobernador de la provincia de Santa Fe. y que lamentamos su tan repentina pérdida, hoy seguramente estará, vaya a saber uno bien dónde, pero encontrándose con dirigentes de la talla como el maestro don Alfredo Bravo o el gran exdiputado nacional y convencional constituyente Guillermo Esteves Boero. Con este homenaje, despedimos la figura de Miguel Litschip y le enviamos un fuerte abrazo a toda su familia, a sus amigos y principalmente también a todos los compañeros del Partido Socialista de la Argentina y de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Marcos Clery. Gracias, presidente. Bueno, presidente. Uno ha tenido la posibilidad de hacer homenajes en esta Cámara. En su momento, en primer lugar, cuando por primera vez un homenaje fue para un gran compañero y diputado que fue Luis Lusquino de San Luis. Una provincia que trabajó mucho con la provincia de Santa Fe en un juicio histórico para poder lograr que una deuda pueda ser reconocida y pagada. Luego, a Héctor Caballero. Para mí, el mejor intendente de la ciudad de Rosario que conocía cada una de las obras importantes que la ciudad de Rosario necesitaba con una planificación estratégica de un área metropolitana y principalmente con un socialismo popular que logró impulsar y luego llevar también su mensaje tanto aquí en el Congreso de la Nación y en todo y cada uno de los puntos de la provincia de Santa Fe. Y hoy, un exgobernador, dos veces intendente de la ciudad de Rosario, integrante de un partido que ha formado una gran cantidad de cuadros muy importantes en la provincia de Santa Fe y en la Nación, en este caso, Miguel Lifchi. Y cómo uno como adversario político conoció a Miguel Lifchi. Recién conversando con Germán, en el 2003, Miguel Lifchi ganó por muy poco la intendencia de la ciudad de Rosario su primera gestión. En la ciudad de Rosario teníamos la ley de lemas, el peronismo tenía un candidato fuerte, por 2.200 votos, si no me equivoco, terminó luego de la crisis del 2001, de la última gestión de Hermes Biner para el municipio de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchi logra ser el más votado a través del sistema electoral de la ley de lemas para empezar a gobernar la ciudad de Rosario. Luego tuvo dos mandatos que fue tal reconocido por la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe que quiso ser gobernador, pero siguiendo los lineamientos de su partido político que eligió otro candidato gobernador y que tenían que resolver en interna, fue senador departamental cumpliendo con la estrategia partidaria. Y luego de hoy a Miguel, en cada ciudad, en cada pueblo, nosotros llevando el mensaje del peronismo y Miguel tratando de ser una persona conocida en la provincia de Santa Fe, atento que no era conocido en toda la provincia de Santa Fe, y que no le vuelva a suceder lo que le había sucedido en el momento que tuvo que ser candidato a senador departamental y dejar su sueño de ser gobernador, en cada fiesta patronal, en cada club, en cada institución, Miguel Lipsch estaba presente, recorriendo, escuchando y dialogando. Y cuando nos cruzábamos en esos lugares, particularmente siempre le hacía algún chiste, y Miguel me miraba con su cara particular y sus expresiones de qué me estás diciendo. Pero después terminamos dialogando y yo le decía, seguí así Miguel, que algún día nos vamos a enfrentar, vos vas a gobernar y también yo después voy a gobernar, por supuesto. Y fue lo mismo que hablamos la última vez que estuvimos con vos, Enrique, y él conversando, dialogando, porque quería que haya una provincia de Santa Fe que tenga un modelo de desarrollo productivo que acompaña el modelo de desarrollo nacional. Y en ese diálogo, en ese encuentro, Miguel Lipsch, en cada diálogo con el sector productivo, sabía que siempre tenía que haber un modelo nacional que lo cobije para que Santa Fe sea protagonista. Y constantemente, era algo que seguramente en este proceso de construcción del Frente de Todos y de una Argentina que tiene que salir adelante con un gran acuerdo político, económico y social, iba a ser un actor fundamental. Y en cada recorrida, posteriormente, cuando le tocó ser gobernador de la provincia de Santa Fe, los compañeros y compañeras decían, tiene ganas de hacer, parece peronista, construye, planifica obra pública que realiza, parece peronista. Cuando el Ministro de la Producción, Luis Contegiani, también, con ese impulso, trabajaba de dar respuesta para que el modelo neoliberal no afecte el modelo productivo de la provincia de Santa Fe durante los primeros años del gobierno anterior, Miguel Lipsch, los diputados nacionales en las reuniones que teníamos con él de manera institucional, el Ministro de la Producción, llevaba adelante una agenda completamente distinta a la del gobierno nacional. Tenía una agenda de trabajo, de producción, de empleo, de obra pública, tal es así que los compañeros y las instituciones de la provincia de Santa Fe decían, Miguel Lipsch parece peronista, Miguel Lipsch es peronista. Por eso, en nuestro sentido homenaje, un homenaje a un adversario político que hasta el último momento siguió militando como también lo hizo Jorge Obey, como lo hizo Héctor Caballero y como lo hace todo aquel militante político que abraza una causa. En este caso, él con un conocimiento y reconocimiento por la ciudadanía, pero también como todo y cada uno de los militantes que abrazan las causas nobles de la vida, este reconocimiento a este hombre, a Miguel Lipsch y a todos aquellos héroes anónimos que construyen una patria justa, libre y soberana. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Clery. En uso de la palabra el diputado Álbor Cantar. Gracias, presidente. Desde el radicalismo santafesino, obviamente no podemos ni queremos estar ausente en este homenaje a Miguel Lipsch. Y seré muy breve porque todo, casi todo, ya ha sido dicho por quienes me antecedieron en la palabra. en los radicales y socialistas, particularmente aquellos que nos hemos iniciado a la política en la vida y en la militancia universitaria, tenemos un punto de partida en común. Hemos sido, antes que nada, militantes reformistas, después socialistas y después radicales. Y Miguel Lipsch como los radicales en la franja morada, Miguel Lipsch fue uno de esos hombres del movimiento nacional reformista que nos vio en los momentos más difíciles de la Argentina en defensa de la universidad pública y en defensa del sistema universitario. Lo conocí personalmente siendo él intendente de la ciudad de Rosario en su segundo mandato, yo era rector de la Universidad Nacional del Litoral y hacíamos actividades conjuntas con la universidad hermana de Rosario y lo traté mucho más en los momentos previos de su campaña electoral como gobernador en su domicilio a él y a su esposa Clara en épocas de campaña. Y obviamente compartimos dos momentos diferentes desde la política de quienes compartíamos y estábamos en el mismo barco y empujando para el mismo lado y luego en las diferencias. Pero las diferencias y los acuerdos siempre fueron en el marco de la política y el respeto y en ningún momento nadie puede decir que ha escuchado a Miguel Litsch algún exabrupto hacia alguien que no pensara como él a lo largo de toda su actividad política. Quiero señalar en este homenaje ciertos motes que a lo mejor resultan antiguos pero Miguel Litsch era un animal político un político de raza como solía decirse y es una connotación que le cabe también muy bien a quien homenajeábamos anteriormente a Mario Meoni. Mario había estado el día de su trágico accidente en mi provincia en la ciudad de Rosario en horas de la tarde y volvió a atender cuestiones en su despacho en el ministerio y se volvió ir a Junín a última hora. Miguel Litsch como lo han reseñado muchos acá aún conociendo ya que tenía el COVID aún cuando ya se lo habían detectado seguía atento al seguimiento de su proceso electoral interno en el Partido Socialista que partidos con esa tradición como la que tiene en la Unión Cívica Radical valoramos tanto cuando estos hechos ocurren. Sin duda alguna es uno de los hombres que deja una marca en la política argentina y muy particularmente en la política santafesina. En momentos que la política en general es tan cuestionada hombres como Miguel son los que tenemos que saber utilizar en el mejor sentido de la palabra para revalorizar la política. Quiero reseñar nuevamente nuestro gran dolor por la pérdida de Miguel Litschi un fuerte saludo a toda su familia y a todos sus compañeros de la militancia socialista. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Cantar. En uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Muy breve simplemente para enviar nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros de Miguel Litschi. Muchas gracias. Gracias, diputado del Caño. En uso de la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Hay un dicho que dice que nadie muere en las vísperas. y en el caso de Mario Meón y de Miguel Litschi uno tiene la sensación amarga que tenían muchas vísperas todavía y vísperas muy importantes. Miguel era un santafesino cabal, representaba esa tradición santafesina de emprendedores, de productores, de empresarios, de cooperativistas, mutualistas, de organizaciones sociales, aquellas que en el peor momento del país, en el 2000, 2001, desde Rosario sostuvieron una crisis tremenda que si no hubiera sido por eso hubiera estallado en mil pedazos. de la innovación, del conocimiento, del crecimiento. Era un hombre de pocas palabras, no muchas, pero de una gran exigencia de trabajo. Recuerdo como anécdota cuando tenía que ir a la reunión de gabinete tenía la costumbre de revisar todo, estudiar todo, ver los expedientes que faltaban o no estaban y siempre te ganaba porque te decía lo que te faltaba. Pero en definitiva eso te permitía como funcionario ser mejor funcionario. Siempre nos exigía un compromiso como servidor público muy grande. Siempre el mensaje era que demos el ejemplo, que lleguemos ante a los problemas. Y así lo hicimos por lo menos en mi caso dos años de intensa gestión, donde contra sequía, contra inundaciones, contra la crisis del mercado interno, contra la crisis industrial que muy bien hablaba el diputado Marcos Clery, contra todo eso llegábamos primero con lo que teníamos. Porque también Miguel nos enseñó que funcionario con plata es cualquiera, pero era más importante para él ser funcionario sin presupuesto. Porque te obligaba a la imaginación, al trabajo, al compromiso y hablar mucho más con todo el mundo. Yo tengo un gran recuerdo, un gran recuerdo de una persona que me permitía decirle lo que opinaba, me permitía decirle mi opinión y que él con mucha, con mucha madurez humana, con mucha pedagogía, me daba su lugar. No era un hombre de bajar líneas automática, escuchaba, escuchaba a sus ministros, ministras, escuchaba a la política, diferentes opiniones, siempre estaba interesado en escuchar ideas. Era un hombre que tenía una fuerte seducción por escuchar ideas y nunca se quedaba con una determinada, estaba siempre buscando. por eso era un innovador nato, amaba cada rincón de Santa Fe. Yo tengo con él recorrido muchísimos kilómetros por la provincia de Santa Fe y siempre tenía una conexión especial en cada rincón, en esa Santa Fe diversa, linda, plural, en todo sentido. Sin duda que deja un gran vacío, deja un gran vacío, pero no tengo dudas que si el Partido Socialista formó cuadros como el de Hermes Wiener, el de Miguel Lifchi, va a formar los cuadros necesarios para ir de a poco equiparando ese gran vacío que deja su impronta, su figura, su legado. Me llevo mis discusiones con él, discusiones que nos enaltecía ambos, porque eran discusiones de profundas convicciones, donde esas convicciones que definen a cada persona y que si uno las entrega hablaría mal de uno. Me llevo los debates, las horas de discusiones planteándose estrategia, me llevo su enseñanza y su exigencia, su alto compromiso con lo ejecutivo, con la ejecutividad, era un ingeniero, exigía mucho, me llevo su autoridad y su ejemplo. En el camino político que me toque transitar siempre estará su aprendizaje, el que me tocó con la vida a su lado en esa maravillosa experiencia de haber sido funcionario de su gobernación. Gracias, Miguel, por todo lo que nos dejaste, lo que fuiste y hasta siempre, hasta siempre por el camino de honrar la política. Muchas gracias. Gracias, diputado Contigiani. El último homenaje a Miguel Lifchitz. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, presidente. De manera personal y en nombre del interbloque que me toca representar, quiero rendir un sincero homenaje a quien tiene todo mi respeto desde lo personal y con quien me tocó compartir en el año 2019 muchos meses de una campaña electoral en el año 2019 en que era candidato a gobernador de la provincia. Y la verdad que fueron pocas las oportunidades que tuvimos de intercambiar momentos pero en cada uno de ellos sobre todo cuando teníamos que presentar las ideas del frente electoral en el que estábamos compitiendo había siempre razones de peso que inspiraban cada una de las frases que nosotros le queríamos comunicar a la sociedad en nuestra campaña electoral y todas tenían que ver con el respeto de las personas a las que intentábamos representar. Y la verdad que eso era un fuerte mensaje en ese momento porque cada uno de nosotros sabe y de hecho no voy a hacer referencias puntuales que ya han sido hechas de él con otros colegas que han participado mucho más profundamente de la vida política. Valga mi respeto para Miguel Lifchi para toda su familia sus amigos y sobre todo sus compañeros de la militancia política y que este homenaje lo es de manera personal y en nombre del interbloque que me toca representar el interbloque unidad y equidad federal. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado Ramón quedaba también anotado y lo había omitido tiene la palabra el diputado Luis Juez. Gracias señor presidente. Brevemente muy breve para recordar a mi amigo Miguel Lifchi cumplíamos los años el mismo día el 13 de septiembre le va a parecer raro que un cordobés termine elogiando a un rosarino pero nos hicimos muy amigos cuando éramos intendentes allá en el 2003 el de Rosario y yo de Córdoba y acá han hablado personas que han compartido su gestión las dotes de gestor de tipo de la cosa pública de Miguel eran terriblemente reconocidas pero era un tipo honorable presidente era un tipo decente Miguel era de esas personas decentes de las que uno jamás le va a encontrar una vuelta una agachada un renuncio un tipo honorable la vida nos juntó allá compitiendo en el 2003 y construimos una hermosa relación que terminó en una aventura en el 2015 en una lista nacional que lo llevamos a Hermes como candidato a presidente nosotros pusimos a la compañera de fórmula que era Normita Morandini y compartimos momentos increíbles era un tipo osco serio decíamos nos chicaneamos porque no podíamos haber nacido los dos el 13 de septiembre porque uno de los dos tenía el signo cambiado pero era un tipo maravilloso una buena persona presidente entonces digo más allá del político que hoy reconocemos yo quiero mandarle a Miguel a donde esté seguramente esperando o no mandarle un beso enorme un abrazo en nombre de mi familia en nombre de mi espacio político de Córdoba en nombre de esa amistad que construimos en nombre de esa seriedad que él hacía gala permanentemente él y Hermes eran dos tipos muy serios y yo por ahí los ponía en situaciones muy incómodas pero siempre se divertía le quiero mandar un abrazo a Miguel abrazar a su familia y reconocerlo como siempre lo reconocí como esos tipos que daban gusto presentarlo este es Miguel es mi amigo así que a donde esté Miguel un beso enorme muchísimas gracias gracias diputado juez siguiendo en el capítulo de homenajes homenaje a Malvinas tiene la palabra el diputado Aldo Leiva diputado Leiva se me escucha ahora sí diputado adelante bueno más vale tarde que nunca dice el refrán en realidad este homenaje tenía que ver con el 2 de abril próximo pasado donde celebrábamos el 39 aniversario de la guerra de Malvinas donde siendo muy jóvenes muchos soldados argentinos entre los que me encontraba nos tocó por decisión del gobierno entonces ir a defender a la patria siempre digo exactamente lo mismo que tenemos seguramente en nuestro interior una situación donde son dos sensaciones diferentes por un lado el decir fui y cumplí con mi patria y por el otro lado el habernos dado cuenta de la locura que cometieron quienes en ese entonces usurpando el poder nos llevaron a una guerra absurda que costó la vida de 649 compatriotas camaradas que generó una profunda herida en la sociedad argentina herida que aún hoy no cicatriza y que seguramente van a pasar muchos años para que finalmente eso ocurra también suelo sostener permanentemente que aquellos que deciden la guerra no combaten no mandan a sus hijos al campo de batalla no sufren las consecuencias de esa tragedia que es la guerra pero también no quiero dejar de reconocer a esa juventud que ofreció su esfuerzo que regó con su sangre el territorio malvireño que nos corresponde por derechos históricos geográficos políticos por eso a pesar de haber pasado ya el 2 de abril quiero rendir este humilde homenaje a todos mis camaradas a los que soñamos en ese 1982 con una patria más justa con igualdad donde hubiese oportunidades para todos seguramente si hay algo que tenemos que destacar es que esa sangre derramada si de algo sirvió fue para que recuperemos la democracia esta democracia que con errores con aciertos con confrontaciones que son lógica y está bien que así sea es la que nos permite el debate de las ideas y hacia las nuevas generaciones tenemos un enorme desafío que es la de generar una conciencia nacional y esa conciencia nacional sin duda se da a partir de estas nuevas generaciones sin odio sin exclusiones con una mejor calidad en la educación con una conciencia de solidaridad que debe primar y que seguramente si logramos que esto se expanda a la patria grande a nuestros hermanos latinoamericanos que son los que verdaderamente fueron solidarios como con nosotros en esa guerra sin duda nos va a permitir con el paso del tiempo a ir acentuando nuestros reclamos en los foros internacionales para que alguna vez el Reino Unido entienda que no son tiempos de usurpaciones que no son tiempos de piratería que es tiempo de devolver a la Argentina lo que nos corresponde señor presidente desde acá desde mi ciudad de la provincia del Chaco simplemente quiero decir finalmente viva la patria viva los camaradas de Malvinas y vivan nuestros 649 hermanos que dieron su vida para que nuestra patria siga viviendo y para que nuestra patria siga luchando en favor de lo que legítimamente nos corresponde muchísimas gracias presidente gracias diputado Leiva para referirse a la provincia de La Rioja en el capítulo de diputados de homenajes tiene la palabra el diputado Sergio Casas muchas gracias señor presidente a las compañeras y compañeros diputados de esta honorable cámara antes de referirme al homenaje de la provincia quiero adherir a estos sentidos homenajes que hicieron tanto de el compañero Miguel Lifchim que me ha tocado ser su colega administrando la provincia de La Rioja cuando él administraba la provincia de Santa Fe un hombre cabal un hombre honesto al igual que a Mario Meoni hombres que dejan una huella soy de los que no creen en la muerte soy de los que creen la desaparición física estos hombres varones y mujeres que dejan su huella no mueren jamás por su honradez por su sencillez por su hombría de bien por el accionar que queda marcado en el corazón y en el alma de todos así que también mi adhesión el día de mañana 20 de mayo lo hago en nombre de la provincia de la representación de los compañeros diputados y diputadas tanto de nuestro bloque como de los otros partidos políticos que representan esta cámara la provincia de la rioja cumple el día de mañana 430 años de su fundación la provincia de la rioja pertenece al grupo de provincias del norte argentino de las provincias fundantes de nuestra patria nuestras provincias y fundamentalmente la rioja ha entregado hombres varones y mujeres que contribuyeron con un gran sentido patriótico para defender y para proclamar la rioja es considerada tierra federal cuna de caudillos varones mujeres que entregaron su vida solo basta recordar a Facundo Quiroga a Ángel Vicente Peñalosa el Chacho a su mujer a Victoria Romero se incorporó también un hombre nacido en Catamarca y que después se afincó en la rioja como Felipe Varela padre del latinoamericanismo a Rosario Vera Peñalosa a Pedro Ignacio de Castro Barro presbítero que integrara también y que tuviera un rol preponderante en la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816 los riojanos hemos tenido que enfrentar luchas a lo largo de la historia por ejemplo la autonomía independizarse de lo que era en su momento como estaba conformada geopolíticamente lo que integrábamos el visionario del río de la plata y así fue dando aún así la rioja hoy es una tierra bella es una tierra que cautiva con sus paisajes solo basta recorrer el talampaya recorrer su cordillera valorar a los hombres y mujeres que con su trabajo con sus manos laboriosas cultivan para poder sobrevivir y así dieron hijos después de recibir un crisol de razas porque la rioja se caracteriza justamente por eso por ser una tierra que abraza a quienes nos visitan y quienes apuestan a vivir en esta amada tierra aún así esta rioja cultivó y hoy es tierra que a través de la agricultura a través de su producción tiene un porvenir pero a los riojanos nos cuesta todo a lo largo de estos 430 años quiero comentarles y seguramente todos lo saben la provincia de la rioja es una de las pocas provincias yo no diría la única que tiene que extraer agua del subsuelo no sólo para que los habitantes tomen sino también para que pueda producir nuestra gente y esto que puede parecer como un reclamo no lo es sino simplemente poner lo que este país esta Argentina tiene disimilitud de posibilidades por eso la rioja hace hincapié y quien les habla y quienes acompañan hacemos hincapié en el federalismo como una filosofía de vida como algo que tiene que quienes componemos una república tiene que haber una más justa y equitativa distribución de los ingresos para que armonicemos las posibilidades de todos los que integramos una nación por eso muchos años quien les habla y quienes me antecedieron y seguramente los que sucedan van a seguir reclamando por el punto de coparticipación que le corresponde a los riojanos y quiero hacerlo en este sentido quiero decirles que el día de mañana en este 430 aniversario a las riojanas y los riojanos vamos a estar ahí presentes bueno no en nuestro caso porque tenemos que estar acá pero nuestro corazón y nuestro sentir va a estar junto a todo este querido pueblo es por eso que yo quiero decirles a todas y a todos que la provincia de La Rioja la ciudad de todos los santos de La Rioja como fue fundada por don Juan Ramírez de Velasco en el año 1591 hoy en este contexto de crisis en este contexto de pandemia y sumando a lo que he dicho al comienzo de estos hombres que viven en nuestro corazón y de todos nuestros antepasados de los pueblos originarios de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos que lucharon con honra hoy tenemos que tener la posibilidad de redescubrirnos todas y todos estar más juntos estar más unidos para hacer de nuestros pueblos que sean dignos para poder seguir viviendo en este contexto de unidad por eso yo quiero pedirle a todos las compañeras y compañeros que nos acompañen en este proyecto de declaración ante este 430 aniversario de la provincia de La Rioja nada más muchísimas gracias muchas gracias diputado Casas para realizar un homenaje a Marita Colombo tiene la palabra el diputado Eduardo Brizuela del Moral presidente ¿me escucha? perdón sí, sí adelante lo escuchamos diputado quiero rendir homenaje a la doctora María Teresa Colombo una ciudadana ejemplar y por sobre todo una mujer excepcional quien abrazó sus dos pasiones la medicina y la política con abnegación destreza brillantez y una gran sensibilidad en cada lugar que se desempeñó lo hizo con una profunda responsabilidad y interés sus acciones eran imposibles que pasaran inadvertidas el de su representación como senadora del departamento en la provincia de Catamarca por el Frente Cívico y Social en el año 1991 luego se destacó como convencional constituyente de la reforma constitucional de 1994 y como vicepresidenta de la Unión Cívica Radical durante dos mandatos posteriormente se desempeñó como subsecretaria de Salud en 1995 y este recinto también la tuvo como protagonista cuando fue diputada de la Nación por el Frente Cívico y Social de 1997 a 2001 y posteriormente como senadora de la Nación por dos periodos de 2001 a 2009 actualmente era diputada provincial y presidenta de la Unión Cívica Radical de la provincia de Catamarca su trayectoria política fue tan vasta como prolífica y su impronta tan significativa hace que los militantes radicales vean en su acción un ejemplo y un camino a seguir honestidad sencillez y tolerancia bueno de algunos son muchas virtudes defensora de la democracia y el respeto irrestricto de la ley señor presidente no solo la política sino todos los catamarqueños transitamos este momento de profunda tristeza por la pérdida de la doctora Marita Colombo la que se manifestó desde todos los sectores tanto sociales como partidarios con innumerables muestras de afecto y profunda congueja congoja en su despedida es imposible separar a Marita de la política ya que con profundas convicciones y valores inalterables luchó sin claudicar por la unión cívica radical la provincia y el país en defensa de las instituciones y el derecho de las mujeres pensar en ella no nos puede sin concluir solamente en una política ejemplar y legisladora sagaz de profundas convicciones sus acciones las trascienden lo trascienden todo y lo difícil situación que atraviesa el país hace necesario más que nunca de persona de su talla hasta siempre Marita muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado Grisola del Moral en el mismo sentido tiene la palabra el diputado Rubén Manzi y les pido por favor silencio adelante diputado Manzi gracias señor presidente la mañana del 3 de mayo una triste noticia recorrió Catamarca Marita Colombo había fallecido fue una víctima más de la pandemia muchos en esta casa la conocieron siendo una médica joven comenzó a militar activamente en la unión cívica radical abrazó la restauración democrática con pasión convencida convencida que lo mejor que le podía pasar a la Argentina era que Alfonsín gobernara este país para reencontrar esa república que se había perdido entre el caos de la violencia irracional y mesiánica y el plomo despiadado de la dictadura mesurada pero apasionada respetuosa pero firme visceralmente demócrata pero totalmente racional en sus acciones en el 91 fue elegida senadora provincial representando al departamento Fraima Merto Esquiu que lleva el nombre de ese beato que como marita abrazó en épocas oscuras del país la constitución nacional en 1994 fue convencional constituyente de la nación argentina representando a Catamarca fue subsecretaria de salud de la provincia estaba convencida que la red estatal debía caminar hacia la excelencia y hacia la alta tecnología pero sin olvidar la base del sistema de salud que es la atención primaria de la salud luego fue diputada nacional y luego senadora nacional tuvo mentalidad amplia y tuvo vocación frentista sabía que la UCR sola no podía instrumentar los cambios que Catamarca necesitaba volvió a Catamarca de la que en realidad nunca se había ido a su casa de piedra blanca que fue su única casa desde la infancia y fue diputada provincial tres periodos nunca se hizo al costado del trabajo político ni en los mejores momentos de su partido ni en los momentos más asiagos de la UCR nunca hizo uso de prerrogativas nunca buscó ventajas ni para ella ni para su familia nunca usó el poder para la revancha nunca tomó atajos por fuera de la ley defendió Catamarca defendió a los catamarqueños defendió las causas de las mujeres defendió su partido pero por sobre todas las cosas defendió la república la república democrática para construir una sociedad más justa y más próspera fue una mujer íntegra fue una persona humilde y amable fue una médica empática y comprometida fue una política trabajadora y formada murió siendo la presidenta del comité provincial de la unión cívica radical en un momento que sus co-religionarios y sus compañeros de coalición la necesitábamos mucho muchos tuvimos un gran afecto por ella y mantendremos el mejor de los recuerdos pero todos amigos y adversarios la respetaron y respetan su memoria su esposo compañero de toda su vida tuvo la dicha de caminar muchos años al lado de ella sus hijos siempre tendrán la satisfacción y el orgullo de haberla tenido como madre los radicales de catamarca y del país el honor de haber sido contemporáneos a una dirigente de la talla de marita la vamos a extrañar gracias señor presidente gracias diputado manzi para un homenaje a agustín tosco tiene la palabra el diputado pablo carro gracias señor presidente mañana se van a cumplir 91 años de la fecha en que nació uno de los principales dirigentes del movimiento obrero de la argentina el gringo agustín tosco en realidad su documento figura el 22 de mayo porque en esa época los anotaban más tarde él nació en una familia muy pobre vivía en una casa con piso de tierra y todas las mañanas se levantaba muy temprano para ir a ordeñar las vacas luego repartir la leche recién después desayunaba en su casa para irse a la escuela a los 17 años era presidente del centro de estudiantes y cuando sus compañeros lo eligieron para hablar en la entrega de títulos fue muy crítico sobre el sistema educativo y se negó a recibir su diploma yo pienso qué problema para el poder concentrado cuando al pueblo le nacen hijos chúcaros como el gringo tosco a los 19 entró a trabajar en la empresa provincial de energía eléctrica a los 20 era delegado a los 23 ya estaba en la comisión directiva enseguida fue preso porque en el 55 con la fusiladora todos los dirigentes sindicales de esa época fueron presos cuando se normalizó la CGT en Córdoba en el año 58 fue elegido secretario general de su sindicato y permaneció en el cargo hasta su muerte 10 años después en el 68 era el secretario general de la CGT de los argentinos que a nivel nacional dirigía el compañero Raimundo Hongaro en el 69 junto a otros dirigentes como el Pidio Torres o el negro el negro Atilio López llevaron adelante el cordobazo esa rebelión popular junto al movimiento estudiantil y al pueblo organizado él tenía la idea de que el movimiento obrero era la vanguardia organizada del pueblo él después del cordobazo obviamente fue preso en el 71 fue uno de los protagonistas del Viborazo y nuevamente estuvo preso durante la masacre de Treleu fue uno de los que decidió no fugarse porque él decía que solo el pueblo y los trabajadores tenían que sacarlo de la cárcel en el 73 apoyó la fórmula del Frejuli en Córdoba apoyando a su compañero Atilio López que iba como vicegobernador de Obregón Cano esa experiencia duró muy poco porque al año siguiente hubo un golpe policial en Córdoba que se llamó el Navarrazo y entonces Agustín Tosco tuvo que ir a la clandestinidad murió el año siguiente en el 75 con apenas 45 años por una enfermedad que se hubiera podido curar si no hubiera sido que tenía estaba condenado a muerte por la triple A y entonces no pudo asistir a ningún hospital en el entierro participaron más de 20.000 cordobeses que lo acompañaron 50 cuadras del Club Redes al cementerio de San Vicente pero no quiero yo recordar su muerte sino parte de su vida era tal vez uno de los más honestos dirigentes un tipo muy sencillo de una gran honestidad intelectual un autodidacta él decía las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen sobre las propias debilidades Agustín Tosco por supuesto era un dirigente antiburocrático hay un recordado programa de televisión en el cual debate con José Ignacio Rucci sobre las diferencias entre el sindicalismo burocrático y el sindicalismo de la liberación que él defendía él decía que un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición que los trabajadores a los que representaba y por eso en su sindicato las licencias gremiales eran rotativas porque todos tenían que ir a trabajar al mismo tiempo que estaban al frente del sindicato hay dos cositas que quisiera agregar y termino una la importancia que le dio la articulación con el movimiento estudiantil él decía no sólo lucha contra la injusticia aquel que la padece sino el que la comprende y apostó a esa articulación con el movimiento estudiantil él muchos decían que era un antiperonista en esa discusión con Rucci él dijo son los enemigos del pueblo los que dividen entre peronistas y antiperonistas la verdadera división que hay que hacer es que los que están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega yo en este tiempo complejo difícil en el que estamos viviendo quiero traer su memoria y su palabra en un tiempo que la militancia muchas veces se pone ansiosa y quiere tener respuesta allá yo quisiera leerles una breve frase de Agustín Tosco que ya tuve oportunidad de escuchar aquí porque la leyó el presidente de nuestro bloque me parece que es importante voy a leerla y con esto termino él decía nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes perseverantes y decididos a veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda pero si se trabaja con ejercicio en estas tres cualidades la tarea siempre ha de fructificar en una semana en un mes o en un año nada debe desalentarnos nada debe dividirnos nada debe desesperarnos muchas gracias presidente gracias diputado carro en el uso de la palabra para el diputado domingo amaya si puede encender el micrófono diputado muchas gracias muy amable la verdad que es una sesión emotiva escuchar hoy acá homenajear a dos grandes hombres hombres de la vida pública y política como fue Mario y Lifkin que tuve la oportunidad y la suerte de transitar con ellos cuando fui intendente 12 años a Miguel de Tucumán la verdad que vi su generosidad su desinterés porque participamos en distintos congresos reuniones y aprendí de muchas acciones que habían aplicado en su municipio y lo pude llevar con éxito pero hoy vengo a homenajear también a un gran hombre de mi provincia el ingeniero Julio Alberto Figueroa un hombre también de la vida política pública y privada de mi provincia que militó de muy joven en el peronismo y eso también le ocasionó la persecución de la dictadura la proscripción pero siguió luchando como era él ocupó distintos cargos secretario de agricultura de la provincia también llegó a ser el ministro de la producción de la provincia de Tucumán un hombre que también se destacó en la actividad privada integrante de la sociedad rural y también ocupó distintos cargos también fue asesor acá en el Senado de la Nación en la Cámara Alta pero más allá de los cargos quiero destacar su persona de bien un hombre de familia que este sábado 15 de mayo nos dejó por esta pandemia por este virus que está hoy llevándose a tantos argentinos y argentinas y lamentablemente hoy no lo tenemos no tenemos esa palabra ese consejo ese hombre que generó muchísimos amigos y quizás muchos que quizás puedan estar escuchando así lo van a reconocer un hombre afable trabajador honesto honesto que ha generado una hermosa familia y es por eso que le agradezco señor presidente que me dé esta oportunidad de poder homenajear a este hombre y también de acá mandarle ese gran abrazo a su familia a sus amigos más allá de mi afecto mi cariño personal hacia él quería destacarlo como un hombre probo dispuesto a seguir luchando por el bienestar de mi provincia y creo que esas son las cosas que hay que destacarlas y sin ningún tipo de interés sin mezquindades siempre con ese amor y la generosidad hacia los demás así que muchas gracias señor presidente y de acá quiero decirle hasta siempre Julio te vamos a extrañar gracias diputado Amaya en el uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente quiero hacer un homenaje a la causa del pueblo palestino cada 15 de mayo se conmemora la NACBA que significó la expulsión de las tierras de cientos de miles de palestinos con la creación del Estado de Israel lo que el historiador israelí Lampapé denominó una verdadera limpieza étnica y lo hacemos en un momento donde justamente este último sábado mientras veíamos en las pantallas de televisión de todo el mundo las bombas que derribaban los edificios donde funcionaban diferentes agencias internacionales de prensa al mismo tiempo se estaban desarrollando movilizaciones en todo el mundo a favor de la causa palestina cientos de miles salieron en Nueva York en Londres en Sydney en París y otras ciudades de Francia a pesar de la prohibición del derecho a manifestar y la represión del gobierno de Macron que iguala la crítica el cuestionamiento a la masacre que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino al antisemitismo una canallada en la Franja de Gaza presidente en ese pequeño territorio de nuestro planeta que es una verdadera cárcel a cielo abierto viven asinadas dos millones de personas víctimas de un brutal de un criminal bloqueo por parte del Estado de Israel que le ha quitado inclusive hasta recursos elementales como el agua y la electricidad en Cisjordania tienen que vivir los palestinos ante el asedio y los ataques permanentes de los colonos del ejército de la policía en las ciudades israelíes los árabes israelíes deben vivir en un verdadero apartheid como ya lo están planteando y lo han definido diversas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y quiero por supuesto repudiar y rechazar la masacre que están llevando adelante en este momento ¿quién puede dudar de qué lado estar cuando vemos a niños frente a los tanques de uno de los más poderosos ejércitos del mundo armado hasta los dientes por Estados Unidos porque justamente el Estado de Israel presidente es un enclave del imperialismo norteamericano en Medio Oriente utilizaron los brutales crímenes del holocausto para expulsar a los palestinos de sus tierras y nosotros presidente reivindicamos la insurrección del gueto de Varsovia contra el nazismo nuestra corriente internacional ha sido perseguida por el nazismo entonces realmente es una canallada a todos aquellos que intentan igualar el cuestionamiento a la masacre que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino al antisemitismo y quiero decir también que acá hay diputadas diputados que apoyan inclusive al gobierno de Netanyahu un gobierno que hace 12 años que está en el poder que está acusado de corrupción además por supuesto de todos estos crímenes y quiere beneficiarse porque como iba a perder las elecciones está fuertemente cuestionado quiere utilizar fíjense quiere utilizar la masacre del pueblo palestino para represtigiarse dentro de Israel entonces presidente queríamos plantear como lo hicimos el otro día frente a la embajada israelí en la Argentina nuestro repudio a esta masacre también a las declaraciones de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que rápidamente salieron a apoyar esta masacre las acciones a justificar lo que está haciendo el Estado de Israel tampoco estamos de acuerdo para nada con la declaración del gobierno argentino que dijo que habló del uso desmedido de la fuerza como si se tratara de dos demonios ya conocemos eso en la Argentina de los que decían que los milicos genocidas habían cometido algunos excesos los que hablaban de los dos demonios entonces presidente claramente queremos plantear nuestra solidaridad con la causa palestina llamar a todos los pueblos a la movilización a la solidaridad con esta causa como ya se viene expresando en el día de ayer hubo una importante movilización también en Chile en solidaridad con el pueblo palestino y quiero decir que nuestra salida de fondo por supuesto es un Estado único donde puedan convivir de manera pacífica y democrática árabes y judíos y para eso hay que terminar con las bases materiales de todo tipo de opresión por eso creemos en una Palestina obrera y socialista y esa es la lucha que creemos que tienen que dar mancomunadamente los pueblos en este momento muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Giordano quiero recordarles que es una sesión larga que tratemos de ser lo más respetuoso posible de los tiempos diputado Giordano nuestro homenaje entonces es para continuar en nombre de izquierda socialista al heroico pueblo palestino efectivamente víctima de los bombardeos genocidas y criminales del estado sionista y racista de Israel van 217 asesinados 63 niñas y niños y están circulando los nombres que están acá pido insertar en árabe de los 40 niños de 1, 2, 3 a 17 años crímenes contra la población civil derrumbados edificios de la prensa internacional la biblioteca de la universidad islámica todo con el apoyo de aviones sostenificados tirando con misiles de Joe Biden en Estados Unidos y la unión europea y como hipocresía como siempre el estado sionista es que la campaña falsa que es víctima de un terrorismo por eso cuando cantamos en las marchas en solidaridad con el pueblo palestino decimos estado sionista vos sos el terrorista porque entre otras cosas y ya es noticia internacional que no pueden ocultar de que todo empezó cuando el ejército sionista impidió el acceso a la esplanada de la mezquita en pleno ramadán con heridos centenares propio de un estado usurpador anexionista una política de apartheid desde su nacimiento 1948 cuando expulsó a sangre y fuego al pueblo palestino de sus tierras por eso los mapas son 1948 decía Palestina y hoy dice Israel 73 años de ocupación de las tierras palestinas masacrando a ese pueblo por eso son repudiables bajo todo punto de vista las declaraciones repugnantes de la embajadora israelí sionista provocadora Galit Ronen cuando dice cualquier persona democrática debería apoyar a Israel o sea pide el apoyo internacional a los bombardeos con una completa impunidad lo dice vallado porque hicimos un acto del frente de izquierda unidad no nos dejaron llegar para señalar a la representante del estado sionista en nuestro país pero le contestan a la embajadora a los pueblos del mundo que apoyan al pueblo palestino no Israel Londres Madrid Alemania París Roma Turquía miles y miles en apoyo al pueblo palestino los trabajadores portuarios italianos se negaron a cargar un cargamento arsenal de guerra que iba a Israel un gesto obrero internacionalista impresionante y crece el repudio al interior del estado de Israel se dio el hecho enorme en el día de ayer de una huelga general palestina en Israel y los territorios ocupados en las ciudades mixtas israelíes donde conviven palestinos con ciudadanía israelí un video de una protesta en Jafa por eso en Argentina tenemos mucho para decir y efectivamente se han expresado ya Rodríguez Larreta por ejemplo ha condenado el terror no de Israel del pueblo palestino junto por el cambio que habla de la república de la justicia independiente a favor de los bombardeos y queremos denunciar efectivamente las vergonzosas declaraciones del gobierno nacional de Alberto Fernández de la cancillería un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos leo textual lo que dijo la cancillería preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza de Israel y los ataques de misiles que vienen de Gaza o sea la teoría de los dos demonios combativa por varias generaciones en nuestro país cada 24 de marzo cuando se trata del genocidio del año 76 cómo se va a hablar de dos violencias cuando hay un estado genocida y opresor y un pueblo oprimido y eso no nos debe sorprender porque la visita internacional la primera visita internacional que ha hecho el presidente Alberto Fernández fue para abrazarse con el asesino y corrupto Netanyahu queremos decir nuestra salida no es la reaccionaria e inviable salida de los dos estados imposible hay que terminar entonces con el estado sionista e imponer un estado único en todo el territorio histórico de Palestina laico no racista y democrático por eso nuestro homenaje izquierda socialista como parte de la unidad internacional de trabajadoras y trabajadora del pueblo palestino abajo los bombardeos criminales de Israel gracias gracias diputado Jordano en el uso de la palabra para un homenaje la diputada Silvana Ginocchio gracias señor presidente me voy a sumar a los sentidos homenajes que se han realizado en esta fecha pero muy especialmente a Marita Colombo una mujer de la política catamarqueña reconocida y respetada desde todos los espacios políticos y con una importantísima trayectoria dentro de la política gracias por la oportunidad también que tengo hoy de rendir homenaje al venerable Fray Mamertus Kew una figura emblemática para nuestra provincia próximamente beato hoy no hoy sino la semana pasada se cumplieron 195 años de su nacimiento un hombre un religioso que fue ejemplar y con un profundo patriotismo siendo muy joven sacerdote fue invitado a participar de la jura de la constitución un momento capital en la historia de nuestro país por cuanto las provincias estaban jurando la constitución nacional este joven sacerdote que además era docente que era periodista que también fue legislador pronunció un sermón memorable que le valió la fama para traspasar fronteras de la provincia y ser conocido en el país pronunció numerosos sermones pero este sermón de la jura de la constitución en el año 1853 invitaba al pueblo a ponerse de pie para entrar dignamente en el gran cuadro de las naciones y en este sermón donde demuestra su solvencia sus conocimientos en filosofía en teología hay una frase que lo hizo famoso y es aquella que pide la sumisión obedecer señores sin sumisión no hay ley sin ley no hay patria no hay verdadera libertad este este religioso ejemplar con virtudes que mantienen aún vigencia en cuanto a su capacidad de diálogo y obediencia a la constitución fue digamos recordado por muchos pensadores y escritores y me voy a referir especialmente a lo que se refería a él un religioso también historiador Ramón Rosa Olmos que decía como un catedrático esclarecida orador cuya palabra encendida de fe y de civismo descendió como un reguero de luz sobre la patria atribulada también el presidente Nicolás Avellaneda de familia catamarqueña a su muerte sucedida el 10 de enero de 1883 lo despedía el padre Esquiu acaba de morir a los 51 años ejerciendo heroicamente el apastolado un santo obispo ha muerto visitando los lugares más apartados de su diócesis bajo un sol de fuego y entre nubes de polvo fray mamerto Esquiu próximamente el 4 de septiembre será beatificado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y en este aniversario que no es cualquiera de los que ya nosotros muchas veces hemos rendido homenaje merece ser en este recinto contada su grandeza y ejemplaridad muchísimas gracias Gracias diputada Ginocchio en el uso de la palabra la diputada Beatriz Ávila para un homenaje Buenas tardes presidente buenas tardes a todos en primer lugar desde el PJS quiero adherirme a todos los homenajes y un reconocimiento a las personalidades que se hicieron acá como el ministro de transporte el ex gobernador de Santa Fe la ex diputada nacional Marita Colombo y el tucumano Julio Figueroa para ellos mi reconocimiento que tenían algo en común que era la pasión por la política entendida como buscar el bienestar de la sociedad y en segundo lugar quiero aclarar que para nosotros los argentinos el mes de mayo es un mes cargado de símbolos y mensajes que nos convocan a los argentinos a no resignar nuestra lucha por la soberanía nacional seguramente el hecho más importante ocurrido en mayo es lo que pasó el 25 de mayo de 1810 en el puerto de Buenos Aires cuando estalló el primer grito de rebelión de la América contra el yugo nacional allí se estableció por primera vez comenzamos un proceso un regado con la sangre de criollos mulatos y gauchos que terminó en desenlace de la creación de nuestro querido país unos días previos a esto los argentinos los patriotas French y Beruti repartían entre los vecinos que se estaban convocando en la plaza de mayo escarapelas pidiendo un gobierno patrio esta escarapela que llevamos en nuestro pecho con gran orgullo y fue eso que dos años después el 13 de febrero de 1812 el general Manuel Belgrano había solicitado al triunvirato que se autorizara a las tropas de las provincias unidas el uso de la escarapela con los colores de nuestra bandera que poco después se hizo a orillas del Paraná y fue así que se conmemora el 18 de mayo el día de la escarapela nacional y mayo también nos regala otra efemérides para la patria cuando en 1813 la Asamblea Constituyente encargó a Vicente López y Planes y Varelas Varela que compusieran la marcha patriótica y fue así que el 11 de mayo de ese año con el nombre del himno nacional argentino se festeja desde esta fecha nuestra marcha patriótica finalmente este mes nos recuerda un hecho más contemporáneo pero que contribuye a consolidar la silueta de nuestra patria como fue aquel 2 de mayo cuando los argentinos visualizamos en el horizonte la silueta del crucero Ara General Belgrano hundido hundido tras un ataque con torpedos por parte de un submarino británico cuando navegaba fuera de la zona de exclusión que los mismos ingleses habían fijado allí perdieron la vida 368 tripulantes jóvenes argentinos que dieron la vida por la patria son nuestros seres contemporáneos por eso señor presidente en este mayo del 2021 en que la patria sufre y sufre tremendamente los argentinos junto a la humanidad toda por una agresión de un enemigo oculto invisible que siembra la muerte y la enfermedad como es el COVID-19 ojalá que los argentinos encontremos concordia paz que nos guíe a superar todos unidos esta tremenda angustia que estamos atravesando muchas gracias 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 diputada para si diputado el suelo es lastra espero un momentito gracias diputado Negri en el uso de la palabra si señor presidente son dos minutos pero que significan mucho para nosotros no un homenaje sino que hoy es la primera sesión en que va a estar ausente definitivamente porque ha fallecido un amigo del alma un amigo acá de la casa yo diría que su vida era la política nuestro partido pero fundamentalmente no concebía su vida sino era caminando acá en la casa yo creo que casi nadie sabe el nombre pero todos lo conocían por Cacho Cacho Novillo amigo de todos los empleados de todos los bloques conocía de memoria esta casa hasta el último rincón afable para nosotros era prosecretario parlamentario del bloque del radicalismo y después pasó a ser uno más de todo nuestro interbloque y le diría que como les pasará los bloques de ustedes a veces en esos momentos de confusión cómo se votan y todos mirábamos ahí no va a estar más ahí estaba Cacho que dice sí no lo que pasa con inmensa cantidad de gente que hace a la vida diaria de esta casa de los bloques de la política con la que confiamos nuestra vida nuestra relación y lo tenemos en los momentos más difíciles ha sido empleado más de 20 años 25 años de un fuerte compromiso con nuestro partido en su 3 de febrero enamorado de la política respetuoso buena persona honesto transparente siempre con una sonrisa buscaba resolver un problema cuando uno le decía faltara que se sentara en una banca nuestra o que nos hiciera una ley Cacho ahí está quédese tranquilo que yo lo resuelvo ahora su vida pasó acá y hace dos semanas dentro de los tantos que han fallecido en este país para nosotros se fue Cacho en la Argentina no saben quién es nosotros sabemos lo que es lo que significa y una gran ausencia en nuestra compañerismo nuestra amistad y nuestra rueda de auxilio no sólo los afectos sino los momentos de dificultades a lo mejor esto importe a pocos para nosotros importa mucho y sé que a su familia no deja de ser un abrazo al alma muchas gracias gracias diputado anegri diputado suárez lastra gracias señor presidente es para una breve manifestación fui sorprendido por un homenaje que no estaba anunciado entre los acuerdos de labor parlamentaria para ser tratado los homenajes no se discuten pero atento el tenor del contenido de los homenajes que se hicieron con relación a los conflictos en Medio Oriente y Palestina no quiero dejar de dejar dichas un par de palabras me parece que y sin ánimo de discutir los contenidos del mensaje porque no es el motivo de esta sesión me parece que el parlamento argentino no puede parecer hasta sería una falta de respeto para quienes generaron estas opiniones que les contestáramos con oídos sordos el parlamento argentino no me parece que deba consentir una sin por lo menos que haya alguna manifestación en el sentido de que se rescate en el día de hoy y luego de lo que se ha dicho lo que es la tradicional política argentina en la cual en general tenemos coincidencias la mayoría de los partidos políticos populares que es el entender que el conflicto existente se resuelve con el reconocimiento de dos estados que es lo que sostiene la república argentina que tiene excelentes relaciones diplomáticas con el estado de israel y con la autoridad palestina y ha procurado siempre contribuir a que se hagan los mayores esfuerzos en los ámbitos internacionales para que se vaya resolviendo pacíficamente ese conflicto tan complejo y tan difícil así que me parece que no podía dejar de pasar una sesión como la de hoy donde se dijeron estas cosas sin en el congreso argentino reivindicar la posición histórica de la república argentina de defender los derechos del pueblo de israel y de los estados álabes y los palestinos a convivir en dos estados pacíficamente en el lugar histórico de sus orígenes de su desarrollo y de su asentamiento nada más señor presidente gracias diputado suárez lastra en consideración en consideración en general los dictámenes de la comisión de asuntos constitucionales recaído en los proyectos de ley sobre modificación de las fechas por única vez de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias paso y de elecciones generales nacionales orden del día 382 y sobre suspensión de las causas de caducidad de la personalidad a los partidos políticos para su funcionamiento operativo en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud hasta el 31 de diciembre del 2021 orden del día 380 quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que el tratamiento se realizará de manera conjunta y la votación de manera separada y nominal en el uso de la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo gracias presidente vamos a dar comienzo al tratamiento de estos dos temas que con buen tino labor parlamentaria ha decidido unificar atento a que creo que son dos proyectos que vienen de la mano hermanados y referidos a cuestiones con mucha vinculación son dos proyectos que son producto del diálogo del consenso motivo por el cual vamos a compartir el tiempo con el vicepresidente de la comisión el diputado Gustavo Mena con quien hemos podido trabajar las reuniones de comisión sendas reuniones de comisión en las que pudimos tener dictamen por unanimidad de ambos proyectos dos proyectos que vienen uno con media sanción del senado de la suspensión de las causales de caucidad de los partidos políticos en el contexto de la pandemia y el otro el de la postergación por un mes cinco semanas de las elecciones primarias que iban a celebrarse el día 8 de agosto y de las elecciones generales que se iban a realizar en el mes de octubre que es fruto precisamente de lo que se ha puesto de resalto en la mayoría de la serie de homenajes que se ha venido realizando en esta sesión fruto del respeto fruto del diálogo fruto de la obtención de consensos políticos porque para tratar estos dos temas creo que todos y todas entendimos que no sólo la muerte nos debe juntar como sucedió recién en los homenajes que se realizaron es muy fácil juntarse ante la pérdida es muy fácil pensar de manera coincidente cuando estamos ante la irreparabilidad de estas situaciones está bueno resaltar que nos podemos juntar para trabajar para solucionar coyunturas que evidentemente y lo digo luego de una reunión plenaria de comisiones de ayer donde se discutió muy fuertemente pero está claro que aún cuando no tengamos un consenso pleno nos podemos juntar podemos debatir podemos conversar y podemos llegar a acuerdos como los que tenemos aquí a los que hemos arribado luego del diálogo en la cámara de senadores luego del diálogo del poder ejecutivo nacional encabezado en este caso por el ministro del interior y el señor presidente de esta cámara y los presidentes de los bloques parlamentarios se trata de en el marco de este contexto de pandemia insisto en primer lugar suspender las causales de caducidad de los partidos políticos que están en la ley de partidos políticos contempladas en el artículo 50 de la ley 23.298 el inciso A que se refiere a la no realización de elecciones periódicas cada cuatro años elecciones internas de elección de autoridades partidarias y el inciso E del artículo 50 que se refiere a no alcanzar la fuerza política de que se trate el número de afiliados mínimo requerido esto es el 4 por mil del distrito del que se trate además y también por esta única vez y hasta el 31 de diciembre solicitamos suspender y recomendamos la aprobación la aplicación de la sanción del artículo 12 de la ley de financiamiento de partidos políticos la 26.215 una sanción impuesta a las fuerzas políticas que no realicen anualmente capacitaciones en el marco de la pandemia entendemos que muchas de las fuerzas políticas sobre todo las minoritarias no han contado con las herramientas para llevar adelante esas capacitaciones de manera virtual motivo por el cual deberán quedar suspendidas hasta el 31 de diciembre de 2021 insisto esta ley es en el marco de la emergencia económica financiera fiscal administrativa previsional tarifaria energética sanitaria y social que se decretara por la ley 27 541 y por los decretos 262 97 barra 2020 la otra la que también hemos tenido un consenso pero con un debate un tanto más variopinto en cuanto a las opiniones se refiere a la postergación de las elecciones generales y de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias a celebrarse este año como todos sabemos creo que la virtud de esta obtención del consenso radica en que al fin pudimos analizar estudiar y proponer la aprobación de un proyecto sin encuestas en la mano priorizando cuestiones que no tienen que ver con lo netamente electoral esto lo hemos conversado con el señor vicepresidente de la comisión y verdaderamente creo que es un hecho que tenemos que celebrar en este contexto proponemos modificar el artículo 20 de la ley de las internas abiertas la ley 26 571 que fija la realización de las primarias para el segundo domingo de agosto por esta única vez vale decirlo esto siempre fue así pero no está de más aclararlo ante algunos dimes y diretes que por ahí se instalaron en el seno de la discusión previa a la elaboración del proyecto que es solo por esta vez y en este contexto de pandemia y que solo esta vez propondremos la modificación el traslado al segundo domingo del mes de septiembre esto es el 12 de septiembre en un cronograma que debemos manifestarlo ya está en curso en virtud de la ley vigente por convocatoria del señor presidente de la nación la otra modificación se refiere al artículo 53 de la ley 19 945 que nos manda a realizar la elección general el cuarto domingo de octubre y también vuelga a decir y valga la redundancia volvemos por una única vez a proponer se postergue para el segundo domingo del mes de noviembre esto es el día 14 ganamos un mes cinco semanas en este contexto entendemos que los meses de invierno se recrudece las enfermedades respiratorias los virus respiratorios inmiscuirnos en una campaña electoral en pleno invierno sería netamente perjudicial para la sociedad entonces ha primado la cordura y hemos alcanzado este consenso se adecúan además claro están las fechas del cronograma electoral este cronograma que ya está vigente y se acota el término para la proclamación de candidatos de 50 a 45 días y además se pospone el inicio de la campaña para la elección general 5 días son modificaciones que se deben realizar para tener el cronograma acotado a esta nueva reglamentación recordemos esto por esta única vez y es un acuerdo al que hemos podido llegar un acuerdo que ya en el final de mi tiempo y a punto de tirarle un centro al vicepresidente un acuerdo que creo que debiéramos replicar en varios temas que se vienen presidente en varios temas en los que por ahí vamos a discutir pero que desde la chicana desde la irrespetuosidad desde la discusión vana no podremos solucionar a nosotros nos toca gobernar hoy y también necesitamos de todos y de todos los sectores en esto que se nos convocó allí por el mes de octubre del año pasado en palabras de la señora vicepresidenta de la nación humildemente y cerrando esta locución yo convoco a la oposición y a todos los sectores políticos económicos mediáticos y sociales a hacer un gran acuerdo que pueda ayudarnos a poner a Argentina de pie gracias presidente gracias diputado a los efectos de fundamental dictamen continúa en el uso de la palabra o tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Mena muchas gracias presidente agradezco al presidente de la comisión de asuntos constitucionales el diputado Hernán Pérez Araujo que nos permita compartir este informe quiero destacar también su calidad humana para conducir la comisión que realmente ha permitido trabajar de modo fructífero incluso en instancias un poco más álgidas que estas en donde son producto de un acuerdo como fue el tratamiento de la reunión conjunta de justicia y asuntos constitucionales de ayer efectivamente estos proyectos de ley que estamos tratando ahora son fruto o producto de un acuerdo político de una convocatoria que hizo el gobierno a pensar herramientas de emergencia para sortear una situación de emergencia que nadie puede discutir que existe la pandemia ha producido esa situación entonces el sentido de estas dos leyes es arbitrar por ley como corresponde soluciones de emergencia en un caso eximiendo las sanciones de la ley de partidos políticos de la ley de financiamiento ante supuestos como lo que explicó muy bien recién el diputado Pérez Araujo la imposibilidad eventual de realizar elecciones internas y en ese caso prorrogar los mandatos la imposibilidad de hacer campañas de afiliación y quedar por debajo del mínimo y en ese caso exponerse a la caducidad de la personería o la imposibilidad de llevar a cabo los cursos a los que debe destinarse parte de los fondos que la ley de financiamiento de partidos políticos los destina entonces esta es la solución de emergencia eximir las sanciones hasta el 31 de diciembre de este año él lo ha resumido muy bien el otro proyecto de ley tiene que ver con de modo excepcional y solo para esta instancia electoral la de este año correr un mes las paso y 15 días las generales esto vino precedido también hay que decirlo de dimes y diretes de una intentona de suspender las paso de hecho había un proyecto de ley hay un proyecto de ley con estado parlamentario en ese sentido nos parecía incorrecto limitar una instancia de participación en donde el cuerpo electoral el pueblo no solo participa en la elección de candidatos sino también en el proceso de selección que de ese modo queda abierto a toda la ciudadanía y no solo al interior de los partidos políticos en el medio también estuvo la intentona no concretada no materializada en un proyecto de ley pero intento al fin de suprimir las paso por la vía de subsumirlas en una sola instancia electoral lo cual nos conducía de modo inexorable e indudable a una ley de lemas encubierta a la que por supuesto también rechazábamos porque sabemos las consecuencias nefastas que ha tenido en las provincias en las que se aplica para desvirtuar el sentido de la voluntad popular y que en no pocos casos ha provocado que la persona el candidato la candidata más votada o votada termina frustrado y termina siendo ungido gobernador o gobernadora quien no fue el candidato más votado entonces creo que ante esta propuesta que hizo el Ministerio del Interior y atento también que se tuvieron en cuenta las recomendaciones y los planteos que hizo la oposición concretamente esta denominada cláusula cerrojo a la que se hacía referencia recién que tiene que ver con asumir un compromiso político pero plasmado en la ley y me adelanto a responder a alguna observación que seguramente se hará respecto de que alguno dirá que una ley no puede impedir que una ley futura la modifique o haga algún cambio en la misma esto es cierto pero también es cierto que es un acuerdo político que como lo dice el proyecto atiende los derechos subjetivos de los partidos políticos que como los califica la constitución en el artículo 38 son instituciones esenciales de la democracia y en ese marco es que esta cláusula establece que en lo sucesivo de acá adelante este congreso no los congresos por venir sino esta legislatura integrada por estos mismos diputados diputadas senadores senadoras no van a poder volver a alterar el calendario electoral que está en curso esta es la síntesis de lo que tenemos a consideración lo que yo si me permite presidente quiero decir dos o tres cosas en primer lugar esto demuestra esto es como decíamos una norma de emergencia para atender una emergencia las dos en realidad y esto demuestra que las emergencias lo decíamos en el tratamiento en comisión se pueden atacar y conjurar con ley se pueden y se deben tratar por ley porque así lo dice la constitución porque así lo dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte y que además tienen jerarquía constitucional desde el año 1994 es decir una situación de emergencia justifica y amerita eventualmente una restricción más intensa de algunos derechos que en épocas de normalidad pero las condiciones son tiempo acotado y que esas restricciones provengan de una ley y digo esto porque lo mismo vale esta misma consideración para el caso de la postragación de las PASO y de las generales y digo esto porque demuestra que se puede seguir el trámite legislativo que no hay motivos para la excepcionalidad que como lo ha dicho la corte en fallo reciente y se dice siempre en doctrina constitucional ninguna emergencia está por arriba de la constitución y acá tenemos que desde que se desató la pandemia e incluso antes desde la asunción de este gobierno se ha tomado como costumbre gobernar por decreto se han dictado al día de hoy 97 decretos de necesidad y urgencia desde el 10 de diciembre del 2019 además se han dictado prácticamente 41 o 42 decretos delegados como consecuencia de aquella ley que acá se citaba la ley la que nosotros llamamos la ley de las nueve emergencias la 27.541 que implicó una enorme delegación y concentración de poder de este congreso transferido al poder ejecutivo habilitando esa gobernanza por decreto el presupuesto de la tolerancia que tiene la constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo es que la urgencia impida observar el trámite normal para la sanción de las leyes y lo que nosotros debemos decir y comprender es que no existe esa imposibilidad el congreso está funcionando está con plena aptitud para cumplir su misión entonces tenemos que decir basta a la pretensión de gobernar por decreto y está tan mal gobernar por decreto cuando ese decreto es de naturaleza de necesidad y urgencia como cuando se lo como se lo pretende con este proyecto de ley que está actualmente en trámite en el senado se pretende la delegación de este congreso hacia el poder ejecutivo porque en definitiva por cualquiera de los dos canales terminamos en lo mismo terminamos en el gobierno en la legislación por decreto y lo digo esto en el tratamiento de estos dos proyectos de ley porque esta es la demostración la prueba empírica de que así como pudimos atacar y conjurar estas emergencias con dos leyes como las que estamos por aprobar también lo podemos hacer en todas las demás materias yo sé y me adelanto a que me van a contestar bueno pero esto es materia electoral una y la otra es materia de partidos políticos y esas son las materias prohibidas son dos de las cuatro materias prohibidas de decreto de necesidad y urgencia lo sabemos lo que no quita es que muestran y demuestran que el congreso puede abocarse al tratamiento de una cuestión y hacerlo rápidamente cuando hay buena fe cuando hay respeto cuando hay vocación de consenso entonces que nos sirva de ejemplo de que los acuerdos son posibles de que es posible abordar estas cuestiones estos desafíos que nos plantea la pandemia sin resignar a la supremacía constitucional sin resignar el rol que le compete a este congreso debemos recuperar esa normalidad debemos recuperar un funcionamiento más fluido y continuo de la comisión bicameral que tiene por función fiscalizar los decretos de necesidad de urgencia los decretos delegados y debemos lograr que el jefe de gabinete cumpla con su obligación constitucional de venir todos los meses a rendir informes a este congreso de la nación alternativamente a cada una de las cámaras cuestión que ha cumplido en solo una oportunidad respecto de esta cámara y en una sola oportunidad respecto del senado esto es lo que quería manifestar presidente le agradezco el uso de la palabra muchas gracias gracias diputado Mena ingresando en los tiempos de bloques tiene la palabra la diputada Paula Andrea Penaca muchas gracias presidente bueno la verdad es que estamos aquí reunidos hoy para iniciar este debate y para terminar definiendo posponer por un mes las elecciones nacionales un mes que por supuesto significa tiempo para vacunar a millones de argentinos y de argentinas un mes que significa seguir fortaleciendo una decisión que ha sido firme desde el primer momento desde nuestro gobierno desde que inició la pandemia que es cuidar la salud y la vida además significa alejar las elecciones las PASO y las generales del invierno sabemos que el invierno esperemos que no pero podría traernos nuevamente un pico de la enfermedad del COVID-19 porque por supuesto las bajas temperaturas no juegan a favor de cumplir con las medidas de cuidado la ventilación cruzada las actividades al aire libre y todas esas medidas de cuidado en las que no siempre parecemos estar de acuerdo pero que en definitiva son las que salvan la vida de nuestra población fueron varios meses de debate en una convicción profunda de nuestro gobierno y de nuestro proyecto político de generar un consenso al que finalmente arribamos y estamos hoy pudiendo sancionar esta norma para mejorar las condiciones de vida de nuestra población en este contexto tan difícil pero a mí me gustaría hacer algunas aclaraciones porque durante estos meses de debate se intentó instalar en la agenda pública algunas falacias y la verdad que también tenemos que combatir la infodemia entonces es importante que aprovechemos estas instancias para poder aclararlas primero el planteo de que estábamos queriendo modificar las reglas del juego mientras jugábamos o modificando las reglas electorales en un año electoral luego la idea de que con esto queríamos suspender las elecciones la idea de que estábamos transformándolo en un proceso de ley de lemas o de que esto tenía que ver con la especulación electoral y finalmente una demanda desmedida a mi criterio por la utilización de la boleta única la verdad es que hemos llegado a este consenso por ideas y aportes que trajeron todos los espacios políticos pero yo quisiera poner de relevancia que también logramos posponer y conservar las diferentes formas electorales muy valiosas para nosotros por ejemplo la PASO a partir de una firme determinación del bloque oficialista y la verdad que si miramos un poco en la historia nuestro proyecto político ha hecho pocas modificaciones de las normas electorales por ejemplo la del 2009 quizás como la referencia única y en aquel momento lo que se logró efectivamente mejoró las posibilidades de llevar adelante estos procesos la incorporación de las PASO que para nosotros son valiosos y sin duda hemos visto en estos últimos meses de debate que para la oposición también lo son y muchísimo por cómo han defendido esta herramienta la democratización en el acceso a los medios audiovisuales para que todas las opciones electorales puedan ser escuchadas por supuesto también las fechas fijas establecidas en el marco regulatorio sabemos que la ley que hoy rige dice específicamente cuándo tienen que hacer las elecciones y por eso de hecho estamos teniendo que tener este debate como corresponde en el Congreso sancionando una ley que tiene las mayorías que tiene que tener para poder modificarla además este sistema electoral permitió que se cambiara dos veces las autoridades nacionales y muchas otras veces las provinciales y municipales sin nunca tener una denuncia seria de fraude ni ninguna otra manipulación en función del cambio del resultado yo aclaro esto porque la verdad que mirando un poco y quiero decirlo porque me parece justo cómo se han manejado estas mismas definiciones de la normativa electoral en los distritos o en algunos de los distritos gobernados por la oposición hay una clara diferencia yo saben ustedes que estoy aquí sentada en representación de la ciudad de Buenos Aires y la verdad es que la ciudad de Buenos Aires en 13 años que gobernó juntos por el cambio en sus diferentes formatos hubo 12 modificaciones de la normativa electoral naturalmente es una ciudad que tiene también menos tiempo de existencia y tenía que crear sus normas pero lo cierto es que esto ha sucedido incluso recuerdo una elección que 50 días antes de la elección la elección del año 2015 donde competían con el actual jefe de gobierno con la ex senadora Michetti se cambió 50 días antes de la elección el sistema que justamente el sistema era el sistema de boleta única que existe y estaba vigente estuvo vigente del 2013 al 2018 en la ciudad de Buenos Aires y sin embargo no se usó nunca cero veces se usó la boleta única electrónica que no era lo mismo que estaba estipulada en la norma los integrantes de la coalición cívica lo saben bien porque fue un debate importante en ese momento en la sanción de esa ley se incorporó incluso un artículo que planteaba que no fuera electrónica la boleta entonces digo sin ánimo de ahondar en las diferencias y más bien celebrando que hemos logrado este consenso sí decir que me parece importante que no sea exclusivamente el debate sobre la normativa electoral sino también cómo construimos los consensos qué utilización hacemos de los medios de comunicación en el marco de estos debates si informamos o desinformamos o si efectivamente aprovechamos los debates para cada uno llevar agua para su molino y quisiera cerrar diciendo entonces que creo que así como llegamos a este consenso me parecería muy importante que podamos avanzar también en los consensos que hacen a la normativa sanitaria y a la posibilidad que de conjunto en función de qué le demanda hoy la sociedad a la política podamos acordar las mejores formas de cuidar a todos y a todas muchas gracias presidente gracias diputada Penaca en uso de la palabra mi comprovinciana Marisa Uceda gracias señor presidente bueno como manifestaba la diputada Penaca y sin temor a utilizar una frase hecha debo decirle que no puedo más que celebrar que estemos tratando este proyecto porque es un proyecto que desde el consenso de las fuerzas políticas viene a otorgarles certezas a los de las argentinas en un momento que las necesitan certezas de que nos hemos puesto de acuerdo en dos temas fundamentales sostener nuestro sistema democrático y cuidar la salud de los y las argentinas como manifestaba mi compañera a lo largo de la conformación de este consenso se dijeron y se escucharon muchas cosas es cierto que por momentos hubo como un exceso en la necesidad o en la demanda de la boleta única y yo recordaba un hecho que pasó en mi provincia y que lo tiene usted protagonista presidente 2016 usted reclamaba la boleta única ¿se acuerda? 2017 y en el entonces gobernador presidente de la unión cívica radical Alfredo Cornejo le dijo muy suelto de cuerpo es para la tribuna Omar no hay que subirse a modas la provincia de Mendoza no tiene boleta única no pide boleta única digo hay que canalizar las demandas o las intenciones con cierta medida pero quiero volver al consenso porque esto es fundamental creo que estamos demostrando un gesto que nos está pidiendo nuestro pueblo nos estamos poniendo de acuerdo de que las PASO son una instancia de democratización tal como las pensó el presidente Néstor Kirchner en el 2009 y que nunca hay que intentar suspenderlas ni en el 2020 en medio de una pandemia ni en junio del 2019 por temor a perderlas entonces este consenso que nos permite reconocer el sistema democrático pero además que nos estamos nosotros mismos reconociendo como defensores del artículo 38 de la constitución que pone a los partidos políticos como actores fundamentales en el sistema democrático y que por eso estamos prorrogando el plazo para el cumplimiento a mi me pone muy feliz porque entonces se aleja esos fantasmas o esos discursos que se han venido escuchando acerca de la necesidad de degradar las instituciones argentinas de que el sistema democrático no está funcionando de que tal vez hay otros sistemas digo estamos demostrando que desde esta cámara vamos a dar una fuerte defensa al sistema democrático a los partidos políticos y en consenso de que lo que principalmente tenemos que cuidar en este momento es la salud de nuestro pueblo entonces tenemos que celebrarlo claro que tenemos que celebrarlo pero no tenemos que olvidarnos de que cuando uno reclama al otro tiene que tener conciencia y memoria porque es verdad los decretos nunca pueden sobrepasar la constitución por eso es donde a mi más curiosidad me genera de cuál era la urgencia de un DNU que pretendía nombrar jueces por decreto de la corte volviendo al consenso que creo que es lo importante me parece que estamos dando un gesto que tenemos que replicar no nos vamos a poner de acuerdo siempre no vamos a tener ni las mismas motivaciones ni los mismos intereses ni siquiera tal vez el mismo modelo de país pero no podemos perder en miras que la democracia y la salud de nuestro pueblo tiene que estar por encima de cualquier mezquindad personal y este es un muy buen ejemplo y creo que nos tenemos que felicitar yo celebro le agradezco y pido que repitamos esta sana costumbre de acordar cuando los intereses que nos mueven son tan importantes como la democracia la salud y la vida del pueblo argentino que en este momento está pasando una situación muy dolorosa porque si algo además nos tenemos que comprometer es a no naturalizar las cifras que vemos todos los días en la tele no son cifras estadísticas se están muriendo madres padres hermanos hermanas amigos compañeros y todos tenemos alguna pérdida que llorar entonces no las naturalicemos y acordemos que la salud de nuestro pueblo hoy tiene que ser nuestra prioridad le regalo dos minutos señor presidente muchas gracias gracias diputada Uceda en uso de la palabra el diputado Marcelo Casareto muchas gracias presidente venimos a tratar el sistema electoral de la república argentina claramente la responsabilidad del presidente de la nación y de los gobernadores es de tratar de atender las circunstancias de la pandemia las circunstancias de la salud de los argentinos pero al mismo tiempo también tenemos que pensar de que en este año hay elecciones así que a partir de diciembre del año pasado el presidente y los gobernadores empezaron a analizar cómo organizar este año electoral repasando este año se renuevan 127 diputados nacionales de todas las provincias argentinas y se renuevan 8 provincias sus 3 senadores un total de 24 senadores nacionales o sea que claramente debe haber elecciones este año lo que se empieza a discutir era de qué manera se organizaba el calendario electoral y allí surgieron algunas ideas algunos plantearon la eliminación de las PASO porque no creen en ellas otros plantearon la suspensión de las PASO por única vez y otros planteamos que las PASO deben realizarse porque creemos que es un buen sistema en la República Argentina por lo tanto atendiendo las circunstancias excepcionales de la pandemia si por cuestiones sanitarias es mejor alejar las elecciones lo más posible de la época de más frío donde hay más enfermedades respiratorias finalmente bueno mantengamos el sistema de PASO en la Argentina y si es necesario posterguemos la fecha de las elecciones de acuerdo a lo que está establecido en la normativa de la República Argentina por eso esta ley viene a modificar por un lado lo que se llamó la ley de PASO que en realidad en la 26.571 de democratización política la transparencia y la equidad electoral esa ley establecía que las PASO debían hacerse el segundo domingo de agosto o sea el 8 de agosto y lo que se acuerda por esta ley sería pasarla por única vez al segundo domingo de septiembre al 12 de septiembre significaría 5 semanas más para alejarnos de la época de mayor riesgo desde el punto de vista de la salud y para permitir la profundización del calendario de vacunación en el marco de la pandemia y por otro lado se cambiaría el código nacional electoral que establece que las elecciones generales se tienen que realizar el cuarto domingo de octubre el 24 de octubre y se pasaría tres semanas esta elección al segundo domingo de noviembre el 14 de noviembre además se achicaría el periodo para registro de candidatos y oficialización de listas y se achicaría el periodo de la campaña electoral en unos días finalmente esto que yo lo presenté como un proyecto en esta cámara junto a otros proyectos de legisladores de otros bloques fue un acuerdo entre el gobierno nacional en la figura del ministro del interior de la nación con los principales líderes parlamentarios lo cual me parece muy bien que así sea ¿por qué yo digo que hay que mantener este sistema electoral que se llama PASO porque son primarias abiertas simultáneas y obligatorias esto que se sancionó en 2009 ya se viene aplicando 2011 13 15 17 y 19 5 elecciones 3 de las cuales fueron elecciones presidenciales y 2 elecciones intermedias y a veces escucho hablar acerca de medios nacionales que dicen que serían como una encuesta y demás porque a veces creen que lo que pasa acá en Buenos Aires es lo único que pasa en la Argentina y tal vez no registran que en ese mismo turno electoral que dice hubo acuerdo y no hubo internas hubo internas en 5 6 o 10 o 15 provincias argentinas en las distintas fuerzas políticas ¿por qué es importante sostener las PASO? y no digo porque a mí me tocó participar de un proceso electoral antes de que las PASO existieran y teníamos que ir a la democracia partidaria con el control partidario todos esos riesgos que había en relación a las elecciones cambiaron con el sistema de PASO ahora interviene la justicia nacional electoral interviene la cámara nacional electoral y los juzgados federales con competencia electoral se vota a padrón general se establece financiamiento a través del presupuesto nacional para todos los partidos políticos y se le da posibilidad de acceso a los candidatos a la publicidad en radio y televisión así que aquella ley que se promovió en 2009 en la presidencia de Cristina Kirchner finalmente es una ley muy importante para democratizar la Argentina me parece bien que hoy algunos de los partidos que son de oposición se planteen defender la ley de PASO que nosotros sancionamos allá en 2009 eso significa que cuando uno hace las cosas bien pasan a ser patrimonio de todos los argentinos y en definitiva en buena hora que todas las fuerzas políticas coincidan en esto redondeando presidente lo que se propone con esta ley es la realización de las elecciones PASO y generales para este año la postergación de las fechas de 5 semanas las PASO y de 3 semanas las generales pero garantizando la posibilidad de elegir y de ser elegidos para todos los ciudadanos de la República Argentina muchas gracias presidente gracias diputado Casareto en uso de la palabra la diputada Silvia Gabriela Los Penato muchas gracias señor presidente mire para para iniciar quería mencionar porque se habló de peyorativamente de las modificaciones de las normas electorales y la verdad es que las normas electorales si se modifican siguiendo la constitución nacional y los tratados de derechos humanos que garantizan los derechos políticos especialmente el pacto de San José de Costa Rica siempre deben ser modificaciones progresivas que aumenten derechos y eso es lo que ha pasado afortunadamente tanto en la legislación nacional como en la legislación de la ciudad de Buenos Aires que fue anteriormente mencionada en la legislación nacional es muy claro desde la ley que todavía nos rige el código nacional electoral 19.945 pasando por supuesto por la ley fundamental de los partidos políticos del año 1985 por la legislación electoral de los 90 dentro de las cuales no puedo dejar de mencionarla probablemente más importante la ley de cupo pero también la ley del voto de los argentinos residentes en el exterior y también la ley de iniciativa popular de consulta popular todas esas son leyes electorales que fueron progresivamente aumentando los derechos y más adelante en el 2003 la ley de los privados de libertad también haciendo efectivos esos derechos políticos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos constitucionalizados en 1994 y que había que transformar en ley porque había que garantizarle el derecho al voto a todo el mundo y después ni hablar la ley que recién se mencionaba la 26.571 que trajo la novedad de las PASO que es muy buena y trajo otras novedades también interesantes como la participación gratuita la posibilidad de acceder a espacios gratuitos en medios de comunicación de todos los partidos políticos que sin duda fue un gran progreso para la difusión de las ideas de todos los partidos políticos pero también la ley de financiamiento y su modificación su última modificación de hace dos años pero la 26.615 que fueron todas leyes en pos de aumentar la transparencia de mejorar la participación y de mejorar la posibilidad de los ciudadanos de elegir y de ser elegidos y sin duda tengo que decir en el gobierno de Cambiemos la ley de paridad en las listas por la que tanto muchos de los que estamos acá hemos trabajado y nos sentimos muy orgullosos de haberlo sancionado en nuestro gobierno todas estas leyes fueron aumentando progresivamente la garantía del ejercicio de los derechos políticos y son todas leyes que se votaron con altos niveles de consenso y eso también es muy importante por eso la verdad es que yo celebro que pese a que nadie le gusta nadie quiere modificar sobre la marcha el calendario electoral hayamos podido encontrar una redacción de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran este congreso el motivo que expuso el oficialismo para pedir esta postergación de la elección paso y de la elección general por un mes porque esto es lo que vamos a estar votando hoy simplemente la postergación por un mes sin alteración de ninguna regla de juego eran razones muy atendibles el oficialismo dijo con un mes más vamos a estar fuera de la temporada invernal de mayor frío con un mes más vamos a tener posibilidad de vacunar a muchísimos más argentinos ojalá lo cumplan ojalá lo cumplan porque queremos llegar a las urnas con la tranquilidad de que la gran mayoría de los argentinos mayores de 18 años tengan por lo menos una vacuna que les dé algo de inmunidad y también les voy a pedir voy a aprovechar para pedirles al Ministerio del Interior y a la Cámara Nacional Electoral que arbitren los medios para que todos los ciudadanos que sean convocados a cumplir con una carga pública que es ser autoridad de mesa en el comicio una carga pública tal vez de las más importantes que a uno le puede tocar porque es cuidar el voto cuidar la expresión popular cuidar la soberanía popular el día de la elección que todos esos ciudadanos tengan un acceso asegurado a la vacunación que nadie tenga que excusarse de cumplir tan alta carga pública por no tener acceso a la vacuna y eso tiene que empezar a organizarse desde ahora deben convocar a los argentinos que les corresponda por el sorteo por los mecanismos de aleatoriedad que aplican los juzgados federales y la Cámara Nacional Electoral a quien le toque a cumplir esa carga pública pero también hay que acompañar a ese argentino diciéndole vas a tener tu vacuna y el tiempo suficiente para generar la inmunidad porque queremos que cumplan con su deber cívico pero queremos que lo hagan protegidos entonces me parecía muy importante explicar sobre todo una cláusula una cláusula de este proyecto de ley que vamos a votar y saben por qué porque esta cláusula para nosotros es muy importante es la cláusula que impulsó Juntos por el Cambio en respuesta a la propuesta del oficialismo que nos parecía atendible y que significa una autolimitación de este Congreso a realizar nuevas modificaciones al calendario electoral y qué significa una autolimitación de este Congreso significa que lo que estamos haciendo con esa cláusula es dar una señal clara de dos cosas del consenso político que se alcanzó para poder acompañar esta ley y del compromiso político de cumplir nuestra palabra y esto es muy importante porque mucho se ha dicho y nos lo han dicho muchos votantes nuestros ustedes son unos confiados los van a traicionar dentro de unos meses van a decir que por la situación epidemiológica que porque no llegaron las vacunas que porque no hay presidentes de mesa que porque la fuerza de seguridad no quieren no pueden no se pueden realizar las elecciones y nosotros les decimos eso no va a suceder porque todos los que estamos en este recinto hoy vamos a estar firmando con nuestro voto un compromiso de no volver a modificar esta cláusula y no es un compromiso que firmamos nosotros pero que tienen que cumplir otros es un compromiso que firmamos nosotros y tenemos que cumplir nosotros porque nos estamos autolimitando los que somos miembros de esta misma legislatura y vamos a estar acá sentados hasta el 9 de diciembre es decir hasta que estén por asumir las autoridades que surjan de la voluntad popular en las elecciones de agosto que ahora serán en septiembre y de octubre que ahora serán en el mes de noviembre por eso más allá de la implicancia jurídica que tiene una norma de autolimitación estamos en presencia de un acto político de un acuerdo de las fuerzas políticas de este congreso nacional que se obligan a no volver ni a dilatar ni a suspender el derecho que tienen los partidos políticos y los ciudadanos de elegir a sus candidatos y de elegir a quienes van a ocupar estas bancas porque acá hay dos derechos en juego no solamente el derecho de los ciudadanos a votar y ser elegidos sino el derecho que está garantizado en nuestra constitución nacional desde 1994 que se constitucionalizó en el artículo 38 a los partidos políticos y se les garantizó y se les exigió también que tenían que elegir a sus candidatos y a sus autoridades en elecciones internas ¿cuál es la forma de esas elecciones internas? las que se definieron por este congreso en el año 2009 las pasos primarias abiertas simultáneas y obligatoria y tenemos un gran antecedente de estas normas autolimitativas y lo quiero destacar porque ese antecedente para mí es una es una norma de esas que uno dice no la impulsó mi fuerza política pero saben que está muy bien que fue el decreto 222 del año 2003 del expresidente Néstor Kirchner en ese decreto el presidente se autolimitó en relación a la selección y al procedimiento de la selección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y saben que pasó del año 2003 hasta ahora ese decreto sigue vigente porque se entendió que era una buena norma y si se podría haber cambiado con otro decreto pero nadie lo hizo se respetó esa voluntad de la autolimitación en favor de la progresividad de los derechos políticos y de la transparencia dos valores contenidos en nuestra constitución desde 1853 pero sin dudas reforzados desde 1994 y simplemente me voy a extender un minutito si me permite mi compañero quiero decir que hay dos normas que lamentablemente dos propuestas tres en realidad que habíamos hecho que no se incorporaron de una seguramente van a hablar muchos así que les voy a dejar el uso de la palabra que tiene que ver con nuestro deseo de que se incorporara por lo menos el tratamiento de la boleta única para que esté disponible como herramienta en la elección del 2023 ojalá digamos hago votos para que podamos debatirlo y sea una herramienta para el 2023 pero hay dos cosas que nos hubiera gustado que se incorporaran en esta ley la primera tiene que ver con el voto del comando general electoral cuando modificamos con la ley del 2012 miren otra ley electoral que mejoró nuestro sistema electoral la 26.744 esta ley modificó la forma del padrón electoral y prohibió las anotaciones marginales las anotaciones agregadas al padrón eso fue muy bueno hacia la transparencia hacia el mejor control pero tiene un problema las fuerzas de seguridad que participan del comando electoral se vieron impedidas de ejercer su voto y eso está muy mal porque ellos las fuerzas de seguridad son ciudadanos argentinos con los mismos derechos plenos que cualquier ciudadano a ejercer su voto y entonces la legislación tiene que darles soluciones y es por eso que nosotros habíamos pedido que se autorizara en esta ley el voto adelantado del comando electoral porque el padrón complementario ha demostrado ser una herramienta insuficiente de todos modos vuelvo a hacer votos a pedirle a la justicia electoral a pedirle al Ministerio de Seguridad Nacional a cargo del comando electoral que con tiempo envíe a la justicia de manera que ningún miembro del comando se vea impedido de este derecho tan profundo tan íntimo tan importante para cualquier ciudadano que es el de votar y también nos hubiera gustado que se incorporara y se reincorporara el derecho de los argentinos en el exterior a adelantar su voto o a realizar su voto a través del correo postal este mecanismo se utiliza en todo el mundo es un mecanismo muy eficaz y es un mecanismo que favorece a esos miles de argentinos que por haberse ido a vivir en el exterior no pierden su derecho a poder expresar su voluntad popular un derecho que nosotros le hemos garantizado en la ley 24007 pero además quiero decir una cosa ese decreto que se derogó lamentablemente se erogó es un decreto que pasó por la revisión judicial y fue aprobado por la cámara nacional electoral no había nada de irregular en ese decreto entonces la política de derogar ese decreto es regresiva y lamento tener que decirlo a todas estas leyes de progresividad en los derechos políticos tenemos que sumarle este decreto regresivo del gobierno lamentablemente que estamos peleando en la justicia y le digo a los argentinos en el exterior juntos por el cambio fue a la justicia personalmente firme esa demanda y vamos a pelear hasta la última instancia para que ustedes tengan el derecho a votar por correo postal y no tengan que trasladarse a veces miles de kilómetros para llegar hasta una hasta un consulado para emitir su voto muchas gracias presidente gracias diputada los penato en uso de la palabra el diputado Juan Manuel López gracias presidente cuando estaba escuchando el debate el inicio del debate me acordaba de algo que ocurrió hace poco tiempo pocos meses en Estados Unidos en enero de ese año un grupo de manifestantes todos lo vimos creo que nos habremos conmocionado bastante tomaban el Capitolio el Congreso Norteamericano y pongo ese ejemplo en particular no solo porque nuestra constitución copia el modelo de distribución del poder republicano de esa constitución sino porque es un país nos guste más o menos creamos más o menos en su sistema democrático que ininterrumpidamente desde finales del siglo XVIII ha elegido a sus presidentes en distinto tipo de elecciones pero pero me parece que tiene relevancia por lo que estamos discutiendo y Joe Biden el presidente electo decía ese día ya electo donde se había frustrado la asamblea legislativa nosotros tenemos un procedimiento casi idéntico solamente que nos reunimos en este hemiciclo diputados y senadores proclamar a la fórmula o sea el voto popular que tiene en la constitución norteamericana en nuestro caso en el artículo 122 de la ley de partidos políticos que proclamar lo que ya el pueblo votó y eligió tomaron insisto el Capitolio de los manifestantes y Biden dijo algo que a mí me resonó mucho entre tantas cosas todavía no pudiendo ser proclamado que las democracias son débiles lo decía el presidente de la democracia constitucional que más ha perdurado en los últimos tres siglos y que elige sus presidentes ininterrumpidamente y que tiene instituciones con los anticuerpos necesarios para superar esa situación hubo finalmente una asamblea legislativa que lo proclamó al presidente Biden y a su vicepresidenta bueno es mucho decir esto uno se imagina que eso no puede suceder en la Argentina pero nuestra historia no tan reciente podría indicar lo contrario y el año pasado cuando empezó la pandemia ya se estaba dando esta discusión de qué íbamos a hacer con las elecciones por supuesto todos dijimos no se pueden prorrogar mandatos es absolutamente obvio todos empezamos a pensar qué cosas podían ocurrir en un año electoral yo humildemente pensé deberíamos correr el cronograma no encuentro razón para no correrlo si encuentro buenas razones para correrlo una de las buenas razones como se dijo antes se eligieron tres presidentes con este método donde hay primero una elección y después otra que para mí de ninguna manera es una encuesta cara sino que es más bien más participación y la posibilidad que las oligarquías partidarias que existen que es una vieja teoría política no tengan el poder que solían tener previo a la elección de las PASO al método de elección de las PASO como nuestro sistema solo a través de los partidos políticos se puede acceder a los cargos que prevé la constitución tenía que haber previo al año 2011 que fue la primera elección PASO un sistema interno de selección de candidatos con padrón de afiliados los que estamos acá lo conocemos pero la sociedad tal vez no no es tan fácil ganar una interna partidaria sobre todo si una persona es un candidato nuevo no se renueva tan fácil la política si es a través de internas partidarias o sea a través de distintas formas de internas partidarias en el año 99 hubo una elección interna de una alianza que llegó al poder no fue tan fácil realizar esa elección hubo una ley de paso que se derogó en el año 2002 y que hubo varios candidatos a presidente las reglas del juego a veces se cambian el derecho progresivo hay que defenderlo como decía el presidente Biden hace poco y a la democracia hay que defenderla y bueno las posibilidades fueron muchas y correr la elección al modo de ver de varios y varios tuvieron que ceder sus posiciones y eso me parece bien y me parece que tiene que haber un reconocimiento a todos los que se dieron posiciones en el oficialismo y en la oposición porque todos sabemos leemos los diarios había gobernadores de Juntos por el Cambio y gobernadores del Frente de Todos que no querían paso y tenían su derecho a no quererlas y había legisladores también de todas las fuerzas políticas con distintos proyectos ya se dijo para suspender para derogar para no con proyecto pero para votar simultáneamente en una elección distorsiva de tal vez algo parecido a la ley de lemas en fin una cantidad de propuestas y no cambiar las reglas del juego era una posibilidad y yo no encontraba insisto ningún argumento como dijo la disputada los penatos el argumento tal vez más fuerte en algunos en Juntos por el Cambio era la desconfianza genuina perdonen disculpen pero era una desconfianza genuina y ofrecimos la cláusula del artículo 6 que vamos a votar que no solo es una autolimitación ni un compromiso político es también un reconocimiento jurídico de lo que creemos que es un derecho subpúblico subjetivo de los partidos políticos a seleccionar sus candidatos a esta altura del partido del año del proceso electoral que ya fue convocado por el presidente Alberto Fernández ese derecho público subjetivo entendemos que está adquirido ya hay una elección paso convocada ya no hay tiempo de que los partidos políticos tengamos un método para seleccionar a nuestros candidatos a los cargos que prevé la constitución nacional porque hay que organizar una elección hay que darse un método más allá de la progresividad del derecho que acá jurídica y políticamente intentamos defender en el año 2011 se votó sin problemas la verdad que la fórmula que fue más votada en agosto sacó creo que el 50% de los votos y después sacó el 54 ¿qué iba a pasar? ¿qué iba a cambiar en ese trayecto? nada en el año 2015 la fórmula que fue electa en agosto tenía muchas posibilidades de entrar al Golotash pero nadie sabía si eso era posible contra la fórmula que era más votada finalmente entró no se puso en tensión esos largos días que prevé nuestra constitución entre elección y la otra y en el 2015 si yo me pusiera a especular para Juntos por el Cambio fue muy duro pasar sostener un gobierno de agosto a octubre todos lo sabemos y no es que uno diga hay que cambiarlo porque para nosotros fue muy duro también nos permitió remontar la elección bastante digamos si queremos especular con los métodos electorales y con las fechas hay biblioteca para todos los lados que querramos especulemos lo que querramos pero a mí sí me hizo pensar y creo que a muchos que el sistema no es bueno que necesita un ajuste y tal vez la pandemia nos obligó a probar por lo menos a cortar 15 días 14 días la elección paso de la general a correr 5 semanas esto nos hace a que sean muchos días casi 2 meses y perdón lo que voy a decir que la sociedad no nos va a tener que soportar haciendo campaña me parece que la sociedad no nos quiere ver de campaña permanente quiere que le solucionemos los problemas y ojalá tengamos el tiempo para eso pero es un buen gesto para la sociedad no solo sanitario decirle que vamos a correr en el tiempo nuestras disputas por supuesto que ustedes nos quieren ganar a nosotros y nosotros les queremos ganar a ustedes por supuesto que este acuerdo es muy básico es solo el de las reglas del juego pero en democracias débiles para mí es un acuerdo muy relevante un diputado antes decía que al principio de esta sesión nos unió la muerte efectivamente y la muerte muchas veces une nos conmueve porque nos humaniza porque nos hace saber que somos finitos que en una pandemia eso todos los días está presente en nosotros pero imagínense lo presente que está en la sociedad mi reflexión ya sobre la política y haciendo mío todos los homenajes a los políticos que homenajeamos hoy a Mario Meón y a Miguel Lifchitz a Marita Colombo políticos que creo que tenían una característica a pesar de que personalmente no conocía a ninguno no eran políticos que estaban en el conflicto permanente para acumular poder tampoco creo que hayan sido políticos que evitaran permanentemente el conflicto en este caso no hablo por Juntos por el Cambio pero en mi partido en la coalición cívica no somos ninguna de las dos cosas nos animamos al conflicto no le tememos al conflicto es más nos movemos bastante bien en el conflicto pero no lo utilizamos como una fórmula para acumular poder con la diputada Oliveto lo hablamos muy seguido caracterizamos muchas veces a los dirigentes de distintas maneras una de ellas es si son disruptivos o no a mi me gusta el conflicto y creo que es valorable el conflicto para ser disruptivo para después después del conflicto ver si nos podemos poner de acuerdo en cambiar alguna cosa bueno ojalá porque hay de todos lados ese tipo de políticos haya muchos más que pueden escalar el conflicto mucho y se ha escalado en estos días bastante creo que lo suficiente pero que después esa escalada del conflicto es para romper algo que está mal y construir algo mucho mejor nos invito a todos en este momento de tanta angustia de la sociedad a eso a frenar en la escalada de los conflictos y a ver si al menos en las reglas del juego pero en algo más nos podemos poner de acuerdo para construir algo un poco mejor porque la sociedad está esperando eso y mucho más de nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado López en uso de la palabra el diputado Alejandro Rodríguez ¿qué es lo que se está festejando señor presidente? que dos bloques mayoritarios se han puesto de acuerdo en fijar nuevas fechas de elecciones pues bien es la consecuencia y la conclusión triste amarga de que no son capaces de ponerse de acuerdo en la formulación e implementación de la política de las políticas para sostener y contener y contener las consecuencias de la pandemia avergüenza que el gobierno nacional la ciudad de Buenos Aires y las provincias de la Argentina no hayan firmado ya un pacto federal de emergencia COVID-19 en lugar de tener una ley que es inconstitucional y que nos va a hacer perder tiempo esto es lo que hay que discutir ¿por qué se ponen tan rápido de acuerdo en cambiar fechas de elecciones y no se ponen de inmediato de acuerdo en un pacto federal de emergencia COVID-19 nación y provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires para enfrentar las consecuencias de la pandemia no hay nada que festejar en segundo lugar se ha dicho aquí de manera inequívoca en muchas oportunidades y lo dicen también los fundamentos del proyecto de ley el invierno los cuadros respiratorios en la época invernal las enfermedades respiratorias agudas de la época invernal la exigencia del sistema de salud en periodo invernal y se llega a afirmar que uno de los fundamentos por los cuales se propone esta ley es que las PASO están previstas para el periodo invernal yo lo voy a decir con todo respeto primero al Poder Ejecutivo Nacional que envió este proyecto y después con el mismo respeto a toda la fuerza política lo digo desde la humildad de alguien que no tiene ninguna experiencia en armar proyectos de ley en el hemisferio sur donde la Argentina se halla geográficamente el invierno termina el 21 de septiembre y han pasado las PASO para el 12 de septiembre invierno les pido seriedad por eso se ponen tan rápido de acuerdo en las fechas de elecciones y no en los temas sustantivos estamos sobrevolando los temas estamos festejando la superficialidad finalmente van a ser lugar o no hoy a dar un paso en calidad democrática además de cambiar fechas nosotros vamos a acompañar el proyecto pero van a dar un paso o no vamos a dar un paso o no nos van a dejar o no dar un paso en calidad democrática muchos han presentado un proyecto nosotros también el año pasado con Graciela Camaños Jorge Sarguini Luis Contigiani y otros compañeros y compañeras boleta única de papel aprovechemos para dar un salto en calidad no solo cambiar fechas se lo planteamos al Ministro del Interior también se lo hicimos saber por escrito y nos contestó con todo respeto eso hay que decirlo y con mucha claridad nos dijo que este año no hay tiempo entonces presentamos otro proyecto que dice a partir de 2023 pero aprobémoslo hoy señor Ministro del Interior no tiene tiempo dos años hagamos todas las pruebas operativas los diseños de papel es una base de calidad transparencia mejora y equidad en la competencia electoral yo no quiero ofender a nadie simplemente comparto y me hago responsable de lo que no hacemos y me propongo y les propongo que trabajemos al menos esta noche para que salga algo mejor que una mera reforma de las fechas de invierno a invierno gracias presidente gracias diputado Rodríguez en uso de la palabra el diputado Andrés Sotos gracias señor presidente breve siguiendo la línea de mi compañero de interbloque este es un año donde la pandemia es mucho más contagiosa más mortal y también amplió la brecha de edad de contagio así todo vamos a llevar a la población a dos procesos electorales que significa movimiento de gente y riesgo como lo dijo mi compañero de interbloque yo celebro de que se haya llegado a un acuerdo con el tema de posponer las pasos las elecciones pasos y las elecciones generales para el segundo domingo de septiembre la primera y el segundo domingo de noviembre las generales celebro ese acuerdo pero me hubiera gustado que también haya otros acuerdos para dar un ejemplo el tema de de cómo enfrentar la pandemia de ponernos de acuerdo hasta ahora llevamos un año y medio de pandemia y no nos hemos puesto de acuerdo lo estamos viendo y nos reclaman la gente otro de los temas es de que este este proyecto no está en la agenda de los argentinos los argentinos están pensando en la vacuna están pensando en la parte económica en el en el trabajo y me lo dijeron Andrés ustedes se ponen de acuerdo rápido para arreglar los problemas políticos pero por los problemas nuestros cada uno tironea para sus propios intereses o su conveniencia no para el pueblo argentino mire señora presidente yo he firmado un proyecto antes de que comiencen los diálogos con el ministro del interior los acuerdos y el proyecto era de mi compañero el doctor y diputado Pablo Jessly está acá a mi diestra a mi izquierda siniestra este y yo también se lo firmé de 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 pensando de que es un año muy atípico por el tema de la de la pandemia este pensando y lo que se dijo acá lo que dijo la diputada de del frente de de cambiemos que hay una cláusula que dice que es por única vez y yo les pregunto a ustedes le hago una pregunta o hacemos futurismo o tenemos la bola de cristal quien me garantiza de que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto quien me garantiza de que en noviembre vamos a estar mejor que en octubre y si eso no sucede con esta cláusula no se puede hacer absolutamente nada ustedes saben eso o sea que la no lo entiendo eso es lo que hablaba recién mi compañero que anticonstitucional que pasa si en septiembre tenemos más contagios pregunto pregunto no vamos a tener que no lo vamos a poder tratar por lo que estamos votando acá olvídense el proyecto el proyecto que hablaba el diputado yes mi amigo yo estaba de acuerdo pedía que las paso bueno por esta única vez no se realice y que esa plata vayan a comprarse vacunas insumos para salud él le puede decir cuántos millones de vacunas podemos comprar y estarían agradecidos los argentinos varios millones de vacunas se comprarían con la plata de las paso y no estaríamos exponiendo a los argentinos que vayan a votar dos veces no lo hemos pensado eso decía el proyecto y yo lo firmé no podía no exponer y decir estas cosas hoy acá está bonito celebro bueno como dijo no hay nada que celebrar pero que se hayan puesto de acuerdo hay que ponerse de acuerdo con las otras cosas los problemas sociales y económicos y en el tema de la pandemia pero hay algo que quiero decir y termino termino señora presidenta porque no me queda más ya sé quiero decirle algo nosotros podemos hacer las leyes que izquierdamos podemos ponernos de acuerdo pero en esto tenemos que ser muy claro y se lo digo a ustedes con toda la letra ¿sabe quién va a poner la fecha de las elecciones? ¿ustedes saben quién la va a poner? la va a poner la pandemia no la vamos a poner nosotros en esta ley gracias señora presidenta gracias diputado denosó la palabra el diputado José Luis Ramón gracias presidenta voy a intervenir en nombre del interbloque unidad federal para el desarrollo que me toca representar y queremos fijar una posición política al respecto la verdad que el proyecto que estamos hoy que se está consensuando en el recinto proviene de un acuerdo político entre los dos frentes mayoritarios y aquellos que formamos parte de la franja del medio de las fuerzas políticas de menor rango o de menor cantidad de diputados hemos sido invitados al acuerdo que fue hecho previamente y la verdad que realmente a todas las fuerzas del medio nos molestó y mucho esa situación y por qué quiero fijar una posición política porque el año pasado en el mes de abril convocado por el presidente de la nación todas las fuerzas políticas que tenemos representación en el congreso de la nación fuimos invitados a la casa rosada para tratar de ponernos de acuerdo y llegar a un acuerdo de consenso de todas las fuerzas políticas para resolver que había un solo capitán capaz de poder conducir este tema de estado que nos está afectando seriamente a todo el globo terráqueo y créanme que esa fue una decisión fuerte un verdadero consenso en pos de una visión humanista que tenía como objetivo el cuidado de la salud y de la vida de miles de argentinos que tienen que circular a lo largo y a lo ancho de todo el país y si hace silencio se lo agradezco mi estimado colega diputado y eso fue serio mes de abril transcurrieron seis meses y todas las fuerzas políticas de manera respetuosa pudimos seguir el camino de que el presidente de la nación y los gobernadores de las provincias pudieran tomar decisiones en relación a la circulación a la restricción de aquellas libertades individuales que permitían evitar la circulación del virus para no ver afectada la salud y la vida y en el otro aspecto que también a todos nos importa que era la economía de las familias se dispuso una serie de medidas de las que todas las fuerzas políticas estuvimos de acuerdo para salir a asistir a aquellos que iban a dejar de percibir los ingresos en el momento de la restricción de esas libertades individuales estuvimos todos de acuerdo apareció un momento en donde los conductores de una de las de los frentes políticos que integran esta cámara y el congreso los líderes especialmente empezaron a ver que había una manera de poder pugnar por ver quién era mejor opositor en esta pandemia al que tenía que tomar las decisiones en el poder ejecutivo y aparecieron los trolls aparecieron los negadores de la pandemia las barbaridades que hemos escuchado en los medios de comunicación y de los trolls en las redes no existe la pandemia es una barbaridad aparecieron otros negadores de la vacuna todo el respeto con mis colegas que la niegan por convicción y hay una diputada que sabe de qué hablo porque cada tanto nos peleamos pero la verdad es que no se puede negar la vacuna porque la vacuna es la única herramienta que tenemos en el planeta para poder salir a palear este virus que nos está cobotando es complicado el asunto y sobre todo que vivimos en un mundo donde aquellos que acaparan el 1% de la riqueza en los países más poderosos no están dejando que vengan todas las vacunas que necesitamos para poder palear esta pandemia en nuestro país quiero hablar de esto porque esto sí es una consideración política de las fuerzas políticas que estamos representando acá en el Congreso hay irresponsables yo ayer participé en la Comisión de Justicia y había un séquito de troles en las redes y replicados en algunos medios de comunicación que decían que había traidores a la patria en la Comisión de Justicia porque estábamos tratando de sancionar una ley que favorecía no sé qué cosa que iba a privarnos de la República ¿saben lo que nos va a privar de la República? todo ese pueblo que no está esperando un acuerdo político de los dos de la Frente Mayoritario está esperando que tengamos la conducta que tuvimos en el mes de abril cuando nos presentamos ante el Presidente de la Nación y uno de los Presidentes del Interbloque Mayoritario de Juntos por el Cambio el Presidente del Interbloque le reconoció al Presidente que era el Capitán en esta batalla contra el Coronavirus fuerte eso era un señor responsable hoy nos encontramos con esos líderes de esa fuerza política intentando vilipendear el consenso y yo he escuchado recién en los argumentos en donde en este proyecto que técnicamente es muy simple prorrogamos en el tiempo yo lo he escuchado al colega Soto recién decir ¿quién va a poner la fecha a la pandemia? le impusieron al oficialismo en este capricho por mantener la manija del sartén de apretar al que está gobernando porque si no hay consenso de todo es muy difícil mostrarle a la sociedad que acá estamos legislando para el pueblo entonces apretando le dijeron nosotros queremos que esto no se vaya a modificar yo le voy a decir a mis compañeros legisladores de Juntos por el Cambio que ayer hablaban de la República esta ley es inconstitucional si hubiera alguien colega nuestro abogado que quisiera dar por tierra con esto es un amparo es inconstitucional como las funciones que son propias del Congreso las vamos a limitar de antemano son principios jurídicos es una barbaridad ¿qué lograron con eso? bueno ponerse de acuerdo y vaya a saber qué acuerdo que no está visible sobre todo para los bloques del medio esa es la realidad entonces este proyecto también viene acompañado de un proyecto que presentamos nosotros el año pasado con esa idea de que tiene que haber un conductor de la pandemia y que lo tiene que resolver previo un informe previo sobre la marcha de la pandemia y la condición sanitaria que tenemos en nuestro país porque el 12 de septiembre ¿quién va a garantizar que no va a haber esta ola de contagios y de fallecidos como los que hubieron ayer? ¿alguien se lo preguntó? ¡nadie! yo por eso vuelvo a ratificar lo de mi colega el legislador Soto la fecha de la pandemia la fecha de la votación de las elecciones PASO la va a poner la pandemia y todos esos resquicios técnicos que recién escuchaba de algunos colegas de Juntos por el Cambio para justificar este acuerdo que no fue acuerdo de todas las fuerzas políticas sino que fue acuerdo con apriete de ese artículo 6 porque la cláusula Cerrojo no es una cláusula de legalidad es inconstitucional no puede estar basado en un contenido técnico presentó otro proyecto mi colega de bloque el diputado Pablo Anzaloni que también marca dice corramos esto hacia adelante desesperado Anzaloni presentó el proyecto dice no podemos tener esta elección porque no lo quieren ¿por qué no lo quieren tratar? porque estaban negociando la cláusula Cerrojo es fuerte esto y quiero marcar esto porque esta irresponsabilidad se trasladó primero en un lugar en el Congreso con la manera de funcionamiento remoto yo formo parte de la Comisión de Labor Parlamentaria el año pasado fue uno de los años en donde mayor labor legislativa hubo de sesiones remotas mixtas en este Congreso y saben que la garantía era total los jefes de bloque estábamos en el recito garantizando el tema de la legalidad a la que tanto temor le tenían estos señores que apretaban por la presencialidad yo fui testigo no presencial por suerte de caravanas de colegas diputados que venían del interior del país para que las sesiones fueran presenciales no podían ser remota mixta porque parecía que no dábamos fe los jefes de bloque de lo que ocurría acá es impresionante la manera y en eso en algún momento hasta lo felicitamos todo al presidente de la Cámara por haber puesto a andar un sistema que funcionaba y funcionó yo veía ayer en la Comisión de Justicia ah mire vamos a reservarlo la facultad de impugnar la decisión que se tome en esta Comisión de Justicia porque los vicepresidentes no están de acuerdo con que la Comisión funcione de manera remota es irresponsable están apretando al presidente de la Cámara al presidente de la Comisión de Justicia de Asuntos Constitucionales podemos funcionar de manera remota no nos rajemos las vestiduras con legalismo lo que están haciendo es apriete en mi pueblo así se le llama después hay otro tema que se traslada a los gobernadores porque esos líderes de esa fuerza política ojo yo cuando hablo de esa fuerza política estoy hablando de los líderes que la están conduciendo porque tengo un respeto muy grande por mis colegas radicales y de todo el grupo de Juntos por el Cambio pero hay un líder de cada una de esas fuerzas que han hecho que el gobernador como el de mi provincia Rodolfo Suárez el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta toma una decisión el presidente porque hay un parámetro objetivo que dice que la presencialidad de las escuelas está generando riesgo en la salud y la vida de muchos porteños y mendocinos ¿qué hace el señor? caprichoso dice lo vamos a judicializar ¿cómo va a judicializar un hecho objetivo cuya información la puede dar el Ministerio de Salud? hay que hacer valer estas voces se tiene que escuchar ¿cómo vamos a gobernar en una democracia? ¿el que gana con los votos? o a través de un sistema judicial porque que yo sepa la decisión los intereses que afectaban eran políticos no de los de la... hoy ese jefe de gobierno porteño está echando para atrás mi amigo y más vale que eche para atrás porque se le están muriendo sus porteños a mi gobernador Rodolfo Suárez conducido por su líder que es el presidente del Partido Radical Nacional que vendió la idea del radicalismo de Alfonsín ¿qué hace? ah no no vamos a sacar la presencialidad de la escuela y ¿saben lo que hizo? oculta los datos de los fallecidos de mi provincia hace dos, tres semanas atrás el intendente de San Rafael desesperadamente con una carta le manda al gobernador diciéndole gobernador haga algo hoy han fallecido 18 personas que son seres humanos que salieron del hospital en una bolsa negra y las bolsas negras permítanme que se los diga señores conductores de Juntos por el Cambio no es basura ni son desechos patológicos son seres humanos que pertenecían a una familia grosso fuerte duro y ¿saben qué? el Ministerio de Salud de mi provincia ¿qué era lo que decía? ¿y qué publicaba en la página? que en toda la provincia habían fallecido 20 personas y en San Rafael solamente habían fallecido 18 estamos en un problema el desconocimiento de la pandemia entonces este proyecto señora Presidenta nosotros lo vamos a acompañar porque creemos que esto es parte de un acuerdo político en el que todos lo tenemos que acompañar para que sea credible adelante y a ojos de nuestra sociedad pero no podemos quedar callados ante la irresponsabilidad del apriete de una fuerza política que le está obligando a aquel que está gobernando el presidente y los gobernadores que están pugnando por el cuidado de la salud y la vida de miles de argentinos y voy a hacerme carne y le voy a pedir permiso a mi colega diputado Soto que me deje usar su término las elecciones paso de este 2021 la fecha no la vamos a poner nosotros en un acuerdo político la va a poner la pandemia gracias señora Presidenta gracias diputado Ramón en uso de la palabra la diputada Alma Zapag Chani ahí te veo gracias señora Presidenta muchas gracias bueno hablando de las PASO y de elecciones nacionales generales y la modificación de fechas por única vez en el contexto de pandemia por COVID-19 porque hablamos de tantas cosas que a veces nos olvidamos del proyecto que estamos tratando ¿no? en principio quiero destacar el consenso al que hemos arribado todas las fuerzas políticas al acordar el texto de este proyecto estoy convencida de que la profundización de la grieta las agresiones y chicanas que palabra fea ¿no? no son el camino que terminan degradando al cuerpo y a la política siempre insté y lo seguiré haciendo al intercambio de ideas con el debido respeto y el entendimiento mutuo las elecciones pueden y deben hacerse son necesarias para la salud de nuestro sistema político de nuestra democracia que tantas veces escucho que repiten democracia democracia y del Estado de Derecho y del Estado de Derecho teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando es nuestra obligación generar las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda asistir a votar de forma segura disminuyendo los riesgos de contagios de los traslados y en la votación desarrollando una estrategia de comunicación que explique de forma efectiva los procedimientos y resguardos para un proceso electoral seguro por eso el traslado de las elecciones me parece un acierto a pesar de que los inviernos son diferentes en todos los lugares de nuestro país más de uno puede pensar que correr un mes los comicios no cambia nada pero para nosotros los patagónicos un mes en invierno hace la diferencia se evita el movimiento masivo de gente y el aglomeramiento de personas en espacios cerrados en el medio de temperaturas que para nosotros en septiembre todavía siendo bajo cero con esta postergación confío en que podemos garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y la integridad del proceso electoral sin perjudicar la salud comunitaria a lo largo y a lo ancho del país señor presidente párrafo aparte merece mi posición respecto a las PASO he presentado un proyecto derogándolas en el 2019 y he vuelto a presentar este año bajo el número 1109 la experiencia indica desde que se implementó los partidos políticos no han derimido sus internas en ella ya que por lo general han preferido evitar las competencias presentando listas únicas es decir no ha dado resultado como mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos constituyéndose en un elemento imprevisto de inestabilidad económica política y social entendemos que debe darse un debate a fondo sobre el sistema electoral de nuestro país y tomar las elecciones en los años no electorales para que no estén mediadas por oportunismos políticos sino que sean resultados de un análisis responsable y profundo dejarla pulseada de lo que hice yo y lo que hiciste vos y lo que dejaste de hacer finalmente en este momento tan grave del país tan grave del país no solo por la pandemia que es una tragedia sino también por la crisis económica y social en la que estamos sumidos debemos continuar transitando la senda del diálogo la formación de consensos y la solución de las controversias una condición indispensable para la paz social que tanto anila la Argentina y desde que mi querida Neuquén sitiada durante 40 días la ha sufrido una condición indispensable indispensable para la paz social y dar el ejemplo desde el sistema político muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila obviamente que el contexto de la pandemia que nos las toca a todos no solamente a la Argentina sino en el mundo nos presenta desafíos permanentes y donde irremediablemente tenemos que elegir qué vamos a resignar y qué vamos a dar prioridad y en ese elegir obviamente lo que todos estamos de acuerdo que lo que nos rige es bajar el riesgo de contagio y preservar la vida de los argentinos por eso movilizar el 100% de la población de nuestro país durante 10 horas y que luego los fiscales se apiñen en el conteo de votos en un contexto de contagio viral cada vez más peligroso es realmente preocupante pero que lo hagan dos veces en un año es prácticamente suicida obviamente que estamos a favor de la democracia y de su mayor plenitud pero tenemos que entender el contexto real en la que hoy estamos viviendo los argentinos y pedir que se movilicen es poner en riesgo a toda la totalidad del país en la reunión que mantuvimos con el ministro del interior y con los demás representantes de partidos políticos he presentado ahí cuál era mi postura desde el partido por la justicia social y obviamente en este contexto supongo y lo he manifestado que a mi entender de manera extraordinaria había que suspender las PASO un criterio que también lo tenían muchos gobernadores del oficialismo de la oposición y muchos diputados nacionales porque veíamos los riesgos innecesarios que iba a pasar la población por esta pandemia esa fue nuestra posición de la suspensión por única vez reitero este año de las PASO y me basaba en tres ejes obviamente el primero y que lo han mencionado muchísimo es la realidad sanitaria y epidemiológica que se encuentra en una segunda ola mucho más virulenta con mayor velocidad de propagación donde son afectados cada vez más nuestros jóvenes donde los gobiernos tanto nacionales y provinciales han tomado medidas restrictivas hoy el Senado está tratando este tema que tiene que ver también con las restricciones de las libertades individuales de los argentinos por eso avanzar en la aglomeración en actos electorales de grandes movilizaciones de personas dos veces al año nos parecía algo que no tenía mucha razonabilidad y como dijo un diputado quien garantiza que nosotros presidente los que estamos acá los argentinos quien garantiza que va a pasar en diciembre que va a pasar en noviembre que va a pasar en septiembre nadie puede garantizar lo que puede pasar a futuro y todos estamos viendo el día a día cómo estamos trabajando mire acabo de recibir los últimos datos del día de hoy suministrado por ministerio fallecidos en argentina 72.265 argentinos hoy fallecieron 494 confinados con COVID en UTI en UTI 5.877 ocupación de camas de UTI adultos el promedio nacional 72% en el AMBA 76,4% esto no lo podemos dejar de lado no se puede mirar otro lado yo creo que la postergación de las PASO como han pedido las fuerzas mayoritarias es funcional para ellos para el oficialismo y para algunos sectores de Juntos por el Cambio que no han logrado dirimir sus internas y que quieren a través de esta ley que el ciudadano tenga que dirimir las internas cuando deberían ser los partidos políticos o las alianzas quienes deben dar el resultado y llevar a un solo día de elección a toda la ciudadanía por eso el primer eje es el sanitario el segundo el económico nadie puede soslayar en esta crisis económica también que estamos viviendo lo que va a costar las PASOS con las modalidades obviamente acorde a la pandemia que estamos viviendo una de las PASOS significa una partida presupuestaria enorme dos mucho más y la tercera presidente es el mal humor social que hay en la sociedad y que nosotros no podemos desoír hoy hay mucha incertidumbre de la gente hoy la agenda de la gente pasa por otro lado no pasa por el tema de las elecciones no está en la prioridad del ciudadano si son prioridades en estos momentos las elecciones nacionales hoy pasa por la inflación por el precio que aumenta día a día de los alimentos básicos por el desempleo por el cierre de las pymes porque no llegan a fin de mes por las personas que no tienen para comer en el día de hoy presidente en los niveles de pobreza realmente son alarmantes entonces tenemos que estar preocupados y mirar esto no podemos dejar de lado y generar una nueva incertidumbre en la sociedad sabiendo que tienen que ir a votar dos veces realmente me parece algo desubicado yo señor presidente para terminar reitero discutir esto en medio de la cantidad de infectados y de fallecidos que tenemos en la Argentina realmente me llama mucho la atención por eso creo señor presidente que en este momento que estamos viviendo los argentinos no me encuentro en condiciones de discutir un tema tan extraño al sufrimiento de millones y millones de argentinos y por eso quiero adelantar presidente que en este tema voy a abstenerme muchas gracias muchas gracias diputada continuando con los tiempos de bloque tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente bueno en primer lugar quiero decir que si se hubiesen tomado medidas como las que venimos proponiendo desde el 17 de marzo del 2020 en la primera reunión que tuvimos los presidentes de los bloques con el presidente Alberto Fernández quizás no no estaríamos hoy debatiendo esto que por otra parte la modificación de la fecha de un mes de las PASO y las elecciones generales como lo dijo la propia ministra de salud Carla Bisotti nada garantiza que en septiembre la situación sea mejor que en agosto o que en noviembre sea mejor que en octubre eso creo que está claro pero voy a lo siguiente nosotros hemos planteado un plan integral que por ejemplo una medida elemental la centralización del sistema de salud una de las propuestas que habíamos hecho ya hace muchos meses el año pasado denunciar con fuerza el tema de las patentes que se liberen las patentes no quedar atrapados a los negociados de los laboratorios que son los que quedaron con la ganancia de las vacunas hemos planteado la necesidad de que se tomen medidas para todas aquellas personas que perdieron su empleo sus ingresos para los trabajadores informales para que puedan quedarse en su casa para que puedan evitar lo máximo posible tener que circular y de esa manera evitar que los contagios se disparen hemos planteado un IFE de 40 mil pesos para todos los sectores que perdieron sus ingresos pero que hizo el gobierno no el gobierno eliminó el IFE en el presupuesto del 2021 como eliminó el paquete COVID nos dijeron eliminaron el paquete COVID en el presupuesto le dijeron no, el año que viene no va a haber pandemia vamos a vacunar a todo el mundo no, no vacunaron ¿saben por qué? porque se negaron a tocar los intereses de Hugo Sigman el laboratorio que está acá a 40 kilómetros según algunas informaciones dicen que ya exportó el equivalente a 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca o sea que por delante de los intereses de la salud y de la vida de miles y miles están los negociados de Sigman y de AstraZeneca de Carlos Slim ¿saben? Argentina tiene la capacidad por las estadísticas de vacunar a 230 mil personas por día con una infraestructura limitada como la que tenemos y con un presupuesto de salud que tiene para este año estipulado en el presupuesto que ustedes votaron un 11,8% de caída en términos reales sí en plena pandemia con la segunda ola la tercera ola entonces si esas dosis que se fueron si se hubiese declarado de utilidad pública ese laboratorio para fraccionar las vacunas y envasarlas en la Argentina como dijimos y lo negaron algunos diputados del oficialismo decían ah la izquierda está diciendo cualquier cosa la ministra de salud reconoció reconoció que acá se podían fraccionar y envasar las vacunas de hecho de hecho el laboratorio de Ritmond va a envasar y fraccionar las vacunas de Sputnik lo reconoció la propia ministra de salud entonces en vez de poner todos los recursos todos los recursos para poder vacunar a la población acelerar el proceso de vacunación fíjense en vez de 10 millones de personas con este ritmo de vacunación de 230 mil personas por día se podrían haber vacunado un total de casi 30 millones de personas desde enero esta parte o sea realmente o sea el no no tocar los intereses de estos millonarios porque son millonarios tiene consecuencias es una estafa criminal la que hizo AstraZeneca la que hizo Hugo Sigman Slim porque esas vacunas dijeron que iban a estar hace mucho tiempo y no llegó ninguna todavía de las vacunas que se fabrican acá a un par de kilómetros y mucha gente ni siquiera lo sabe entonces presidente insisto un plan integral verdaderamente para enfrentar la pandemia tenía que ser con medidas drásticas tocando los intereses de los grandes grupos económicos favorecer a los sectores populares no caída del salario aumento de los precios brutales los aumentos de los precios entonces digo cómo se puede enfrentar la pandemia con esta improvisación con este plan que en realidad fue un plan como demostró el presupuesto a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional si no no hubiese planteado el ajuste que plantea entonces presidente primero quería decir esto porque estas son las discusiones que tendríamos que tener hoy queremos que se discutan y se pongan a debate cada uno de los proyectos que hemos presentado aunque seamos una fuerza minoritaria pero que representa estas discusiones el interés de la gran mayoría de la población y díganos por qué no por qué no se van a tomar estas medidas por qué no se han tomado debatamos cada uno de estos proyectos eso quería decir presidente en primer lugar porque me parece que hoy la agenda realmente no se condice con la situación de la cantidad de muertos de los contagios la terrible situación económica social que están sufriendo las grandes mayorías populares que es lo que debería abordarse sobre el tema de la postergación ya lo hemos manifestado en las reuniones con el ministro del interior y los presidentes de otros bloques nuestra postura en relación a que no es una garantía la modificación de un mes como dije anteriormente y además nosotros creemos que hay dos puntos fundamentales que hacen a que el hecho de que las elecciones se den en medio de la pandemia eso no signifique un cambio de las reglas de juego sobre todo en lo que hace al pluralismo y esto es muy importante en primer lugar eliminar el piso del 1,5 que establecen las PASO para poder participar de las generales como siempre hemos planteado del frente de izquierda cuestionando el sistema de las PASO en segundo lugar el piso que establece un 3% del padrón electoral por ejemplo en la provincia de Buenos Aires alrededor de 400.000 450.000 votos 3% del padrón para poder ingresar en la distribución de los diputados de los legisladores eso que significa que si si esta elección si este piso está atado como lo dice la ley una ley que viene de la dictadura de Vignone del año 83 de la dictadura viene un piso arbitrario significa que está atado a la cantidad de personas habilitadas para votar pero no a las que efectivamente votan como pasó en Río Cuarto y en otras elecciones si la cantidad de personas que asisten a votar por la pandemia es menor un porcentaje de votos similar a otras elecciones donde en el caso del Frente de Izquierda hemos podido ingresar a la Cámara con un porcentaje incluso mayor podríamos quedar fuera por este piso arbitrario pero ya sucedió esto en el 2011 y en el 2019 por ejemplo el Frente de Izquierda entre 35 legisladores que se reparten en la Cámara de Diputados quedó número 26 Néstor Pitrola por ejemplo como hay un piso no ingresaron 10 diputados antes que tenían menos votos que los que tuvo el Frente de Izquierda por poner un ejemplo hay otras fuerzas políticas que también son afectadas por este piso arbitrario entonces queremos plantear como primer medida la eliminación de ese piso que se incorpore en el proyecto que se está debatiendo la eliminación del piso del 3% después y con esto termino presidente otro de los puntos que nos parecen fundamentales que hacen a un cambio en el escenario de pandemia pero que siempre obviamente lo hemos planteado el financiamiento de las campañas deben ser 100% públicas financiadas por el Estado el macrismo con el apoyo del peronismo que le votaba todas las leyes bajo su gobierno modificó la ley permitiendo los aportes de las empresas es decir no podemos permitir que las campañas electorales de las fuerzas mayoritarias obviamente porque las nuestras siempre hemos rechazado el aporte de empresarios de los grandes grupos económicos está en nuestros estatutos obviamente y lo hemos llevado a la práctica pero como dijo Macri y se conoció de la campaña del 2015 que le pedía el 1% del patrimonio a los empresarios diciéndoles que después eso se iba a ver multiplicado con las medidas que tomara en su gobierno efectivamente algunos tuvieron esos beneficios por eso creemos que es muy importante en este marco de pandemia donde inclusive una fuerza como la nuestra militante donde no podrá desarrollar las campañas presenciales de la misma magnitud que lo hacemos en otras oportunidades yendo a la fábrica a las escuelas a los barrios a cada lugar de trabajo en todo el país el tema del financiamiento no solo los medios de comunicación los espacios de radio televisión sino también las redes sociales tiene que ser 100% estatal prohibirse el financiamiento privado de las empresas de las campañas electorales para que bueno muchos después gobiernan para esos aportantes eso nos parece fundamental presidente también esos dos puntos queríamos dejar planteado en la discusión muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Jordano si en nombre del bloque de izquierda socialista en el frente de izquierda unidad queremos decir que estamos categóricamente en contra y algunos diputados lo han planteado así de este acuerdo de este pacto frente de todos juntos por el cambio con este proyecto de ley vienen unidos y algunos medios han dicho que hay un consenso por unanimidad que se llegó a este acuerdo no, no hay ningún consenso no hay unanimidad porque el bloque de izquierda socialista y el frente de izquierda nos oponemos quieren vender que hay una epopeya humanitaria democrática solo con postergar las PASO por un mes suspender las elecciones en medio de la pandemia no está considerado lo desecharon eliminar las PASO porque son como lo vamos a denunciar no eligen ningún candidato definitivo son un intento proscriptivo de la izquierda ni imaginar de pensarlo ahora las PASO efectivamente van a empujar a millones de trabajadores de sectores populares de gentes mayores adultas a votar dos veces en plena pandemia en este año electoral que es un pacto electoral electoralista no hay duda lo dijo recién un diputado por supuesto que nosotros le queramos ganar a ustedes y ustedes nos quieren ganar a nosotros hasta dijo la gente va a tener que aguantar varias campañas electorales ¿por qué va a tener que aguantar varias campañas electorales los sectores populares? el pueblo trabajador no está desesperado por las PASO ¿hay alguna encuesta que diga está desesperado por las PASO? los que no tienen trabajo los que tienen el robo salarial los que por ahí no consiguen una cama los que pierden la vida ya se votó en nuestro país y había un supuesto cambio en 2019 y los hechos se agravan millones están desesperados por la consecuencia de las dos pandemias del coronavirus y del hambre de la pobreza que crecen se agravan esa es la desesperación y se agravan cuando no está la vacuna 72% de niñas y niños pobres en el conurbano la inflación el robo salarial y jubilatorio y hasta un gobierno que por orden del Fondo Monetario Internacional sacó hasta el IFE y el gobierno quiere vender de con que haber pagado 7 mil millones de dólares vergonzosamente de la usurera y fraudulenta deuda externa o pactar con el Fondo Monetario Internacional con la bendición del Papa Argentina se va a salvar irresponsabilidad absoluta hacer votar dos veces a millones en plena pandemia hoy 39 mil 652 contagiados ayer 745 muertos hoy 494 colapso de cama en algunos lugares los hospitales una verdadera catástrofe solo está vacunado el 4% con las dos dosis y se quiere hacer creer que hay inmunidad con una dosis ¿de dónde lo sacan? el gobierno dice especula un poquito y si voy con un poquito más de vacuna más gente vacunada voy más tranquilo a las elecciones cuando si no hay vacuna es responsabilidad del gobierno cómplice que se deja que se sigan yendo millones de dosis de la vacuna que se producen en Garín para AstraZeneca ni una se ha destinado a nuestro país como lo venimos reclamando desde el Frente de Izquierda Unidad tendrían que frenar las exportaciones que se queden en nuestro país que se envasen acá porque se pueden envasar otra mentira que quedó en la nada un gobierno que compró 22 millones de dosis pagó el 60% y no hay ninguna y promete la vacuna y la vacuna y la vacuna la vacuna plan de vacunación más grande en la historia mentira total ahora anuncian del laboratorio Liomón de México que decía que le iban a envasar que van a mandar el lunes un millón de dosis pero tenían que mandar 2 millones 300 mil en abril 4 millones en mayo 4 millones en junio y 8 millones en julio no hay una no hay una que las PASO son necesarias para transparentar la política ¿de dónde salió eso? es un verso completo fueron creadas por el kirchnerismo en el 2009 votadas por la UCR para salvar al régimen bipartidista de peronistas radicales y el PRO que se alteran en el poder para acomodar las internas de ustedes con esta ley va a ir la cámpora con los caciques de conurbano a discutir los cargos y las listas ¿para qué es esta ley? para elecciones que no definen nada para ver si acomodan las internas de la reta con Patricia Bull y Macri para eso son las PASO ¿qué transparentar la política? ¿de qué política se habla? ¿que son democráticas las PASO recién diputados diciendo qué extraordinario qué democráticas las PASO entonces ¿por qué fijan el 1,5% como filtro de los votos válidos para pasar a las generales? ¿de dónde salió eso? Guado de Pedro no lo puedo contestar pleno kirchnerismo 2009 claro el 1,5% tiene la intención porque le molesta que haya bancas de izquierda efectivamente tienen esa intención de intentar de proscribir a la izquierda que somos los que apoyamos las luchas tenemos la voz en el Congreso de los que reclaman tenemos una salida de fondo 1,5% que se suma al 3% del padrón electoral para sacar una banca el frente de izquierda sacó en el 2019 en la provincia de Buenos Aires señor presidente 348.501 votos y a pesar de esa gran elección no hay una diputada más o un diputado más del frente de izquierda en estas bancas en lugar de las bancas que muchos de los partidos tradicionales sacaron y están acá con mucho menos votos que han sacado en sus provincias ¿por qué ocurre eso? ¿porque al frente de izquierda no lo votan? no porque hay un piso proscriptivo que se mantiene el 1,5% de las PASO y el 3% en general de manera que la hipocresía es muy grande por eso porque estamos en pandemia y se va a empujar a millones a votar cuando no hay vacuna y nadie puede decir que en septiembre va a estar inmunizado el 80% de la población como hicieron con las clases presenciales quien paga por las muertes de las docentes docentes se encaba por la presencialidad a cualquier costo porque se va a empujar a millones a votar dos veces porque las PASO no transparentaron ninguna política y porque son un intento proscriptivo de la izquierda no solo no se tendrían que hacer sino que nuestra opinión de la izquierda socialista se tendrían que eliminar y para eso hemos presentado un proyecto de ley muchas gracias señor presidente gracias diputado comenzando con los tiempos individuales tiene la palabra el diputado por la aprovecha de Tucumán Pablo Shedling muchas gracias señor presidente en diciembre del año pasado los números que hoy marcan nuestro día a día decían que había 6.000 casos y había habido 100 muertes quedaban atrás los 16.000 casos de octubre en el pico más alto de la primera ola con sus casi 450 muertes diarias en el momento en que el país llevaba en ese momento en octubre 1.600.000 personas enfermas y 43.000 muertos hoy 39.000 y pico de casos 744 muertos hubo ayer y llevamos 3.300.000 enfermos y 71.700 muertos hasta ayer en diciembre con los 6.000 casos y en ese comienzo del veranito que nos dio la pandemia un grupo de gobernadores se reunió con el presidente y le propusieron que para el año este para el año electoral pudiéramos suspender las PASO por esta vez y por única vez y elegir a los candidatos para la elección de octubre por elecciones internas o por elección propia de cada uno de los partidos en realidad nada tan grave como decía la diputada Zapag la mayoría de las jurisdicciones usan ese sistema para elegir Tucumán por ejemplo vota tanto el oficialismo como la oposición a la misma boleta en PASO y en generales con lo cual no era algo tan grave nos iba a generar un tiempo suficiente hasta octubre para poder vacunar a la mayor cantidad posible de gente pasar el invierno de la mejor manera y lo que preveíamos como segunda ola que lamentablemente se cumplió no iba a tener las interferencias de un año electoral sin embargo estas leyes requieren mayorías intensas así lo establece la constitución y así debe ser porque ningún partido debe sentir que ha sido menoscabado su capacidad de elegir o de ser elegido así que de alguna manera vamos a llegar hoy a votar una ley que no va a suspender las PASO por única vez como pensábamos sino que las va a prorrogar un mes cinco semanas en realidad lo que va a permitir que nos corramos un poco de la peor época del invierno y seguramente hoy a sabiendas de que la primera la segunda ola se adelantó un poco con respecto a la primera en el tiempo del año seguramente estaremos saliendo ya y con mucha más gente vacunada son buenas noticias consensos en épocas de COVID son buenas noticias no han sido muchos los consensos algunos hay que destacarlos hemos sacado la ley de compra de vacunas COVID hemos sacado la ley Silvio de protección del personal de salud hemos sacado varios proyectos de ley en consenso en relación a la pandemia pero sobre todo en la primera parte de la pandemia de un tiempo a esta parte hemos empezado a notar que los consensos son cada vez más difíciles de obtener y entonces aquellos que votamos para poder comprar vacunas encontramos cuando las vacunas empezaron a llegar una oposición severa al tipo de vacuna que comprábamos a la calidad de las vacunas supuestas a la necesidad o calidad de autorización de la ANMAT para estas vacunas luego las publicaciones internacionales fueron dando razón a ANMAT las vacunas que la Argentina recibe son de las mejores vacunas que se dispone hoy en el mundo y la verdad que a pesar de que cuando Brasil por ejemplo decide que alguna de las vacunas que Argentina ha autorizado no autorizarla surgen de vuelta las voces que ponen en duda la calidad de las vacunas que los argentinos nos ponemos y estas dudas generadas en este lugar son dudas graves porque hay un grupo de ciudadanos que escucha y cree y hay un grupo de ciudadanos que deciden no vacunarse por estas falsas ideas de que las vacunas no sirven tampoco hemos tenido consenso en las restricciones la verdad que nadie le gusta tener restricciones pero son junto a las vacunas y los testeo la única herramienta que tenemos y la verdad es que una restricción de circulación viral que de un lado de una avenida funciona y del otro lado de la avenida no funciona no tiene ninguna posibilidad de éxito necesitamos que estos consensos que hoy hemos conseguido en esto y que celebro se den también en los otros temas que hacen al tratamiento de la pandemia las sesiones remotas son otro tema hoy se ha discutido se ha dicho de las sesiones de las sesiones virtuales yo no me gusta decirle virtuales porque las sesiones son muy reales pero son remotas por supuesto que el reglamento de la cámara no las prevé cuando se hizo el reglamento la posibilidad que la tecnología nos da hoy de sesiones remotas no existía pero la verdad que a este tiempo de pandemia tener que volver a firmar un protocolo cuyo único objetivo es querer marcar la agenda legislativa sin tener los números para marcar la agenda me parece un gesto super anti republicano mucho peor que el de aquellos diputados o diputadas que por motivos de riesgo se quedan en sus casas por otro lado los motivos de riesgo van cambiando hoy diputados con dos dosis de vacunas quizás serían los que deberían venir acá y todos aquellos que no tenemos dosis de vacuna son los que deberíamos quedarnos en casa lo digo porque hay un grupo de diputados que expresan el valor que ellos tienen a pesar de no tener vacunas de venir siempre desde las cuatro cuadras que está la casa de ellos de la cámara y dar acá en forma presencial me parece que realmente no tiene ningún sentido ese tipo de valor tenemos que seguir consiguiendo vacunas el mundo es muy inequitativo tenemos que seguir vacunando a argentinos y argentinas seguir testeando tenemos que seguir imponiendo las restricciones si son necesarias para cuidar la vida de todos los argentinos incluso la de la presencialidad educativa si es que es necesario para garantizar la presencialidad de muchos argentinos en la cena de fin de año señor presidente la pandemia empieza a mostrar una salida posible con las vacunas y con consensos políticos amplios que se ocupen de los problemas de la gente la prórroga de las PASO nos permitirá ir a la votación con más argentinos y argentinas vacunados adelanto mi voto positivo muchas gracias presidente gracias diputado Zedlin tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli gracias presidente dije en el plenario de comisiones y ahora reitero este proyecto de ley que tenemos en consideración es un proyecto que se refiere a reglas a reglas electorales en este caso pero reglas al fin y las reglas son extremadamente importantes sin ir más lejos recuerdo que nuestra constitución nacional es un conjunto de reglas y es el conjunto de reglas que nos permite vivir organizadamente en armonía y en paz las reglas y el cumplimiento de las reglas es lo que nos permite además prosperar progresar por eso es que las reglas son tan importantes y por eso es que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de reglas electorales y sobre todo cuando ya ha comenzado a regir el cronograma electoral como es nuestro caso es decir nosotros estamos analizando este proyecto de ley cuando el cronograma electoral está en marcha e inclusive hay ya una convocatoria dispuesta por el presidente de la república que tendrá que ser modificada en la medida que efectivamente este proyecto se convierta en ley entonces reitero hay que ser muy cuidadoso porque son esas reglas las que nos permiten vivir en armonía tenemos que cuidar la armonía y la paz en la Argentina y los fundamentos que ha dado el gobierno a mí personalmente no no me terminan de convencer porque no no hay ninguna evidencia concreta de que en septiembre vayamos a estar mejor que en agosto en lo que a la pandemia se refiere por lo menos no tenemos certeza de eso pero afortunadamente hay algo que sí me parece que le da sentido al proyecto y que le da más fundamento del que el gobierno expuso y que es el acuerdo que es el consenso eso sí hay que destacarlo eso sí hay que valorizarlo y eso sí le da sentido al proyecto de ley el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo por lo menos la gran mayoría de quienes integramos la cámara la gran mayoría de los diputados nos hemos puesto de acuerdo para evitar que la pandemia nos deje sin elecciones primarias y por supuesto sin elecciones generales porque no podemos pensar en otra alternativa distinta a tener elecciones porque eso sí que sería quebrar las reglas de una manera irremediable y entonces pasar a vivir sin reglas y los argentinos lamentablemente tenemos muchas experiencias en el pasado de lo que significa quebrar las reglas y de las consecuencias que tiene quebrar las reglas de modo que en ese sentido yo celebro que no quebremos las reglas en todo caso las modifiquemos y que lo hagamos de acuerdo por lo menos entre la enorme mayoría de quienes integramos la cámara de diputados ahora la verdad que quiero agregar y decir y destacar que lo que más necesitamos lo que es más imperioso para votar de una manera segura no ya en agosto sino en septiembre las primarias y no en octubre sino en noviembre en la elección general es vacunas lo que necesitamos es llegar a las elecciones con un alto porcentaje de argentinos vacunados y en esa materia tengo que decir y lo digo con tristeza y lo digo con pena que la gestión del gobierno no es todo lo eficiente que necesitamos necesitamos más vacunas necesitamos que el gobierno se aboque de manera prioritaria no solo a conseguir más vacunas sino además a aplicar esas vacunas porque eso es lo que nos va a hacer votar de manera segura en septiembre y en noviembre y en noviembre y por supuesto que también sería muy importante para esas fechas todo el personal afectado al comicio a la elección también esté vacunado para que trabaje no solo tranquilo sino de manera segura de modo presidente que reitero mi satisfacción por el acuerdo que hemos alcanzado entre casi todos los diputados integrantes de la cámara ojalá esto también nos sirva para alcanzar similares o iguales consensos en otros temas tanto o más importantes y trascendentes que el referido a las elecciones y para terminar insto al gobierno a que haga el mayor esfuerzo posible por conseguir las vacunas que nos permitan vacunar a la inmensa mayoría de la población y no solo votar seguros sino vivir seguros en la Argentina es algo a lo que todos aspiramos gracias presidente gracias diputado Tonelli tiene la palabra la diputada por la ciudad de Buenos Aires Ana Carla Carrizo gracias señor presidente brevemente se ha dicho mucho así que voy a tratar de decir algunas cosas que todavía no se han dicho aquí bueno claro que celebramos este acuerdo pero hay algo que tenemos que reflexionar cuando a este acuerdo le damos un componente épico o le damos una historicidad excepcional la verdad que estamos representando mal porque la normalidad en las democracias que funcionan bien es competir y acordar no está la estrategia del conflicto la democracia no es un campo de batalla entonces a mí me preocupa no solamente que vivamos los acuerdos de rutina en cualquier democracia que funcione bien como una situación de excepción sino que creamos que solamente se hacen en emergencia entonces claro que las democracias son débiles y hay un ciclo de debilidad en las democracias ahora son débiles porque la política profesional la debilita entonces en democracia la estrategia no es el conflicto la estrategia es competir miren en todas las democracias del mundo el 80% del tiempo se acuerda se negocia se gestiona se lidera se comparte se controla pero no se descalifica en Argentina es al revés el 80% del tiempo fagocitamos el conflicto desde la propia dirigencia política gobierno de la oposición y el 20% negociamos y parece una excepción no está bien está mal voy a mencionar tres grandes acuerdos políticos que son un hito en la democratización del país que hubiese sido de este país si Erigoya no hubiese pactado con Roque Sainz Peña el voto obligatorio universal el padrón permanente que hubiese sido de la política argentina si Balvin no hubiese pactado con Perón la hora del pueblo y si ese acuerdo hubiese funcionado nos hubiésemos ahorrado una tragedia colectiva lo fagocitaron las minorías intensas que hubiese pasado si no hubiésemos tenido el pacto de olivos ven en Alfonsín creó una institucionalidad que todavía nosotros no somos capaces de honrar discutiendo el ministerio público tres presidencias sin ponernos de acuerdo para ver quién controla antes primero los jueces ahora los fiscales está mal miren sin eso se acuerda la política es acordar la política democrática se compite no se descalifica y luego se acuerda para qué competimos para saber con qué poder negociamos los votos y para saber con qué contenido qué defendemos qué nos diferencia entonces celebro los pocos acuerdos que podamos darnos pero claramente no hay un componente épico porque si lo vemos como una excepción es porque sobra conflicto y falta responsabilidad política con respecto a este acuerdo que hemos logrado y entonces es óptimo no es subóptimo hubiese sido óptimo si hubiésemos puesto todo lo que tendríamos que poner entonces mejor un acuerdo que un conflicto en un derecho básico como el derecho electoral de los argentinos por supuesto que sí claro que sí hubiese sido óptimo si hubiésemos tenido una política de anticipación y no de sospecha ni descalificación mutua miren yo quiero agradecerle especialmente al ministro del interior Guado de Pedro porque destacó un proyecto que presentamos en noviembre diciembre del 2020 con un grupo de diputados pero además acompañado por el trabajo de muchísimos politólogos de las 44 carreras de ciencia política del país que escrutan las PASO en este ciclo de 11 años celebro que hayamos podido sostener ese derecho pero la verdad que lamento que los negociadores de mi interbloque no hayan puesto en escena como lo puso el ministro del interior que ese proyecto era una herramienta de negociación algo que nos olvidamos bajar los costos de la política porque las PASO son un derecho y son un derecho poderosísimo para la ciudadanía cuando queremos suspender las PASO es porque somos conservadores en Argentina cualquier oficialismo nacional provincial o municipal que se opone a las PASO porque no quiere entregar la llave del control político de la ciudadanía porque si nos quedamos con las internas partidarias sin PASO les cuento que las PASO son el mejor modo más transparente no hemos regulado los delitos electorales de las internas partidarias y financiamos los partidos que queremos cajas de cartón o instituciones modernas vamos por esa agenda que nos falte pero necesitamos la política de la anticipación con respecto a este acuerdo lamento que no se haya seguido ese proyecto había un tema clave el financiamiento ese proyecto hacía dos cosas de la PASO sostener el derecho y mejorarlo achicar los plazos todos vivimos en el 2019 la enorme la enorme esos cuatro meses fueron eternos hasta llegar agosto a octubre pero había una cosa que la sociedad dice tienes razón cuando los partidos no presentan lista es una encuesta cara y resulta que el Estado la financia igual que el partido que compite entonces uno de los puntos claves de ese proyecto es que nosotros poníamos un tope y era un premio para la competitividad el partido que presentaba la lista cobraba el 100% del fondo partidario que le asigna la ley y el que no compite no cobraba nada hoy va a cobrar no sobra plata en la Argentina no les voy a dar un cálculo matemático aproximado simplemente solamente 622 partidos provinciales solamente solamente en las elecciones nacionales con un cálculo que dos partidos provinciales no presenten listas nos ahorramos 700 millones calculemos el resto hoy se lo vamos a dar ¿cuál es el sentido 700 millones que irían a triplicar programas de primera infancia en la Argentina? ayer en ese gran debate que tuvimos un tema fue la pobreza de niños y adolescentes de la Argentina no pensamos en la política de anticipación porque ese dinero va a sobrarle a los partidos y lo va a necesitar la ciudadanía no lo miramos claro acuerdos subóptimos ¿por qué? porque no nos anticipamos porque descalificamos tanto la política del acuerdo y tenemos que sincerarnos ayer lo decía Emiliano Giacobitti miren en una situación de excepción más acuerdo aún y menos excepción dos tercios es la política para liberar una crisis en todos los aspectos no puede ser que lo vivamos como una excepción en un acuerdo mínimo que lo pudimos lograr en 3, 4 meses de fotos no va así entonces si es un acuerdo siempre es mejor que el conflicto pero nos acostumbremos a tener acuerdos óptimos porque eso es lo que lo merecen los argentinos muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Maximiliano Ferraro muchas gracias presidente con mi intervención voy a tratar de de argumentar algunas otras cuestiones que considero importantes sobre esta ley que estamos debatiendo ya que en mejor detalle lo han hecho el diputado López y la diputada Los Penato y que esta intervención presidente por supuesto tiene que ver con mi rol de representante del pueblo de la nación como somos todos los diputados y diputadas pero también es una intervención como presidente de un partido nacional que este año cumple 20 años en la vida política de la Argentina y en ese aspecto por supuesto resaltar que estamos llegando a este recinto a este debate sabiendo que en esta ley estamos manteniendo las reglas de juego que se establecieron hace más de 10 años y que este cambio es con un amplio acuerdo de diferentes sectores políticos con representación esta cámara y ojalá por supuesto y lo he escuchado en distintas alocuciones ojalá podamos lograrlo para los temas más urgentes que hoy atraviesa la Argentina y que tienen que ver con la inseguridad la inflación la crisis educativa el desempleo como ustedes sabrá presidente nosotros siempre sostuvimos que no era para nada saludable para nuestra democracia cambiar o trampear las reglas de juego en un año electoral ¿por qué? porque estamos convencidos de que esta herramienta de las PASO nos permiten a los partidos políticos y bien como dice la constitución que son las instituciones fundamentales del sistema democrático poder proponer y que la ciudadanía a través del derecho al voto ordene y seleccione la representación política en este caso para la elección de medio término la representación del pueblo de la nación y de las provincias la postergación y el corrimiento que se está proponiendo nosotros lo vemos razonable y lógico es oportuno lógico y razonable que votemos las primarias simultáneas obligatorias el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre y en este aspecto no podemos dejar de enfatizar la importancia de asegurar a todos los argentinos lo que es la plenitud de los derechos políticos que le reconoce nuestro sistema electoral nuestra constitución y las distintas normativas la postergación de la de la fecha de los comicios responde presidente a un si se quiere sentimiento o decisión de responsabilidad frente a la crítica situación epidemiológica que estamos atravesando pero a su vez también en los meses más fríos que son julio y agosto principalmente y esto nos permite reducir el riesgo de contagios preservar la salud y la vida de aquellos que forman parte del proceso electoral y es por eso que también resaltar la importancia del artículo 6 ya que esto es un reaseguro y una autolimitación propia de este parlamento para que durante este año calendario electoral no se cambie la regla de juego y esto es relevante porque como le decía lo que está en juego es el derecho público subjetivo que tienen los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y de forma exclusiva para seleccionar que sus candidatos a representantes del pueblo y es nuestro deber como Cámara de Diputados Congreso de la Nación proteger ese derecho y es por eso que nosotros vamos a acompañar este proyecto y quizás nos quedan y lo han dicho cuestiones pendientes que hacen a la implementación de la boleta única para hacer un sistema mucho más transparente eficaz discutir seriamente los tiempos de campañas y el financiamiento de las campañas y para ir cerrando presidente que por supuesto todos deseamos y ojalá podamos llevar una campaña electoral con mayor tranquilidad y seguridad para todos los ciudadanos que podamos llevar una campaña electoral donde vayamos garantizando y ampliando lo que es la posibilidad de acceder a una vacuna y que cada uno de nuestros compatriotas pueda asistir a las mesas electorales con esa tranquilidad y seguridad pero también decirle que ojalá podamos llevar una campaña electoral que no erosione nuestra democracia y nuestro sistema de representación que no sea una campaña electoral de amigos o enemigos sino de adversarios que piensan distinto donde cada propuesta para ofrecer o cada narrativa para construir busque lo que le decía al principio una salida urgente a los problemas de los millones de argentinos y con esto permítame un minutito más una campaña donde esté presente presidente la ética del cuidado la ética de la alteridad es decir la conciencia de la existencia del otro como punto de partida para lo que es en definitiva la construcción de un diálogo que propice relaciones pacíficas el entendimiento entre unos y otros y la búsqueda de acuerdos entendemos y no podemos dejar de lado que esa buena fe y vocación del diálogo dejen de ser recíprocas porque si no lo que se debilita es el sistema democrático y las instituciones se debilitan también la ética de la alteridad presidente implica pensar en el otro en tanto al rostro del otro que nos interpela es una relación de la ética de la alteridad que no se reduce solamente una representación propia o de la totalidad nada a ninguno de nosotros nos justifica que se anule al otro en tanto al otro sea semejante igual o diferente y esto en el marco de esta campaña en estos tiempos complejos que atraviesa la argentina pero también el mundo nos debe llevar a un diálogo que no sea un simple diálogo sino que no sea una simple conversación sino que busca lo común pero también lo diferente que sea un diálogo focundo que toma algo del valor del otro y que hay una polifonía de voces y no una voz única porque de eso se trata fortalecer presidente la representación y la democracia de todos los argentinos muchísimas gracias gracias diputado les voy a pedir que seamos respetuosos del tiempo tenemos una sesión larga por delante tiene la palabra diputado por la provincia de Salta Lucas Godoy gracias presidente me está escuchando bien si diputado muchas gracias bueno la verdad que yo también celebro el consenso que se ha desarrollado que se ha plasmado para tomar esta medida que básicamente oponen las elecciones primarias y generales y y determina excepciones a la caducidad de los partidos políticos me parece que es importante seguir buscando ese tipo de consensos pero no menos importante es este que hacemos en los disensos que conducta asumimos en los disensos como resolvemos esas diferencias se ha hecho costumbres se ha hecho carne la calumnia la injuria el escrache los aprietes a partir de esos disensos y esto es inaceptable eso básicamente lo que logra es horadar la paz pública horadar el sistema democrático me parece que hay mecanismos de resolución de los disensos y hay que estar acostumbrados a que existen hay mecanismos institucionales sustentados en principios democráticos y sobre eso me parece que tenemos que hacer una crítica y una autocrítica y detenernos a analizar bastante qué hacemos qué conducta tomamos en los disensos es fundamental para evitar esos enfrentamientos que llevan a ningún lugar pero volviendo al otro este consenso surge a partir de distintas razones es una principal la que tiene que ver con la crisis sanitaria que ha provocado el COVID los comicios requieren movilización y participación de personas el virus se propaga a través del contacto de personas entonces es lógico que podamos tomar esta medida que debamos tomar esta medida muchos países se modificaron las fechas de las elecciones para evitar que coincidan con el aumento de casos que en general es en India hoy Argentina sufre una fuerte suba de casos y se detectaron nuevas cepas que encima son más peligrosas en un momento de cosas tienen más aumento de contagios tienen mayor índice de letalidad el invierno como decía genera el incremento de la circulación de virus respiratorios y de enfermedades respiratorias y esto repercute en la demanda del sistema sanitario básicamente lo satura nosotros estamos ahora en una situación de excepción y entonces se deben tomar medidas para evitar una mayor propagación y se deben tomar medidas que permitan llevar adelante los comicios de una manera sanitariamente responsable y quiero detener en ese concepto o quiero recalcarlo subrayarlo sanitariamente responsable garantizando los derechos electorales los derechos activos los derechos pasivos los derechos a ir a votar los derechos a participar que las personas mayores por ejemplo las personas que tienen alguna alguna condición por cuya condición el virus sea más peligroso también puedan ir a votar el aplazamiento de las elecciones también se con temperaturas más altas permite ventilar mejor los centros de votación las escuelas implementar mejor y desarrollar mejor los protocolos avanzar lógicamente central fundamental avanzar fuertemente en la campaña de votación ¿por qué recalco todo esto que parece una verdad de perú porque hay provincias y Salta es una de ellas mi provincia donde se ha convocado elecciones en pleno julio en pleno invierno el 4 de julio vaya fecha paradójica se va a votar aquí en Salta se suspendieron en su momento y estuvimos de acuerdo con las PASO también tenemos PASO se suspendieron bajo el argumento de generar una mayor economía un ahorro para destinarlo al sistema sanitario y también para evitar que vayan salteños y salteñas a votar dos veces sin embargo se doblaron las elecciones con las nacionales de manera unilateral porque nosotros no tenemos ley que determine la fecha de elección sino la hace el poder ejecutivo que es quien fija la fecha de elección y se hizo sin debate se hizo de manera inconsulta una decisión unilateral que lamentablemente se usa de manera especulativa sustentada en intereses sectoriales y no en intereses generales como le decía nosotros estuvimos de acuerdo en esa suspensión de las PASOS pero no sirvió de nada si se desdobló y vamos a ir tres veces a votar no sirvió de nada económicamente porque simplemente un sistema de boleta única electrónica donde se van a gastar más de 400 millones de pesos para ese tipo de sistema unas elecciones en pleno invierno son sin duda alguna temeraria es una decisión temeraria es imprudente es irrazonable es irresponsable creo que los gobernadores también deben ser responsables no quiero generalizar por supuesto y voy a ser específico en aquellos que han convocado elecciones en pleno invierno deben ser responsables y imitar el ejemplo que estamos dando ahora sin especulaciones y pensando básicamente en la salud de la población creo que las elecciones en todos lados deben estar fijadas por ley para que haya previsibilidad para que haya seguridad jurídica para que haya consensos cuando deben ser modificadas como está sucediendo ahora ojalá que prime la sensatez que prime la responsabilidad y se fijen las elecciones no solamente nacionales como estamos haciendo ahora sino en todas las provincias en periodo de privado gracias presidente gracias diputado Godoy tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires María Graciela Ocaña gracias señor presidente antes de comenzar adentrarme en el tema en tratamiento quisiera adherir a los homenajes que aquí se han llevado adelante y muy especialmente recordar a Marita Colombo una dirigente política que tuve la oportunidad de conocer una mujer comprometida con la salud pública con la defensa de los derechos de las mujeres y de los jubilados no quería dejar de decir esto por el cariño y el respeto que siempre he tenido por ella y lamento mucho su fallecimiento presidente tenemos en tratamiento un proyecto para postergar las fechas de la elección primaria abierta obligatoria y de la elección general obviamente con un razonable argumento que es el de la pandemia estamos enfrentando la segunda ola de esta crisis del COVID en una situación muy difícil por ser invierno como muchos diputados preopinantes lo han mencionado pero también porque Argentina la enfrenta sin vacunas o con muy pocas vacunas hoy solamente menos del 5% de la población tiene aplicada las dos dosis de vacunas para provocar su protección e inmunización la cifra es lamentable que todos los días conocemos ayer tuvimos 745 fallecidos récord de muertos por esta enfermedad en la Argentina hoy tenemos récord de casos nos muestra que obviamente la situación es muy muy difícil y que la razonabilidad del proyecto tiene sentido por eso me sorprende mucho que el oficialismo no haya tomado otra de las propuestas que desde la oposición hemos hecho y que tiene que ver con el tratamiento de la boleta única de papel todos conocemos que en esta cámara existen por todos los bloques de todos los bloques políticos proyectos presentados e incluso atendiendo el reclamo de la sociedad y tratando de buscar una síntesis entre muchos de esos proyectos un grupo de diputados de distintas fuerzas políticas y que en definitiva representan a todo el arco político que hoy tiene representación en esta en esta cámara llegamos a un consenso luego de trabajar varios meses en un trabajo colaborativo con la colaboración justamente de la fundación RAP adoptando un proyecto o presentando un proyecto hace casi un mes que encabezó el diputado Gustavo Mena y que hemos acompañado con Enrique Esteves Mayda Cresto Marcela Campagnoli Brenda Austin Omar De Marchi Ingrid Shetter y Pablo Casinerio adoptando la boleta cordobesa y que nos parece una excelente solución y una solución muy oportuna porque todos sabemos y con esta preocupación que tenemos de la situación de la salud pública y de proteger ante en la elección llegar con mayor protección sabemos que la boleta única de papel tiene muchísimos beneficios ya que no requiere cuartos oscuros porque se vota con boxes esto habilita a colocar una mayor cantidad hacer la elección mucho más rápida evitando filas la boleta única ayuda a manipular menos papeles que es también un lugar de contagio permite un mayor control con un mayor menor número de personas dentro de la escuela con lo cual también ayuda a evitar contagios ahorra dinero porque como todos sabemos hoy el estado financia todos los partidos o alianzas electorales un padrón electoral de esta forma con un padrón serviría para todas las fuerzas políticas se calcula que el ahorro sería de 3 mil millones de pesos por supuesto da mayor transparencia al sistema electoral evita maniobras electorales conocidas por todos como el voto en cadena genera mayor equidad sobre todo para las fuerzas políticas como la que yo represento más pequeñas ayuda a la preservación del medio ambiente bueno estas son dado el poco tiempo que tengo una de las una enumeración de las ventajas a considerar por eso nos extraña o me llama muchísimo la atención que no haya sido considerada este elemento que es central para mejorar la calidad de la vida democrática pero fundamental también hacer frente a una mayor protección frente a la pandemia yo respeto los acuerdos a los que el bloque que integro ha llegado pero la verdad es que estoy en desacuerdo en que no se haya profundizado la inclusión de este mecanismo que es un mecanismo que ayudaría a garantizar una mejor calidad democrática y también una mayor protección para llevar adelante el acto electoral por eso voy a pedir cuando llegue el momento de la votación la autorización para abstenerme en esta votación gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado por la provincia de Tucumán José Manuel Cano gracias presidente tomo las últimas reflexiones de la diputada preopinante en el sentido que creo que hemos perdido una enorme oportunidad si efectivamente nos interesa cuidar la salud de la gente y que el estado dirija sus recursos hacia los sectores que hoy están requiriendo una mayor presencia del mismo si hubiésemos implementado en este debate la boleta única de papel sin ningún lugar a duda que la reforma política y entre eso digamos rever el sistema electoral es una materia pendiente de este congreso con respecto a lo que acá se dijo que se tejieron hipótesis de la oposición vinculado al tema si teníamos paso o no teníamos las paso en esto me parece que hay que ser claro y absolutamente honestos había un sector del oficialismo que gobierna que estaba a favor de eliminar las paso y otro sector del oficialismo que gobierna que estaba a favor de la continuidad de las paso debate que también tuvimos nosotros cuando éramos gobierno y había un sector del gobierno que planteaba después de la elección del 2017 la eliminación de las paso y digo esto porque de ninguna manera puede ser un tema como para calificar al oficialismo porque hay un sector que pretenda o a quienes piensan que las paso se deben eliminar en lo personal estoy a favor de las paso creo que son una herramienta un instrumento importante en mi experiencia me tocó competir con seis listas en una oportunidad y me tocó ir como lista única en otra creo que la ley obviamente puede ser modificada puede ser analizar las situaciones en las cuales no hay listas que compitan pero de ninguna manera presidente me parece que sea oportuno o pertinente en un año electoral modificar las reglas de juego y la verdad que escuché muchos argumentos en lo personal comparto con la diputada Ocaña no estoy a favor de que se modifique el cronograma electoral de hecho la pandemia el pico de la pandemia el año pasado lo tuvimos entre fines de septiembre y octubre entonces tampoco calificaría aquellas provincias que han adelantado la elección porque en esto nadie es dueño de la verdad y el eje del debate de este debate si estamos discutiendo esto hoy acá en este recinto es porque hemos fracasado absolutamente hemos fracasado en el cronograma de vacunación que el gobierno nacional anunció de hecho presidente al día de hoy al laboratorio AstraZeneca le pagamos ya más de 70 millones de dólares por adelantado y hoy deberíamos tener en Argentina 10 millones y medio de dosis que ya hemos pagado que el contrato que firmó AstraZeneca con el Estado Nacional a esta fecha ya deberían haber entregado 10 millones y medio de dosis y como oportunamente se lo dije a la ministra que me dijo que no habían de ninguna manera violentado el contrato y le pedí que el Estado Nacional accione contra este laboratorio y pida un resarcimiento que podrían ser más vacunas por ejemplo bueno la Unión Europea ya lo hizo y recién ahora el Estado Nacional está empezando a tomar acciones y la verdad presidente que de los anuncios de la vacuna que ya hemos pagado al día de hoy tenemos un enorme déficit de la sociedad argentina que haya accedido a la vacuna recién un poco menos del 3% tienen las dos dosis entonces el único justificativo la única razón de ser que hoy estemos acá dando este debate y modificando el cronograma electoral la única justificación la va a dar si efectivamente los próximos dos meses tenemos una vacunación masiva es decir que la Argentina empiece a vacunar masivamente a la población para que lleguemos a la fecha que estamos modificando con el mayor número de la población inmunizado de lo contrario presidente no tiene ningún sentido lo que hoy estamos discutiendo y lo digo porque a la hora de argumentar me parece muy bien el diálogo me parece muy bien los acuerdos yo digamos tengo una mirada distinta a lo que acá se dijo creo que hemos tenido muchísimos acuerdos el año pasado muchísimos acuerdos lamentablemente la trascendencia que tienen los temas en los cuales no tenemos consenso son mucho más que los temas que acordamos de hecho el instrumento la ley para que el gobierno nacional salga a adquirir la vacuna lo votamos prácticamente por unanimidad el presupuesto para que el gobierno tenga los recursos también lo votamos por unanimidad y así podría enumerar mucha iniciativa en el área de la salud en el área de educación así que me parece que en la línea de lo que planteaba la diputada Ocaña yo voy a acompañar probablemente esta decisión pero esto va a tener fundamento lo vamos a ver en los próximos meses si efectivamente empezamos a vacunar masivamente a nuestra población de lo contrario me parece que estamos cometiendo un error porque no hay ningún sustento ni sanitario ni epidemiológico que hoy nos lleve a tomar esta decisión como le dije al principio de hecho el pico de contagio el año pasado lo tuvimos entre fines de septiembre y octubre gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de Misiones Héctor Cacho Bárbaro gracias señor presidente en el día de ayer nos visitó a la provincia de Misiones nuestro presidente Alberto Fernández fue a un centro de vacunación y luego fue a la fábrica de zapatillas DAS y fue allá para cumplir un compromiso que había asumido en la campaña electoral yo sé que para los juntos por el cambio para cambiemos hablar de compromiso esa palabra no está en el diccionario de ellos porque todo lo que le dijeron a los argentinos en el 2015 no cumplieron nada pero este presidente cumple fue allá habló con los trabajadores y con los empresarios y pudimos lograr el compromiso que asumió en la campaña electoral es de ampliar esta empresa y de generar puestos de trabajo y que el puesto de trabajo también es vida esta empresa que fue creada o inició su trabajo en la década de la presidencia de Cristina Kirchner tenía casi 1500 operarios se fabricaban las zapatillas en el Dorado en el pueblo y la compañera Cristina Abrito con la década del macrismo del 2015 al 2019 prácticamente se fundieron porque claro privilegiaba la importación de zapatillas y la producción nacional no se podía comercializar pero como nosotros nos comprometimos en la campaña electoral cumplimos esta palabra esta semana presidente me fui a a un centro de vacunación que está cerca de mi casa y tengo que decirle que me envenené y sabe por qué me envenené porque me puse la Sputnik 5 la vacuna y me hizo acordar cuando me estaban poniendo la vacuna todas las declaraciones y todas las trabas que puso junto por el cambio cuando empezó la cuarentena cuando venía la vacuna todas estas cuestiones siempre Patricia Woolrich encabezando todo tipo de protesta y el opaitema fue cuando y para decirle bien claro opaitema quiere decir el colmo el 23 de diciembre del 2020 la ex diputada Lilita Carrió se fue a la justicia a denunciar a nuestro presidente por envenenamiento ¿se acuerdan eso? ¿lo de Junto por el Cambio? ¿que hablan ahora de la vacuna cuando decían que la vacuna envenenaba? ¿le denunció al presidente por atentado contra la salud? ¿le denunció al presidente por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos? se olvidaron rápido de esto y ahora dicen que no viene la vacuna pero si tenían el discurso antivacuna diciendo que esta vacuna envenenaba a la gente y me alegro señor presidente que por lo menos hoy podamos ponernos de acuerdo en un proyecto de ley todos juntos los bloques que es de aplazar las PASO por 30 días y las elecciones de diputado nacional ¿y por qué llevamos más adelante? y claro más en el verano más personas vacunadas esto es proteger la vida y proteger seguramente el contagio y ustedes saben que detrás de los contagios que vienen el fallecimiento de muchos compañeros muchas personas que pierden la vida y la verdad que en varias oportunidades le escuchamos a nuestro presidente defender la vida defender la salud de los argentinos a pesar de todos los palos en la rueda que nos ponían y él quiso que lleguemos a las elecciones con una población más vacunada que podamos ir a votar lo dijo claramente dijo queremos llegar a las elecciones sin riesgo para la gente que puedan votar pero qué contradicción con lo que está pasando en mi provincia en la provincia de Misiones y como le escuché al compañero de Salta también en Salta y en otras allí se adelantó las elecciones y justamente en la provincia de Misiones hoy tenemos la mayor cantidad de contagios tenemos casi te diría un 80% 85% a 90% de ocupación de cama se está muriendo la gente hace poco murió un intendente por COVID de banda que leen el apellido otros intendentes que estuvieron internados varios ministros y sin embargo el gobierno de Misiones adelanta la elección para el 6 de julio no que contradicción con lo que estamos hoy decidiéndole y más contradicción es porque el eslogan de campaña del gobierno es dice cuidemos a los misioneros digo si vos querés cuidar a los misioneros no podés convocar una elección el 6 de junio no podemos tener tres elecciones los misioneros en plena pandemia no podemos porque señor presidente la vida de los argentinos y por supuesto de los misioneros tiene que estar por encima de cualquier especulación política de cualquier especulación política por eso yo quiero que en mi provincia se reflexione y piense ¿no? más allá que algunos dicen me estoy pasando presidente un minuto más más allá que se dice vaya redondeando diputado que se pone todo el protocolo la gente pobre viaja en bondi viaja en camión y no hay protocolo que le venga y para terminar señor presidente sé que me pasé un poquito escuché hoy que un diputado de Junto por el Cambio dijo que este gobierno gobierna el gobierno de Alberto y de Cristina gobierna por decreto hay que secar la dura ¿dónde estaban ellos cuando el primer día que asumió Macri ya termino presidente el primer día que asumió Macri y sacó un decreto ¿y saben para qué sacó el decreto? para designar a los jueces de la Corte Suprema nada menos de la justicia por decreto así que acuérdense de dónde vienen y qué hicieron y después vengan a decirnos nosotros las cosas gracias señor presidente gracias diputado reitero seamos respetuosos con el tiempo que se nos ha asignado ya diputado Iglesias ya un diputado de su bloque tuvo el mismo tiempo que el diputado Bárbaro y no lo escuché protestar tiene la palabra la diputada Mariana Stilman gracias señor presidente bueno pretendía ser breve pero me voy a tomar unos minutos porque me he sentido aludida por el diputado precedente quiero recordarle al diputado que el rol de la oposición también es controlar y principalmente esa denuncia que él señala tenía motivos fundados y si él se quedó con los títulos de determinados periódicos es un problema de él de hecho hay un estudio jurídico que se dedica a hacer denuncias a la doctora Carrió a Mauricio Macri a Burrich por lo que dice y acaban de tener una sentencia en contra con el dictamen de la fiscal Mangano diciendo que debía desestimarse la denuncia por inexistencia de delito así que bueno brevemente para contestarle al diputado y respecto al proyecto de la prórroga de las PASO voy a hacer una inserción para evitar dilatar mucho esta sesión me remitó a los dichos de los diputados López y Maxi Ferraro que comparto plenamente así que me interesaba hacer un digamos un análisis sobre la OD 380 que lo que propone es un proyecto que tiene media sanción del Senado y que propone la suspensión de la aplicación de dos causales de caducidad de la personería política de los partidos políticos este proyecto se genera en el marco de la emergencia pública dice establecida por la ley 27.541 la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el 260 del 2020 y el decreto 297 que es el que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio sus modificaciones y normas complementarias efectivamente y principalmente a través de este último decreto que se dispuso las PASO los partidos políticos al igual que un montón de actividades que no fueron declaradas esenciales se vieron impedidos de realizar sus actividades de desarrollo de la vida partidaria y es así esto hizo que los partidos al no poder realizar sus actividades habituales no pudieran realizar los actos necesarios para cumplimentar todos los requisitos que les exige la ley para mantener esa personería política tenemos que remontarnos un poco a la última reforma que hoy se mencionó del año 2009 a partir de la cual uno de los requisitos para sostener la personería jurídica de los partidos políticos es mantener la cantidad de afiliaciones que es la misma requerida para obtener esa personería política que es del 4 por mil del padrón de cada distrito del padrón de electores de cada distrito es así que cada año a partir de esta reforma los partidos están obligados que están obligados a mantener ese número deben cotejar y deben muchas veces completar la cantidad de afiliados porque a lo largo del año se sufren bajas ya sea por cambio de afiliaciones por mudanzas que hacen que el cambio de distrito las afiliaciones caigan automáticamente incluso por fallecimiento de los afiliados cada 15 de febrero lo establece la ley la cámara electoral debe informar el listado de los electores necesarios para sostener esta personería política los juzgados lo que hacen es un cotejo y le informan a cada partido político de distrito cuáles son los afiliados que mantuvieron y cuáles son las afiliaciones que se le cayeron y el fiscal el ministerio público debe impulsar ante el no cumplimiento de este requisito al igual que el no cumplimiento de la elección interna de las autoridades partidarias debe impulsar la caducidad así lo establece la ley por eso es que en el año 2020 como ocurre siempre una vez que se hace ese corte a través de la cámara electoral y se informa a los partidos cuáles son las afiliaciones faltantes en cada distrito para sostener esta personería en el mes de febrero se practica lo que indica la ley que es una intimación por 90 días para que los partidos políticos junten esas afiliaciones que les estaban faltando pues así que el 20 de marzo del 2020 estos partidos que por supuesto que no son los dos partidos más históricos y más grandes que tienen afiliaciones de sobra sino el resto de los partidos se han visto impedidos por las normas sanitarias dispuestas de realizar campañas de afiliación e incluso congresos en el que se lleve a cabo las elecciones de las autoridades sobre todo los órdenes nacionales y los distritos en donde hay mucha distancia entre las distintas ciudades para poder congregarse en un acto presencial porque en principio estaba prohibido a partir del relajamiento de alguna de las medidas bueno los partidos plantearon la suspensión la mayoría de los partidos plantearon la suspensión de este periodo de 90 días para poder colectar esas afiliaciones una vez terminado el aspo y el disco algunos juzgados fueron más receptivos que otros algunos juzgados reanudaron a fin de año este plazo que está corriendo para muchos e incluso se llegaron a sancionar algunas caducidades en primera instancia por eso resulta necesario y resulta razonable y adecuado sancionar esta media sanción que es para que se suspenda la aplicación de las causas de caducidad de personalidad política de los partidos dispuestas por el artículo 50 inciso A y E que son precisamente estas que mencioné para que se suspenda esta caducidad hasta el 31 de diciembre de este año y así poder cubrir con este manto de protección los resultados del año 2020 y 2021 yo entiendo que es razonable considerando que existió y persiste una imposibilidad fáctica de llevar adelante estos requisitos y no se debe imponer o exigir lo que no se puede cumplir esta ley es importante porque protege la continuidad de la vida de los partidos políticos que son el instrumento principal de la democracia representativa que elegimos como sistema en nuestro país así lo dice la corte de la justicia suprema de la justicia en el fallo ríos dice de ahí que la vida política de la sociedad contemporánea no puede concebirse sin los partidos como fuerzas que materializan la acción política reflejan los intereses y las opiniones que dividen a los ciudadanos actúan como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales y de ellos surgen los que gobiernan nada más y nada menos por eso adelanto mi voto favorable de nuestro bloque así como respecto de la suspensión de la aplicación de las sanciones pecuniarias prevista por la ley 26.215 para que para realizar las capacitaciones exigidas se puedan incorporar las tecnologías necesarias para hacerlo de manera digital gracias gracias diputada insisto en el respeto por el tiempo tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez muchísimas gracias señor presidente la democracia que para algunos de este recinto es un prejuicio burgués es mucho más que votar es tener votaciones regulares limpias transparentes porque sin ello no hay democracia las reglas electorales deben ser estables por eso repugna el sistema republicano cuando en pleno proceso electoral se modifican porque cuando ocurre esto normalmente hay gato encerrado esto es claro acá en un momento dado querían postergar las PASO y hasta tuvieron la besanía de querer juntar las PASO con las elecciones nacionales ¿para qué era esto? para crear la famosa ley de lemas que tan buenos frutos les rindió en Santa Cruz ahora bien el oficialismo ha pedido postergar las PASO y por supuesto también las elecciones generales lo dijo recién creo que el diputado Cano que el argumento es que en septiembre habrá mejores condiciones sanitarias que las que ha habido que las que puede haber en agosto mentira tomemos el año pasado lo que pasó agosto fue menor que septiembre septiembre fue mejor de octubre no sea cosa que estén pensando en hacer algo todavía más degradante para la democracia que pensar en prórroga de mandatos porque los mandatos de los que terminamos este año fenecen automáticamente el 9 de diciembre a las 24 horas por eso dado este el pésimo manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia no podemos saber si este pronóstico es correcto porque vuelvo a recordar que acá el embajador en China Diego Gellar el último embajador que hubo advirtió ya que hubo durante nuestro gobierno había advertido ya en el mes de diciembre o fines de noviembre que había un virus en Wuhan y lo comentó y alguien le dijo el inefable jinés como me lo dijo a mí personalmente no llega a la Argentina porque China está muy lejos parece que ignora que los hermanos Wright inventaron los aviones y por dónde iba a entrar el virus por Ezeiza era obvio que hizo el gobierno de científicos un método súper sofisticado una hoja de A4 que cuando entraban los turistas y los visitantes a la Argentina en cantidades muy importantes desde China les hacía llenar una hoja donde le preguntaban si tenía o no síntomas de COVID-19 no se descubrió un solo caso así claro después lo mejoraron mucho más los testeos con estos dos monotributistas truchos que se deben haber llevado una buena cantidad de dinero haciendo testeos que como le pasó a la exdiputada Paula Bertol le dieron el testeo en dos minutos y medio y por supuesto era negativo ante este panorama que nos denostan tanto y cada vez siempre que una buena comisión o el recinto empiezan a recordarnos todo el pasado como si hubiéramos gobernado la Argentina en los últimos 50 años fueron solo cuatro pero claro de vuelta les digo el pasado es muy cómodo porque es inmodificable ante este panorama que es lo que hacemos nosotros como siempre acudir a salvarlos porque es así porque no se pusieron de acuerdo ustedes por este tema tuvimos que venir nosotros los denostados y tan intuperados de juntos por el cambio a salvarle la ropa como tantas otras veces como fueron las 14 emergencias que le dimos en diciembre del 19 emergencias que para ustedes son talismanes a cuyo conjuro se pretenden solucionar problemas que llevan de décadas y que ustedes van procrastinando permanentemente yo mantengo realmente mis dudas sobre la postergación y sobre las verdades y las intenciones que puede tener el oficialismo pero no creo que por tan solo porque no porque por tan solo me diferencia no creo que esto justifique que yo me aparte de un acuerdo político y por ese mismo motivo y por ese mismo motivo he entendido lo que las autoridades de mi espacio político de Juntos por el Cambio han resuelto de aceptar esa solicitud porque la modificación de esas fechas es de escasa trascendencia y sobre todo de escasa trascendencia como lo decíamos ayer en una comisión cuando estamos discutiendo estos temas que deben estar en la preocupación 150 de la gente porque sabe cuál es la preocupación de la gente 5 millones de argentinos que perdieron su fuente de trabajo más de 700.000 empresas que cerraron pobreza llegada ya al 50% una inflación que nos dijeron que iba a ser el 29 y ya está proyectada en el 60% 4 millones y medio de indigentes esas son nuestras preocupaciones señor presidente no puedo señalar de todas maneras que es lamentable por eso mismo lo digo que estemos discutiendo esto como ayer estábamos discutiendo el famoso tema de la reforma de la ley del ministerio público porque como decimos siempre entre la salud y la economía ustedes el frente de todos apostó a la impunidad de Cristina no voy a insistir con el tema de las vacunas si se hubieran conseguido más vacunas si el tema el tema de las vacunas se hubiera manejado de otra manera hoy tendríamos por lo menos vacunada la mitad de la población 20 millones esto no lo invento yo lo había prometido Alberto Fernández que el presidente o a esta altura del partido no sé si es el presidente o el presidido porque el presidente claramente es la expresidenta actual vicepresidenta ya me mareó Cristina Fernández y por supuesto acompañada del Instituto Patria eso no es lo que nos pide el gobierno pero hemos establecido una cláusula que tiene sobre todo porque ¿saben qué ocurre? a mí mi abuela me contaba que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso entonces aspiro a que alguna vez aspiro a que alguna vez cumplan un compromiso moral que es el que estamos plasmando en el artículo 6to de la norma y con esto ya termino señor presidente aquí hubo un diputado que dijo señalando lo que fue solamente un título del diario como bien lo explicó la diputada Stilman que una diputada en nuestro espacio había dicho que las vacunas se envenenaban quiere que le diga una cosa nadie dijo eso las vacunas no envenenan ¿saben quiénes son los que envenenan? los diputados que se robaron la vacuna los diputados que se llevaron la vacuna haciéndose pasar porque eran personal esencial los diputados por ejemplo Valdés la diputada Espósito la diputada Morales el diputado Igón etcétera esos son los que envenenaron envenenaron este recinto llegado a un grado llevándolo a un nivel de degradación moral de llevándose la vacuna que seguramente terminó con la vida de alguna persona por eso señor presidente quiero señalar algo muy claro las emergencias lo dice el fallo de la corte último lo dice el voto del doctor Rosencrantz las emergencias o mejor dicho la pandemia no es una franquicia que permite suspender las garantías constitucionales y dicho sea de paso tengo el último informe déjense de manipular las cifras porque cuando se está ya por modificar los decretos de necesidad y urgencia aparecen casos que antes no tenían en Formosa aparecido 7.000 casos de golpe sin embargo porque aumentaron los casos termino los casos aumentaron justamente porque empezaron a testear más y se dieron cuenta que esa era la clave las emergencias repito no suspenden la constitución no suspenden la democracia por más que le disguste al senador formoseño los hallazgos muchísimas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado por la provincia del Chaco Aldo Leiva diputado Leiva gracias presidente en verdad en primer lugar quiero expresar un reconocimiento a los partidos minoritarios que son los que a lo largo de este tiempo han acompañado las propuestas de nuestro gobierno y digo esto porque pareciera ser que cuando junto por el cambio vota alguna ley ahí somos ahí es el consenso ahí es la democracia ahí es la transparencia y sin embargo cuando las fuerzas minoritarias nos acompañan son traidores a la patria yo no puedo salir de mi estupor el grado de escrache que han tenido varios diputados porque se supone que van a acompañar la propuesta del ministerio público fiscal y menos aún saliendo de un personaje como Laura Alonso que bueno seguramente como ella es traidora como ella es encubridora cree que todo el mundo hace lo mismo porque estuvo en la oficina anticorrupción y la verdad que lo único que fue hacer a esa oficina fue a tapar la corrupción del gobierno macrista y escucho a los hombres y mujeres de cambiemos como como si ellos no tuviesen responsabilidad y me pregunto a ver qué opinan de su jefe político que dijo que se iba a vacunar cuando se vacunaba al último de los trabajadores y después muy suelto de cuerpo dijo ah yo soy vivo me fui me vacuné en Miami y listo o qué piensan los defensores de la constitución de las leyes de las transparencias de Pepín Rodríguez Simón que pidió asilo político qué escándalo hubiesen estado haciendo si hubiese sido cualquier otro dirigente que no pertenece a las fuerzas políticas de ella si se fueran a vacunar como lo hizo Macri o si hubiese pedido asilo político como hizo este personaje que evidentemente ha sido nefasto para el país y sin embargo ahí no se rasga en la vestidura hablando de la transparencia hablando de la justicia pero sí se ocupan de escrachar a los que no piensan como ellos a los que tienen una posición definida sí se encargan permanentemente de descalificar todo lo que se viene haciendo desde el año 2019 desde el 10 de diciembre del 19 a la fecha yo les pido que por favor dejen de mentir dejen de mentir las vacunas están llegando y esas vacunas están generando la posibilidad de que millones de argentinos tengan la posibilidad de acceder y de tener las garantías de que por lo menos van a tener la posibilidad de que si se contagian pueda ser mucho más leve la situación que les toca pasar dejen de mentir porque todo lo que tuvo que ver con las cuarentenas que hemos tenido fue producto del desastre que hicieron ustedes en los hospitales que administraron de cuatro años dejen de mentir cuando dicen que gobernaron cuatro años solamente este país cuando todos sabemos que fueron cómplices de la dictadura dejen de mentir cuando dicen que no hay un plan dejen de mentir cuando en todo momento tratan de descalificar y de que al país le vaya mal entonces presidente yo soy uno de los que había firmado junto a Pablo Yeldin para que se suspendieran las pasos las pasos pero también como hombre disciplinado del bloque sin duda me sumo a que esto pueda postergarse que podamos postergar las pasos que podamos postergar las generales porque en definitiva esto va a permitir poder cuidar mejor a los argentinos pero fundamentalmente aquellos que más postergado y que más castigado están entonces finalmente a los hombres y mujeres del frente por el odio perdón del frente por el cambio les pido que tengan responsabilidad les pido que sean coherentes les pido que efectivamente ayuden a que podamos podamos salir adelante y a las fuerzas minoritarias que nos han acompañado que la verdad que es un profundo agradecimiento y en verdad creo que no se merecen esos escraches que han sufrido por el solo hecho de no opinar de la misma manera que opinan los grandes medios de comunicación los grupos económicos y los personeros que desde la oscuridad les dice a muchos quienes dicen representar el cambio representar al pueblo les dicen lo que tienen que decir en cada una de las sesiones gracias presidente creo humildemente que el camino que ha trazado el presidente para cuidar a los argentinos se sigue llevando a la práctica y esperemos que sigan llegando vacuna a lo largo y a lo ancho de nuestro país para seguir cuidando la salud de todos los argentinos gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Miguel Nani de la provincia de Salta muy amable señor presidente muchas gracias días complejos estamos viviendo en nuestro país hoy tenemos récord de contagios casi 70 mil tenemos récord de muerte por COVID casi acumulados 72 mil almas tenemos récord de pobreza 50% 70 en el conurbano tenemos récord de desocupación 1 millón 500 mil compatriotas sin trabajo la verdad que estamos muy complicado la pregunta es cómo salimos de esto cómo sacamos a nuestro país de este lugar y lo que queremos la política de forma honesta seguramente respondemos al unísono con mejor democracia con un mejor sistema con mejor institucionalidad y hoy yo quiero reivindicar dos cosas en primer lugar lo que hicimos las pasos las primarias y en segundo lugar el diálogo porque quiero reivindicar las pasos porque se han buscado primero cuando no nos poníamos de acuerdo salidas demagógicas con respecto a las pasos de hecho en algunas provincias se han suspendido en otras se han eliminado las pasos tienen mucha mala propaganda y yo la verdad que hoy quiero reivindicarlas quiero reivindicarlas porque si hay algo que necesita la argentina desesperadamente es la participación ciudadana nosotros necesitamos la participación de los ciudadanos de a pie necesitamos la participación de aquellos ciudadanos que ven con indiferencia la política y las pasos son eso son un puente entre el ciudadano de a pie y la política ¿por qué digo esto? porque las pasos hacen que las candidaturas que los cargos electivos no estén reservados ni a los partidos políticos ni a las cúpulas políticas hacen que los ciudadanos de a pie puedan entrar en la política ¿por qué yo las reivindico hoy? porque ayer vimos en las calles como mucha gente ante cualquier consigna política ayer a la noche fue la defensa de la autonomía del ministerio público fiscal pero la gente que por cualquier consigna toma las calles no se siente representada por los partidos políticos nosotros necesitamos de ellos el compromiso del ciudadano común de hacer amigables los partidos políticos a la gente a la gente que no se siente representada por nadie por eso yo las reivindico las pasos hacen que los partidos políticos sean transparentes sean abiertos y sean abiertos sobre todos a los ciudadanos comunes esa es la mejor reivindicación que nosotros podemos hacer al sistema ustedes se acordarán que en el 2001 la gente la gente gritaba que se vayan todos que no se sentían representados los partidos políticos y los políticos perdieron mucha representatividad por eso quiero advertirle esto al ciudadano común que participa que se consustancie se ha hecho de esto un criterio economicista como que las pasos son muy caras para mantenerlas yo digo señor presidente que la democracia que tenemos es cara y esta que es ineficiente es aún más cara sin embargo creo que es el sistema más noble que tenemos porque la democracia es la que cuida las libertades en todas sus dimensiones de aquí esta reivindicación la segunda reivindicación que quiero hacer es al diálogo y al consenso político al que tuvimos que arribar todas las fuerzas políticas ¿para qué? para poder postergar las elecciones cinco semanas estas cinco semanas les van a dar al gobierno la capacidad de vacunar más de apartar la elección del invierno que cuando llegan las enfermedades respiratorias infecciosas propias de la temporada invernal eso nos va a llevar a que tengamos una elección sanitariamente responsable ese es el objetivo tener una elección sanitariamente responsable yo lamento para concluir señor presidente que el gobierno solamente haya querido abrir el diálogo únicamente para tratar el tema de las pasos hubiese sido muy bueno que este mismo diálogo este mismo consenso que llevó casi al 100% de las fuerzas políticas no se utilice por ejemplo para un tema tan sensible como la modificación del ministerio público fiscal lo lamento por último también nos perdimos la oportunidad de algo que la sociedad demanda que es la boleta única de papel o electrónica pero la sociedad lo demanda porque es un sistema más honesto más transparente no hay robo de votos es un sistema más económico se impide el voto en cadena se garantiza y se cristaliza y nos garantizamos que esté la oferta electoral de todos y que todos tengamos igualdad de competencia ¿para qué? para que el ciudadano común pueda elegir entre todos y no se vea diezmado por un grupo de pícaros que roba boletas esto es en el contexto que estamos señor presidente yo espero que este diálogo y estas dos reivindicaciones aporten a este día tan difícil para la Argentina por último yo no pude hacer un homenaje a un amigo que se llevó el COVID un amigo de esta casa al amigo Cacho Novillo que desde el cielo nos está mirando y a su familia un fuerte abrazo muchas gracias señor presidente gracias señor diputado continúa en el uso de la palabra María de las Mercedes Yuri gracias presidente hoy estamos tratando una propuesta del poder ejecutivo nacional que si bien es fruto del consenso vale remarcar que logramos bajar las pretensiones del gobierno e incluir por escrito en esta ley el compromiso de no volver a cambiar las reglas de juego durante este año lo cual entendemos que le lleva mucha tranquilidad a la gente que lo que menos necesita en este momento es mayor incertidumbre también le propusimos al oficialismo avanzar con la boleta única nos dijeron que no y la verdad que llama la atención esa negativa si seguimos el argumento sanitario que supuestamente motiva el corrimiento de esta elección porque es justamente la boleta única la que agiliza y facilita la emisión del sufragio y el escrutinio la que evita las demoras en los cambios de boleta la que evita la manipulación de esas boletas y por lo tanto disminuye el riesgo de contagio nos dijeron que esos cambios son impracticables con un calendario electoral en marcha lo cierto es que desde nuestro espacio hace mucho tiempo estamos reclamando el debate por la boleta única de hecho hay al menos 17 proyectos vigentes en este sentido la mayoría de nuestro espacio pero también de otros bloques políticos e inclusive hay una propuesta que lleva las firmas de oficialistas y opositores y se negaron una y otra vez como bien dice el mensaje del poder ejecutivo los estados tuvieron que adaptar los procesos de votación en este contexto de pandemia y esas experiencias internacionales nos mostraron que cuando se quieren hacer las cosas bien cuidando a los ciudadanos con los protocolos adecuados sin descuidar la salud democrática se pueden celebrar perfectamente las elecciones en pandemia 90 países lo hicieron en este contexto 85 lo van a hacer este año 58 antes de agosto y no por eso crecieron los contagios entonces me pregunto por qué esos países pudieron y nosotros no por qué a nosotros la única alternativa que nos quedó es correr la elección y por qué esos países hicieron dos cosas en simultáneo que nosotros no hicimos primero trabajaron con tiempo para adecuar los protocolos de cuidado para el día de la votación y vacunaron a la gente y la verdad es que este gobierno siempre supo que íbamos a votar en un contexto de pandemia y nos podríamos haber nutrido de las experiencias de esos países porque corríamos con ventaja pero no lo quisieron hacer la cámara nacional electoral hace un año en su acordada número 33 les pedía sentarse a trabajar en estos protocolos de cuidado recién a fines de abril de este año el ministro del interior se reunió con ellos para empezar a trabajar y la campaña de vacunación bueno ya todos sabemos que el presidente anunció que en diciembre 10 millones de argentinos iban a estar vacunados el ex ministro de salud en febrero dijo que estaban aseguradas 62 millones de dosis que en julio íbamos a tener inmunidad de rebaño bueno estamos en mayo y apenas repartieron 12 millones y medio de vacunas aplicaron 10 millones en mi provincia hay más de medio millón en stock que todavía no se aplicó el 18% tiene una dosis y solo el 4% estaría inmunizada entonces el gobierno nos fue llevando un límite donde la única opción que queda es correr la elección quedamos en manos del clima por un lado y tenemos que confiar tenemos que confiar en que esta vez si van a llegar las dosis esta vez si las van a aplicar con la mayor celeridad posible esta vez si va a ser para la población de riesgo y en medio de una campaña electoral no se van a ver tentados aplicársela a sus funcionarios a sus legisladores y a sus militantes más allá de los acuerdos políticos en lo personal sigo pensando que atrás de todo esto hay motivos políticos y no sanitarios porque nada señor presidente nada ni nadie nos puede asegurar que en septiembre vamos a estar mejor que en agosto espero equivocarme y con este mes que ganan a partir de esta ley puedan concentrar toda su energía en ganarle al virus y en trabajar en esos protocolos de cuidado para el día de la elección y no solamente en ganar la elección porque si no la gente se los va a facturar y se los va a facturar en agosto en septiembre y se los va a facturar donde más les duele en las urnas gracias gracias diputada en el uso de la palabra el diputado Mario Leito gracias presidente bueno en primer lugar quiero manifestar que en diciembre del año pasado concretamente el 11 de diciembre del año pasado el diputado Pablo Shedlin presentó un proyecto de lo cual pedía en ese proyecto la suspensión de las PASO los fundamentos que daba en aquel momento el diputado era concretamente la situación de pandemia por la cual estábamos atravesando y estábamos viviendo situación esta de la pandemia que no han desaparecido hoy en la fecha he sabido la crisis sanitaria por la cual estamos atravesando y esa crisis sanitaria en definitiva ha venido a modificar muchos hábitos de los argentinos las relaciones humanas las relaciones laborales y nadie queda exento con relación a esta responsabilidad menos aún quienes tienen responsabilidades políticas o tienen responsabilidades de gestión que son los que deben buscar los mecanismos necesarios para poder garantizar fundamentalmente dos cuestiones los procesos electorales presidente fueron revisados profundamente en muchos de los países aproximadamente en 80 países nosotros vemos países cercanos como Brasil como Chile Italia en el caso de Rusia mismo en el caso de Estados Unidos que fueron modificando estos procesos electorales o sistemas electorales en época de la pandemia la movilización y el desarrollo de los comicios produce una movilización muy profunda de gente y el Estado acá debe buscar de alguna manera los mecanismos necesarios para garantizar dos cuestiones una de ellas es la salud pública que es un tema central y el segundo también garantizar los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos esto tiene que ver no tan solo con el derecho a votar sino fundamentalmente también con la posibilidad de poder ser candidato y poder ejercer ese derecho la suba de los contagios en la Argentina creo que está muy claro cada día tenemos mucho más contagiados problemas muy complicados muy difícil la aparición de nuevas cepas esto es conocido absolutamente por todos y en esto ahí viene el tema de qué es lo que hacemos en definitiva los argentinos con relación a este problema y a la obligación y la responsabilidad de tener que hacer una elección este año concretamente la ley que hace mención a las PASO establece el segundo domingo de agosto para que se la dicen las mismas y esto obviamente que coincide en una época complicada que estamos en un momento de invierno en la Argentina que se hace mucho más difícil en algunas regiones del país el poder circular mucho menos el de poder afrontar un proceso electoral que si bien es cierto está puesto para esa fecha pero todos conocemos que 45 días 50 días antes de eso se producen grandes movilizaciones producto del proceso electoral que se va llevando a cabo es necesario en este caso señor presidente de modificar esa ley de modificar esa norma y es así que con el consenso de los partidos políticos se pudo llegar a un entendimiento poder modificar las fechas de la misma pasando para los meses de septiembre y de noviembre las elecciones de las PASO o las primarias y las elecciones generales respectivamente hay que tener en cuenta y valorar mucho lo que hizo el gobierno nacional que pudo adquirir 11 millones de vacunas de las cuales podemos considerar que 10 millones de argentinos en estos momentos se encuentran vacunados hay que valorar también el acuerdo que llevó adelante el gobierno nacional con el instituto Gamaleya con el cual nos da la posibilidad de poder producir vacunas en la Argentina aproximadamente un número cercano a los 2 millones mensuales con lo cual significaría que en el corto y mediano plazo podamos tener un número de vacunas suficiente para ser aplicada a los ciudadanos argentinos y que llegado el momento de las elecciones realmente se encuentre en otra situación por último señor presidente la constitución nacional en su artículo 77 lo marca claramente y le da facultad al poder ejecutivo de poder modificar los sistemas electorales también lo dice que debe ser con la mayoría de los diputados de ambas cámaras con lo cual señor presidente para redondear quiero decirle que vamos a acompañar este proyecto del ejecutivo porque básicamente garantiza los derechos de los ciudadanos a poder ser elegidos y también garantiza los derechos políticos de las agrupaciones políticas y de los propios candidatos de que puedan ser elegidos en igualdad de condiciones con relación a todos los partidos políticos gracias gracias diputado Leito en uso de la palabra el diputado Carlos Fernández gracias presidente voy a intentar traer al debate algunas reflexiones y datos que todavía no han sido planteados lo cual es sumamente difícil a esta altura de la sesión en rigor y en honor a la honestidad intelectual algunos de los conceptos y de las cifras los obtuve de un trabajo de un reconocido politólogo como es el caso de Miguel de Luca y claramente en nuestro país el proceso de selección de candidaturas nacionales a cargos públicos nacionales está regulado desde el año 2009 por la ley 26.571 y sus modificatorias con estas disposiciones se han celebrado varias elecciones la del 2011 la del 2013 la del 2015 la del 2017 y la del 2019 en los últimos meses con distintos argumentos y objetivos con el planteo central del efecto de la pandemia que hoy se da en el mundo y en particular en nuestro país se fue dando un debate público sobre la necesidad de modificar las reglas de juego y en algunos casos se llegó hasta plantear el extremo de suspender las PASO las primarias abiertas simultáneas y obligatorias se ha argumentado sobre el nulo o bajo efecto sobre la democracia intrapartidaria sobre el costo fiscal sobre el potencial impacto negativo que tiene sobre la gobernabilidad y centralmente sobre el aumento del riesgo sanitario en tiempos de pandemia la profunda crisis del sistema político centralmente basada en la crisis de representatividad pero que claramente ha generado un efecto en la gobernabilidad esta última fuertemente afectada por el enorme grado de fragmentación electoral que se observaba antes de la existencia de las PASO si ustedes miran la cantidad de listas en competencia y en el aumento desmesurado de la cantidad de bloques parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores nos vamos a dar cuenta de esto que estoy diciendo en la década del 80 el promedio de listas de postulantes a diputados nacionales era de 250 en el 2007 antes de que tuviera efecto las PASO esa cifra había superado las 350 en 1983 los miembros de esta Cámara de Diputados se agrupaban en 11 bloques mientras que en el 2009 se distribuían en 45 en 1983 en el Senado había 7 bloques parlamentarios mientras que en el 2009 existían 21 otro factor que impacta sobre la gobernabilidad era la desnacionalización del sistema partidario transformada en una clara provincialización de la política lo que generaba un desbalance a la hora de definir estrategias o políticas nacionales las PASO impactaron directamente sobre cada una de las dimensiones mencionadas siendo la primera que a mi juicio debemos distinguir el hecho de ser un procedimiento uniforme para todos los partidos políticos independientemente de su ideología de sus cartas orgánicas o de sus sistemas internos las PASO impactaron sobre estas dimensiones pero ayudaron a contener la fragmentación del sistema partidario al disponer un umbral a sortear en la cantidad de votos a obtener para llegar a la elección general desalentando o dificultando las escisiones de los partidos tradicionales o la creación de nuevas fuerzas sin representación en la competencia presidencial la cantidad de candidaturas descendió desde los 18 candidatos en el 2003 a 14 en el 2007 a 6 en el 2015 y en el 2019 no habiendo superado el umbral establecido 3 en el 2011 5 en el 2015 y 4 en el 2019 en la competencia por cargos de diputados nacionales fueron de 356 en el 2007 a 156 en el 2011 y 104 en el 2015 en el 2009 dijimos que había 45 bloques hoy hay 19 en esta cámara en definitiva las PASO operaron fuertemente sobre la fragmentación del sistema partidario generando una concentración del voto y una reducción de los espacios políticos transformados en oferta electoral menos bloques en las cámaras menos candidatos y menos boletas en los cuartos oscuros habla bien del funcionamiento de la herramienta para reducir uno de los problemas más graves que tenía el sistema político argentino está claro que las PASO también generaron otro efecto de influencia al establecer una fecha única de elección en todo el país para los candidatos nacionales ayudando a balancear ese desbalance que se había generado entre la provincialización y las políticas y las políticas nacionales está claro que es necesario generar modificaciones de esta herramienta está claro que esta modificación a la que hemos arribado con un acuerdo no es suficiente ni alcanza para resolver muchos de los problemas que aún persisten sin resolver seguramente debemos trabajar para hacer más democráticos a los partidos a que estos tengan una vida interna mucho más transparente y en donde se produzca la renovación de cuadros la renovación de dirigentes y la verdadera democracia interna partidaria por eso celebro el acuerdo alcanzado para que esta instancia siga vigente seguramente la reforma deberemos empezarla a discutir al día siguiente de efectuada esta elección para que sea aplicada en el futuro con tiempo para que todos conozcan la regla de juego y que eso no altere ninguna de las estrategias me parece que es adecuado que hoy votemos esta modificación de las fechas atendiendo la situación de emergencia de la pandemia pero que pongamos el ojo tratando de encontrar los consensos necesarios para modificar lo que falta del sistema electoral que no se ha agotado solamente en la vigencia de las PASO muchas gracias señor presidente gracias diputado en el uso de la palabra el diputado Fernando Adolfo Iglesias gracias señor presidente quiero empezar no puedo dejar pasar esto de cómplices de la dictadura hay un diputado ahí de Chaco que busca cómplices de la dictadura yo les paso algunos Horacio Verbisky Raúl Zaffaroni Héctor Timerman Alicia Kirchner avísenos diputado cuando encuentre uno nuestro ahí tiene cuatro funcionarios y cómplices de la dictadura presidente me da vergüenza estar tratando este temario de toda la sesión en medio de la crisis sanitaria económica educativa y de seguridad probablemente la mayor de nuestra historia vergüenza pero más vergüenza me da el presidente de la nación que dice que el tiempo le dio la razón ¿cuándo le dio la razón el tiempo señor presidente? ¿cuándo dijo que el coronavirus no iba a llegar o cuando dijo que había que tomar té caliente? ¿cuándo dijo que con el AstraZeneca y con Sigmund iban a vacunar a toda Latinoamérica o cuando nos usaron como la fase 3 de la vacuna Sputnik? ¿cuándo le dio la razón el tiempo señor presidente? ¿cuándo dijo que iba a haber 20 millones de vacunados en enero o cuando se robaron las vacunas en el vacunatorio VIP más escandaloso de nuestra historia? ¿cuándo? ¿cuándo dijo que con Macri iba a haber 10 mil muertos o hoy que tenemos 71 mil muertos? señor presidente tuvieron un penal sin arquero y lo patearon a la tribuna 13 millones de vacunas de la Pfizer la mitad de la población para ser vacunada por la Organización Mundial de la Salud eran 35 millones de vacunas y lo dejaron de pasar lo dejaron de lado tiraron el penal a la tribuna para hacer negocios con Sigmund y con Putin el resultado son 71 mil muertos 745 muertos ayer récord con 4% de la población solamente que está correctamente vacunada 4% y de la pobreza y de la situación social para dar simplemente una idea una medida del nivel de la crisis cuando el peronismo derrocó a De la Rúa la pobreza era de 38% hoy es del 45% y sigue creciendo la caída del PBI en 2001 fue del 4% el año pasado fue del 10% el doble que la región y estamos discutiendo un temario inexistente lejos lejos de la agenda de los argentinos me hablan de la prioridad sanitaria le voy a leer una declaración señor presidente desde el punto de vista sanitario es imposible saber qué va a pasar en las fechas de las elecciones prioridad sanitaria la ministra Bisotti hace 10 días no sabemos lo que va a pasar en las fechas de las elecciones pero corremos las elecciones cuál prioridad sanitaria es la prioridad política del gobierno nos dicen que el invierno hace frío que la primavera el pico del año pasado señor presidente se dio en septiembre y octubre y agosto fecha de las PASO que estamos postergando tuvo menos contagios y menos muertos que septiembre octubre y noviembre de qué prioridad sanitaria están hablando si hubiera prioridad sanitaria estaríamos todos vacunados como Berbisky como el diputado Valdés como el diputado Taylade como los Dualde como los Galmarini que quizá usted conozca presidente como Zannini que se vacunó como personal de salud prioridad sanitaria es que consigan vacunas no que encierren a la gente señor presidente señor presidente yo no les creo nada no les creo nada porque todos los días mienten y el principal mentiroso es el presidente de la nación quieren que alguien les crea que tienen que prestan atención a la prioridad sanitaria como no retiren los proyectos de suspensión de las PASO retirenlo retiren el proyecto que transforma las PASO en una ley de lema retirenlo pongan la boleta única para que haya mucho menos movilidad permitan el voto por correo de los argentinos en el exterior para que voten por correo y no tengan que ir a hacer colas interminables en los consulados y le doy una sugerencia más pidan y esto lo tiene que hacer el gobierno pidan fiscalización de las elecciones de la OEA así los partidos tienen que mandar menos fiscales fiscalización de la OEA si no tienen nada que ocultar si no van a meter fraude pídanle a la OEA que controle porque muchos de sus colegas van en los viajes de la OEA a controlar las elecciones de otros países me parece bien vengan los fiscales de la OEA a controlar acá o tienen algo que esconder así podemos usar menos fiscales y reducimos los contactos mire no le creo nada sabe lo que va a pasar van a estar orejeando las cartas como malos jugadores de truco como jugadores fulleros hasta el último momento orejeando las cartas y orejeando las encuestas y si les conviene van a suspender y van a hacer cualquier cosa porque es lo que hacen siempre ojalá me equivoque pero es lo que vienen haciendo y lo que hacen siempre y van a tener los votos pero yo no voy a votar este proyecto lo digo con total y enorme respeto a mis compañeros ya termino presidente yo voy a votar en contra lo digo con total respeto a mis compañeros que van a votar a favor ya sea por convicción o porque creen que este es el mal menor pero yo no les creo nada ya casi nadie les cree nada la democracia no se suspende ojalá me equivoque yo y tengamos elecciones gracias señor presidente gracias en el uso de la palabra la diputada Lucía Corpachi señor presidente bueno la verdad que hoy estamos tratando en este momento un proyecto que es un momento de simple porque en esencia todo lo que hace es correr 15 días la fecha del acto electoral recién lo escuchaba al diputado Iglesias hablaba de la ley de lemas y no sé en qué parte de la modificación de la ley tiene algo que ver con la ley de lemas porque acá solamente lo que dice es se prorroga un mes la fecha de las primarias abiertas simultáneas obligatorias y 15 días las generales y también se prorroga lógicamente el tiempo para presentar la lista de las candidatas y los candidatos no dice ninguna otra cosa pero desde que empezamos esta sesión se hizo mucho hincapié en la importancia del consenso alguien llegó a decir que los DN1 se debieron hacer porque antes debiéramos trabajar en el consenso y la verdad que el consenso estos proyectos varios presentaron proyectos empezaron en diciembre y fíjense que ahora estamos recién tratándolo y encima estamos desde las 4 de la tarde hasta ahora no sé qué hora es las 8 y seguimos y menos mal que teníamos consenso y yo la verdad que además quiero decir que no está bueno que siempre tengamos consenso porque somos espacios políticos distintos porque defendemos distintos intereses porque representamos a distintos sectores de la Argentina y porque tenemos un pensamiento de qué Argentina queremos de a quiénes queremos incluir a quiénes queremos defender por sobre todas las cosas de esa manera es muy difícil tener consensos de todas maneras tengo que decir que valoro que se haya acordado esto que vuelvo a decir no le busquen más motivos que el hecho de que es probable que tengamos mucho más argentinos vacunados porque a ciencia cierta 15 días más 15 días menos las elecciones el resultado electoral para un lado para el otro va a ser el mismo no no cambien la verdad de las cosas también me parece que es importante decir que yo lo voy a decir más allá de que voy a votar el proyecto tal como está que yo tampoco estoy de acuerdo con que no se pueda modificar porque además el argumento que dijo alguna diputada que pusieron la cláusula de que no se puede cambiar nunca más porque les dijeron sus votantes que ellos son ingenuos que son crédulos la verdad no son crédulos ustedes son bastante incrédulos ustedes no creyeron en la pandemia era invento para ocultar los problemas económicos del país ustedes no creían en la vacuna era invento y nos iban a envenenar ustedes no creían en los muertos ustedes no creían ni siquiera que habían destruido la salud de la Argentina entonces de crédulo no tienen nada y es cierto y me parece que es cierto que nosotros nosotros no podemos atarnos de manos y pie en una eventual necesidad de correr la fecha que espero deseo y creo que no va a ser necesaria pero yo no hubiera puesto esa cláusula no quiero presidente le pido que me dé un segundo porque no quiero terminar sin recordar a Marita Colombo sin recordar al ex gobernador Lifchis sin recordar al ministro Meoni y sin recordar a alguien que no mencionamos aunque entre todas estuvimos pensando Soctis Alcira Argumedo quiero hacer mi homenaje hacia ella decir que realmente sus discursos en la Cámara de Diputados para mí han sido verdaderas piezas dignas de aprender y de estudiar y de todas estas personas fíjese de ninguna de ellas cuando las homenajeamos hablamos de tu soberbia ni de ni diputada si puede apagar la Cámara y seguir con el audio para que la escuchemos no perdón presidente apague el audio sin quererse ahora sí bueno la escucho perfectamente bueno creo que había nombrado a quienes homenajeamos y al Cid Argumedo y decía que de todas estas personas en los homenajes de hoy lo que rescatamos de todas ellas es el respeto hacia el otro el tratar de escuchar al otro el no creerse nunca que superior a otros como escuchamos tantas veces en este recinto algunos diputados bueno yo creo que las paso me alegra el consenso las voy a votar creo que nuestro espacio tiene y ha demostrado cuáles son los motivos por lo que es interesante escorrerlo y quiero agradecerle a los distintos sectores de la oposición que nos van a acompañar en este proyecto muchísimas gracias gracias diputada en el uso de la palabra la diputada María Soledad Carrizo ahí está bueno buenas noches señor presidente a todos los colegas presentes hoy estamos aquí ratificando y ahorrando el compromiso de acuerdos políticos para la postergación de las comúnmente denominada pasos y por qué creemos que debemos honrar ese compromiso porque somos hombres y mujeres de diálogo político porque creemos en los acuerdos creemos en los consensos creemos que resolver los problemas de la Argentina aquellos de gran complejidad como son el cambio de las reglas políticas de la democracia hace falta este consenso político en un año donde claramente ya ha comenzado el calendario electoral cada vez que se habla de manipular las reglas políticas en un en un país esto trae incertidumbre trae un temor por cualquier manipulación que se quiera realizar y cercenar los derechos claramente de los ciudadanos para poder que tienen todos los años cada dos años para revitalizar la democracia también estamos aquí porque creemos que es un año de pandemia que entendemos razonable que la postergación por un tiempo por un mes hace necesaria nuestro compromiso porque entendemos que la movilización de más de 30 millones de personas claramente es un peligro y un riesgo al cual no podemos permitirnos pero sobre todo también nos instó a estar aquí el compromiso que hizo el presidente de que en estos meses que le demos también va a poder avanzar mucho más rápido en este plan de vacunación este plan de vacunación que muchos argentinos están esperando que llegue y que todavía se ve que está bastante aletargado ojalá y espero que así sea el cumplimiento de su palabra ahora bien este acuerdo que en este corto proyecto de 8 artículos dice 5 en 5 de los artículos dice por única vez y excepcionalmente lo repite en cada uno y en el artículo 6 lo vuelve a hacer a través de un compromiso político es importante saber que hay un compromiso de todas las fuerzas y así lo vamos a hacer llevar hacia adelante que va a ser por única y excepcionalmente yo también ahora les pregunto y me pregunto a ustedes si ustedes creen que esta es la agenda de la gente de los ciudadanos comunes que nos están mirando por la tele o por las redes claramente estoy convencida que no es la agenda prioritaria de ellos y lo dicen las las distintas encuestas de opinión donde claramente los los problemas de los argentinos están en la pobreza están en saber cómo llegan a fin de mes en saber si les va a llegar el plan de vacunación o no en saber cómo podemos dar vuelta a la página de estos años tremendos que nos ha tocado vivir en este mundo entonces le pido señor presidente que en estos en esta situación tan crítica con 40.000 nuevamente infectados hoy tenemos que necesitamos imperiosamente abrir el diálogo en el congreso buscar los consensos comprometernos a dar certidumbre en vez de dar incertidumbre y para eso debemos comprometernos toda la clase política no solamente oficialismo y oposición pero claramente el oficialismo tiene la gran responsabilidad de convocarnos no solamente para la agenda de su gobierno para que estemos discutiendo gastando energías ustedes creen que es necesario discutir horas por el tema del ministerio público fiscal de perseguir la justicia de poner otras las necesidades que son claramente de un gobierno que quiere otras soluciones y no las soluciones de los argentinos por eso señor presidente le pido que este congreso nuevamente retome y se ponga al lado de la agenda de los ciudadanos pero utilizando este instrumento que hoy podemos decir que venimos a honrar todos aquí que es el instrumento del acuerdo y del consenso político muchas gracias señor presidente muchas gracias diputada María Soledad Carrizo en el uso de la palabra el diputado Luis Alfonso Petri gracias 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 señor presidente previo a expresarme respecto de esta prórroga de las PASO quiero referirme brevemente a mi provincia Mendoza porque aquí se ha hecho alusión y todas las provincias argentinas tienen una particularidad en el caso de mi provincia de Mendoza tiene la particularidad de haber sido hecha en un desierto es un oasis hecho en un desierto con el esfuerzo de su gente y eso le ha dado a los mendocinos una característica distintiva que es la lucha contra la adversidad allá por el siglo 19 y el siglo 20 la adversidad de su territorio y hoy en estas épocas la lucha contra la adversidad de la pandemia y por eso yo no puedo permitir que aquí en este recinto se diga que en mi provincia se falsean datos porque nosotros hacemos un culto de la transparencia no puedo permitir que se diga livianamente que en mi provincia caprichosamente se suspenden las clases cuando había un consenso político y científico que las escuelas eran lo primero que debían abrir y lo último que tenían que cerrar y cuando además la Corte Suprema de Justicia acaba de avalar que esa decisión le correspondía a los gobernadores de provincia y mi gobernador Rodolfo Suárez sostuvo la presencialidad y no se equivocó en Mendoza tenemos un gobernador señor presidente Rodolfo Suárez que a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel nacional donde se contrapuso salud o economía tenemos un gobernador que intentó todo el tiempo compatibilizar la salud la economía con la educación fíjese señor presidente hoy en Mendoza se empezaron a inscribir las personas de riesgo mayores de 35 años y eso habla del avance de la vacunación pero le digo algo más la semana pasada hace 14 días el gobierno nacional ponía a mi provincia en alerta epidemiológica en el día de hoy el mismo gobierno nacional saca a la provincia de Mendoza de la alerta epidemiológica a la cual la habían puesto pero además le quiero decir que en mi provincia Mendoza no hay vacunados VIP ni tampoco se roban las vacunas y le quiero decir al diputado Ramón que los mendocinos tenemos una cultura que tiene que ver con la calidad institucional con la alternancia una cultura que tiene que ver con la independencia de los poderes con la independencia del poder judicial y del ministerio público y toda la vida ha sido caracterizada en mi provincia por esa calidad institucional y esa calidad institucional es la que queremos defender en el Congreso de la Nación cuando se trata entre otras cosas la ley del ministerio público en donde se lo quiere tomar por asalto y ahora sí me quiero referir y ahora sí me quiero referir a este proyecto de postergación de las PASO y sé que tengo poco tiempo y la verdad señor presidente que no tendríamos que estar discutiendo este proyecto de postergación de las PASO si en definitiva se hubiese cumplido con el cronograma de vacunación que el gobierno esbozó allá por el mes de enero el ex ministro de salud decía hemos contratado 62 millones de vacunas y para el mes de julio vamos a tener inmunidad del rebaño y el 100% de la población va a estar vacunada en el mes de agosto de haberse cumplido ese pronóstico hoy no estaríamos discutiendo esta ley pero le quiero decir más algo más señor presidente si se hubiesen celebrado los contratos hoy no tendríamos que lamentar los 71 mil muertos que estamos lamentando en el país a fines de diciembre habían muerto en la República Argentina 42 mil personas han muerto desde que llegaron las vacunas al país más de 29 mil argentinos y hoy tenemos que pensar y sacar cuentas de cuántas muertes podríamos haber evitado si hubiésemos cerrado ese contrato con Pfizer y esos 13 millones de vacunas hubiesen llegado al país si hubiese cumplido AstraZeneca ese contrato de 22 millones de vacunas que el país pagó el 60% y que aún no recibe una sola dosis si en lugar de haber cerrado por 9 millones de vacunas con el mecanismo COVAX hubiésemos cerrado por 22 millones de vacunas como es que le correspondía a la República Argentina o si hubiésemos cerrado con los 10 laboratorios restantes que están fabricando vacunas en el mundo y no solamente con los tres laboratorios que actualmente ha cerrado convenio la República Argentina voy concluyendo señor presidente la semana que viene va a llegar una ley de superpoderes seguramente del Senado donde quieren que le entreguemos un cheque en blanco para que avancen sobre el federalismo y para que el Congreso termine de delegarle facultades al Poder Ejecutivo para que siga concentrando poder a los decretos de necesidad y urgencia le van a sumar delegaciones de facultades y fíjese y con esto voy terminando señor presidente voy terminando con esto señor presidente la concentración de poder que hace este gobierno es directamente proporcional a la incapacidad para gobernar que tienen y esa incapacidad para gobernar la estamos pagando con vidas humanas de argentinos que no tienen la vacuna por culpa de este gobierno nada más señor presidente gracias diputado se imaginará se imaginará que habiendo hecho alusión personal a un diputado con nombre y apellido tiene y habiendo estando el pedido de la palabra del diputado aludido tengo que darle la palabra al diputado José Luis Ramón en el uso de la palabra el diputado José Luis Ramón Banco la Parada hay un diputado que recién hizo alusión a mi nombre por algunas posturas que tenemos en relación a lo que creemos y entendemos que es la pandemia y yo me preguntaría antes de decir las barbaridades que he escuchado primer respuesta primer pregunta ¿estamos en pandemia o no estamos en pandemia? porque a partir de que nos respondamos de una u otra forma vamos a concebir la idea de qué manera se va a administrar una provincia como mi provincia administrada por el gobernador Rodolfo Suárez quien es conducido por un diputado de la nación actual presidente del partido radical de la nación ¿y sabe cuál es el concepto que tiene el líder del partido nacional del radicalismo? que no hay pandemia y que todos nos vamos a curar de esta pandemia contagiándonos y no vacunándonos lo he escuchado el diputado que hacía alusión a mí recién he visto sus tweets porque se maneja a partir de comunicaciones de tweet decía que había que meter presos a aquellos que violentaban la cuarentena ¿estamos en pandemia o no estamos en pandemia? hay un intendente del sur de San Rafael hace dos semanas atrás que de manera desesperada le dice al gobernador Rodolfo Suárez de mi provincia gobernador se han fallecido 18 personas han salido 18 bolsas negras no con basura ni residuos patológicos 18 personas que formaban parte de una familia en el departamento de San Rafael y le decía el intendente de San Rafael señor gobernador haga algo con las restricciones porque se está contagiando la mitad del departamento ¿y saben qué decía la página oficial del gobierno de la provincia de Mendoza del Ministerio de Salud que en toda la provincia habían fallecido 20 personas en toda la provincia 20 personas en un departamento 18 hay una cuenta que no me da en una provincia como la mía y hay otro tema más todavía ante esto el diputado Pablo Cairo de la provincia presenta un pedido de informe y le dice señor gobernador Rodolfo Suárez ¿me podría informar cómo es este tema de la inconsistencia que existe en la carga del sistema CISA de la Nación porque la mayoría de los hospitales que están habilitados y de donde salen esas bolsas negras que son personas no basura ni residuos patológicos ¿qué es lo que sucede? Esas inconsistencias aún no han sido informadas y por último mañana la Ministra de Salud ha pedido junto con funcionarios políticos del gobernador Rodolfo Suárez ir a la legislatura porque no le queda otra que dar explicaciones pero lo quiere hacer a puerta cerrada yo lo conmino a ese diputado que recién se estaba refiriendo que esa Ministra de Salud esa reunión con los diputados y senadores de la Comisión Bicameral que sigue el trámite de la pandemia en mi provincia lo haga puertas abiertas porque la inconsistencia respecto de vidas humanas y de personas que se están enfermando gravemente en mi provincia es por un capricho de un líder que está intentando ejercer su liderazgo de oposición nacional llevándonos puestos a todos los mendocinos y sobre todo a los ciudadanos comunes una más pareciera ser yo no lo sé pero me gustaría la explicación hay 30.000 docentes que dicen que fueron vacunados en mi provincia ¿saben qué? pareciera ser que no es verdad grosso esas inconsistencias están llevando a todas estas barbaridades que están ocurriendo porque también habló un diputado recién cuando se aludía de que ayer estábamos asaltando a la República cuando estábamos discutiendo en un dictamen la modificación del Ministerio Público de la Nación y saben que las propuestas que hacemos desde nuestro interbloque y mal que le moleste a alguno que otro colega legislador de Juntos por el Cambio esas son las cosas de la política y la mayoría no se logran las mayorías no se logran apretando por las redes y por alguno que otro medio de comunicación la mayoría se logra conciliando por razones de verdad gracias señor presidente gracias en el uso de la palabra la diputada Alcira Figueroa diputada Figueroa volvió a apagar el micrófono gracias señor presidente en primer lugar alegrarme por esta modificación ya que representa no solamente una medida que apuntala a gestionar de mejor manera la pandemia sino que tiene que ver con el sentido y el significado de la vida misma de las personas de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas a las cuales nos debemos como representantes del pueblo traer las angustias las incertidumbres y los sufrimientos que está pasando nuestro pueblo en el interior profundo y me refiero a Salta esta medida nos alegra enormemente porque en Salta todavía no se han modificado la fecha de las elecciones provinciales sin embargo nosotros acá estamos deliberando posponer la fecha de las elecciones nacionales y esto me alegra profundamente porque va a traer alivio al personal de salud que está batallando en la primera línea contra el COVID contra esta pandemia contra esto que nos vino sin que nosotros estemos preparados y sin embargo está haciendo tanto daño tanto estrago en la vida de las familias y en la vida misma entonces como no hay que tener el corazón realmente frío para no agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno nacional para que podamos estar vacunados con las primeras algunos con las segundas dosis y también tenemos que tener el corazón frío para no entristecernos por tantas muertes que tenemos alrededor caen vecinos caen caen personal de salud personal de seguridad entonces qué mejor que posponer estas elecciones en un momento adecuado porque hoy muchos niños de toda prácticamente la mayoría de las provincias están yendo a estudiar con el colectivo y las ventanas abiertas las aulas no tienen calefacción muchas de ellas están sufriendo ya en esta temporada el crudo frío entonces no podríamos nosotros exponer a nuestra gente a cumplir con un deber cívico como son las elecciones en medio de una pandemia y arriesgando la vida porque no es solamente ir a votar todos sabemos que la preparación de las listas la campaña luego las idas y venidas para las reuniones previas de las elecciones es muchísimo movimiento muchísima actividad que tenemos que tener para llegar para el día de la elección sea de las pásolas generales entonces me parece a mí que por lo menos hablo desde un pequeño lugar de Salta 3.500 familias de las cuales 500 quedaron sin trabajo en el año 2017 y se duplicó en casi el mil por ciento los planes sociales en esa época esa familia que hoy antes que empecemos a levantar cabeza nos vino la pandemia y no pudimos mejorar la economía la alimentación el trabajo y hablo de un pueblo pequeño pero también creo que es la realidad de muchísimas provincias y de muchos lugares del interior entonces creo que esta es una pequeña alegría un pequeño incentivo para que nuestras familias estén un poco más tranquila en medio de tanta muerte de tanta desolación y de tanta pandemia muchas gracias señor presidente gracias diputada en el uso de la palabra el diputado José Luis Patiño gracias señor presidente básicamente lo que quería decir es que las PASO son importantes porque estamos ante una grave crisis de representación que está a la vista diputado si se acerca un poquito más al micrófono mejor gracias el proyecto que estamos tratando busca reducir el riesgo sanitario en las PASO y por lo tanto corriendo todo el cronograma electoral entiendo que al proponer esto como solución consideraron que en 30 días la situación va a ser diferente pero la verdad es que no no hay ninguna evidencia o probabilidad que pruebe que eso puede ser posible de hecho los decretos que dictaminaban el ASPO terminaron el 6 de noviembre si mal no recuerdo o sea que vamos a estar prácticamente en la misma situación entonces creo que para respetar un derecho como es el derecho político de elegir y ser elegido me parece que como como para también respetar otros derechos como circular comercial educarse me parece que la solución no es ni postergar ni prohibir ni esconder debajo de la alfombra el problema sino abordar el problema y tratar de solucionar de alguna manera a través de protocolos seguros y a través de una correcta organización de las actividades para que que se permita que eso que todo pueda acontecer porque no podemos nosotros vamos a estar mucho tiempo con este virus pensar que que esto va va a solucionarse en pocos meses incluso que va a solucionarse con la vacuna no tenemos ninguna evidencia que eso que eso vaya a suceder entonces lo que tenemos que hacer es tratar de organizarnos de tal manera que podamos seguir teniendo las actividades normales de la mejor digamos normalidad que se pueda entonces en el marco de las elecciones de las PASO no entiendo por qué no fuimos por la solución más fácil más práctica que era establecer la boleta única de papel como una primera medida porque lo primero que intuitivamente uno puede pensar es que hay que tratar de desconcentrar de gente las mesas electorales o sea que con mucho menos fiscales que se necesitarían para fiscalizar una elección con boleta única de papel me parece que ya sería un principio de solución que no entiendo por qué no se encaró por qué se fue directamente por la la postergación de las elecciones y eso incluso hasta me hace pensar que la postergación de las elecciones es funcional a aquellos que quieren las PASO pero en realidad después van a buscar ir con lista única o sea como que ganan un tiempo como para ver cómo pueden acordar eso realmente me preocupa porque no es tampoco la solución que estamos esperando por eso siento que el consenso que acá se declama se quedó realmente corto se quedó corto porque incluso hay pedidos concretos de la ciudadanía de implementar otras herramientas para ayudar a la elección como por ejemplo la ficha limpia o la boleta única que mencioné recién porque las crisis siempre interpelan a la dirigencia política en su conjunto y las crisis políticas económicas o sanitarias desatan a su vez crisis de representación como decía al principio que se superan con una renovación política que puede surgir precisamente de las internas abiertas y en el mismo sentido para ir terminando con respecto al proyecto de suspensión de caducidad de partidos políticos por la pandemia quiero decir que no me parece mal pero con la misma lógica tendríamos que garantizar la creación de nuevos partidos o nuevas agrupaciones dentro de los partidos existentes constituidas por nuevos afiliados nuevos ciudadanos que se deciden a participar en política y que requieren herramientas adecuadas por ejemplo el año pasado apenas asumí presenté un proyecto el 2743 para que el proceso de afiliación y desafiliación a los partidos políticos pueda realizarse vía web a través de plataformas existentes como son trámites a distancia o la aplicación mi argentina la ley actual quedó viejísima porque habla de presentar fichas de afiliación con cuadruplicado y en formato físico algo complicado por la manipulación y por las restricciones a la circulación entonces si tomamos en cuenta que podemos suspender caducidad de los partidos políticos existentes por la pandemia también tendríamos que garantizar que nuevos partidos políticos a través de nuevas afiliaciones puedan realizarse para expresar de esa manera la participación ciudadana estamos ante una crisis sanitaria económica y social y ahora es cuando más que nunca hay que abrir los partidos políticos abrirlos a la participación ciudadana y abrirlos a las internas abiertas muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado patiño antes de dar uso de la palabra al siguiente orador les voy avisando a los colegas que en aproximadamente media hora vamos a proceder a votar este tema por lo tanto que chequeen su conexión por VPN los que están en forma remota y también los que están en forma presencial o sea el quórum para los presenciales por estar en la banca pero el sistema de votación para todos es por VPN tiene la palabra está pidiendo diputado Negri tengo otros antes seguimos entonces con el diputado Álvaro de la Madrid juntos por el cambio Unión Cívica Radical Ciudad de Buenos Aires tiene la palabra diputado gracias presidente he alertado a los argentinos durante todo este tiempo que el gobierno de los Fernández no quiere que se vote la postergación de las PASO es para ganar tiempo en su plan de evitar las elecciones de medio término y no quieren votar porque la jefa no puede perder esta elección clave para su futuro prefieren con la excusa del coronavirus ir directamente al 2023 con algo mejor que mostrarle al electorado conocen el humor social y saben que la gente no los va a votar no tienen nada para mostrar no tienen nada para hacer campañas ni obras ni mejoras salariales nada todo lo que hicieron en este año y medio fue calamitoso para los argentinos 50% de pobres 63% de niños pobres 73% de argentinos endeudados destrucción de la economía y también destrucción de la salud le bajaron dos veces la jubilación a los abuelos prometieron asado y hoy por la TV pública le están enseñando a los argentinos cómo hacer alfajores de polenta una tomada de pelo para la gente el manejo de la pandemia ha sido calamitoso una cuarentena interminable sin plan de salida compraron vacunas a cuentagotas cuando tuvieron la posibilidad de comprar para vacunar rápidamente a toda la población y afrontar la segunda ola con la población vacunada en gran medida pero no les importó solo les importó militar la desgracia y llenarse los bolsillos como lo hicieron con el vacunatorio VIP y el hisopado escandaloso de Ceiza mire presidente el año pasado levantaron una bandera que era salud o economía nos decían a quienes defendíamos a los argentinos del autoritarismo del gobierno que éramos mala gente pero no les bastó hoy intentan una dicotomía mucho más peligrosa le están diciendo a los argentinos que se trata de salud o democracia saben que pierden la elección la vicepresidenta está nerviosa y no va a dudar en todo este tránsito en cometer nuevos delitos para evitar su destino en el caso de perder la elección y no le va a importar porque si Cristina gana pierde la república y si pierde será un delito más para pagar ya no hace la diferencia por eso siempre va por todo y redobla la apuesta si no pueden evitar las elecciones legislativas de medio término van a intentar que se vote lo más lejos posible con elecciones amañadas tramposas sin garantías con ley de lemas son expertos en manipular el sistema electoral en cada elección y esta no va a ser la elección Cristina quiere que solo voten los chicos de la cámpora y todos aquellos que no la votan que no puedan votar por eso le prohíbe a los argentinos residentes en el exterior que voten miren si hay un lugar más confiable para votar es en el exterior por eso no quieren votar con la boleta única papel porque no les interesa esa cuestión lo que quieren hacer es postergar las elecciones estamos como en el año 83 en el 83 era la dictadura o la entrada a la vida hoy es si va a haber justicia en la Argentina o si va a haber amnistía mire presidente nuestro país nuestra amada Argentina tiene más comprometida que nunca el honor nacional el gobierno procura ultrajarle la dignidad a los argentinos quitarles su libertad y consagrar la impunidad además de todo eso entronizar para siempre la discrecionalidad en la Argentina los jóvenes y también los abuelos nos van a pedir estrecha cuenta de lo que estamos haciendo nos van a exigir que no hagamos silencio cuando tenemos que levantar la voz nuestra conducta tiene que ser la de no apartarnos de lo importante porque esa es la peor mediocridad del ser como decía Sartre por último presidente no hay motivo en el tiempo más parecido a lo que dio origen al nacimiento de la unión cívica radical que lo que está haciendo este gobierno impunidad pobreza autoritarismo e imposibilidad de votar Leandro Alén el presidente de nuestro partido el fundador del radicalismo decía los pueblos que no votan viven una situación dramática viven una decadencia o una corrupción o simplemente están sujetos a una brutal tiranía no vamos a impedir que el gobierno se salga con las suyas porque no tiene nada para mostrar como en el 83 decimos sí a la democracia no vamos a ir a las Malvinas como lo hizo Alfonsín no nos vamos a subir a ese avión vamos a ir contra la corriente para salvar la libertad la justicia y la república gracias presidente muchas gracias diputado de la Madrid tiene la palabra el diputado Ezequiel Fernández Langan entre el bloque Juntos por el Cambio bloque del PRO Buenos Aires les pido a los señores diputados que guarden silencio y escuchen a los oradores gracias presidente gracias presidente celebro que en este contexto de alta incertidumbre sanitaria en este contexto que tanto nos preocupa a todos los argentinos podamos llevar tranquilidad podamos llevar certidumbre y que los argentinos sepan que este año vamos a concurrir a las urnas a votar este año vamos a tener paso y este año vamos a tener elecciones generales ahora bien señor presidente no me puede dejar de preocupar y no puedo dejar de lamentar que por segunda vez y en un corto periodo de tiempo dejemos de dar un debate que yo creo que es de los más importantes que deberíamos dar los dirigentes políticos en la Argentina y es el cambio del sistema electoral con el cual votamos ese cambio que mi gobierno intentó cambiar precisamente intentó a través de una reforma política electoral enviada en su momento a esta cámara y que obtuvo media sanción pero que después no vio la luz en diputados y esa reforma que era una reforma muy amplia tenía básicamente un elemento que creo que es muy importante traer al día de hoy que es el cambio de la boleta partidaria a papel que todos conocemos la boleta con la cual votamos y cambiarlo por una boleta única en nuestra visión debía ser un cambio por una boleta única electrónica pero también y viendo el sistema que tenemos hoy creo que la discusión bien hubiera valido la pena discutir también si la posibilidad no era y hubiera tenido posiblemente en ese momento mayor consenso cambiarlo por una boleta única a papel eso hubiera reducido señor presidente y más en este en este contexto considerablemente la cantidad de gente dentro de un establecimiento de votación hubiese reducido el tiempo de espera hubiese reducido el contacto con las boletas hubiese evitado ese manoseo no habría faltante ni robo de boletas una práctica que todos nosotros conocemos si hubiesen reducido los costos de impresión presidente creo que ese debate lo tendríamos que estar dando hoy acá yo entiendo que el cambio de la fecha no alcanza creo que hoy deberíamos estar discutiendo el fondo de la cuestión y es discutir ese cambio que necesita el sistema electoral argentino adecuarlo a los tiempos que vivimos un sistema más moderno ágil eficaz y transparente ahora señor presidente también me parece que es necesario convocar a los partidos políticos convocar a la cámara nacional electoral convocar a los jueces con competencia electoral para discutir los protocolos sanitarios que vamos a llevar adelante o que tenemos que tener para esta elección me parece fundamental que en eso tengamos previsibilidad y la cámara en ese sentido los diputados hoy aquí reunidos deberíamos ser pioneros en esa discusión presidente espero que la próxima vez que nos toque discutir sobre el sistema electoral argentino posiblemente sea el año que viene generalmente las discusiones electorales no las debemos dar en año electoral sino en años no electorales pero me gustaría que la próxima discusión que tengamos sea la última discusión y que de una vez por todas podamos cambiar el sistema que tantas fallas tienen presidente muchísimas gracias y espero estar en esta cámara el año que viene para poder dar ese debate muchas gracias muchas gracias diputado Fernández Langan ya estamos terminando con la lista de oradores le reitero a los colegas que revisen la conexión de VPN para en pocos minutos poder votar le pido a los colegas que guarden silencio así escuchamos los oradores tiene la palabra la diputada Brenda Liz Austin Interbloque Juntos por el Cambio UCR Córdoba muchas gracias presidente por la presentación bueno la verdad que quiero arrancar contrario a algunos discursos que hemos escuchado a lo largo de esta sesión reivindicando que estemos aquí las fuerzas políticas que componen el Congreso de la Nación convirtiendo en ley un buen ejemplo de diálogo político ojalá seamos capaces de lograr extrapolar esta experiencia para para entender que los desafíos y los graves problemas que tiene la Argentina que tienen que ver como bien se ha dicho con la crisis sanitaria y la enorme escalada de los casos de los contagios de las muertes de la falta de vacunas pero también el impacto en la economía el impacto en la educación el crecimiento de la pobreza y sobre todo el crecimiento de la pobreza en niños y niñas ojalá seamos capaces de poner estos temas en el centro de la escena y de escucharnos y desde ahí sacar una síntesis que sea superadora quiero decir tres cosas presidente la primera es que este es para mí un claro ejemplo de esos dilemas que muchas veces se nos presentan en la política y que Bede resumía cuando describía la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones y trataba de analizar y poner en perspectiva qué pasaba a veces cuando en la política hay que tomar decisiones que tienen consecuencias y él en aquella descripción decía por un lado tenemos la ética de las convicciones basada efectivamente en los principios como la guía ordenadora pero sin importar a dónde nos llevan y por el otro lado la ética de la responsabilidad donde lo que se mira es la consecuencia de nuestras acciones y esto ha sido el dilema que nos ha atravesado al menos a nuestro espacio político en los últimos meses vimos desde el año pasado proyectos del oficialismo acompañados por más de 15 gobernadores solicitando la suspensión de las PASO una herramienta que consideramos que es vital para el funcionamiento de las democracias para el funcionamiento de los partidos políticos y que vino como bien dijo Carlos Fernández en su presentación a mejorar el funcionamiento de los procesos electorales en Argentina y indudablemente que este escenario donde algunos diputados planteaban la suspensión vino después acompañado por declaraciones del presidente del bloque del frente de todos en el Senado en la misma dirección manifestándose a favor de la suspensión vino acompañado por declaraciones del presidente de nuestra Cámara donde empezó a correr la versión de esta suerte de ley de lemas y obviamente que todo eso a nuestro juicio dinamita profundamente las reglas electorales en un momento donde es crucial defender el funcionamiento de las instituciones entonces este es el escenario en donde entendimos entendemos y lo vamos a ratificar hoy en la votación que el camino tiene que ser priorizar lo que creemos más importante y lo que creemos más importante es la defensa de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias como un método ordenador que no puede ser borrado de un plumazo y que nos anima también a romper esas falsas dicotomías en las que muchas veces se encerraron las decisiones meses pasados y fundamentalmente el año pasado cuando se hablaba de salud o economía salud o educación las propuestas tienen que ser superadoras en este caso posponer un mes las elecciones no solo nos permite llegar ojalá con un calendario de vacunación más avanzado sino también con la posibilidad sobre todo en las generales de pensar de cuestiones tan básicas como la ventilación de los cuartos oscuros en segundo lugar y voy a ser muy breve si queremos realmente mejorar la calidad de la democracia tenemos que dar dos pasos fundamentales el primero boleta única mucho se ha dicho a lo largo de esta sesión lo hemos nombrado diputados y diputadas de todos los bloques políticos hay proyectos uno que impulsamos con el diputado Mena que lo firman efectivamente referentes de distintas bancadas hay una solicitada que presentaron organizaciones sectores que vienen de la academia instituciones que se dedican a trabajar en la mejora de la transparencia electoral que bregan porque Argentina de ese paso adelante y se sume a las más de 90 democracias del mundo que tienen un mejor sistema electoral que garantiza la transparencia que termina con aquellas prácticas clientelares y que además hubiera sido mucho más seguro en términos sanitarios y con esto cierro presidente el segundo punto que mejoraría sin lugar a duda la calidad de nuestra democracia ficha limpia una gran deuda pendiente que tiene este congreso que nos recuerda que la política los políticos los candidatos no pueden estar por encima de lo que se le exige a los ciudadanos y que cuando Zagüez decía que cuanto mayor sea la responsabilidad mayor tiene que ser la calidad de los requisitos que se le pidan a los candidatos eso se tiene que aplicar a la política no podemos seguir pidiéndole a un empleado a una empleada que presente su certificado antecedentes penales y hacer sentar en este recinto a quienes tengan condenas sobre todo por delitos contra la administración pública es hora de que nos animemos también a construir consenso en estos aspectos y a demostrar que este buen ejemplo que construimos no es solamente oportunismo sino es el compromiso de tratar de lograr fortalecer nuestra democracia nada más muchas gracias muchas gracias diputada Brenda Austin se ha anotado como orador individual el presidente del interbloque Mario Raúl Negri juntos por el cambio UCR provincia de Córdoba señor presidente tiene la palabra nacido en Entre Ríos cerca del pueblo donde vive usted a quienes le ganamos siempre jugando al fútbol señor presidente vamos a pedir la palabra son breves minutos lo hago bajo la responsabilidad que me toca en este momento como presidente del interbloque frente a un tema que no es cotidiano que no es común y que por supuesto ha sido muy bien desarrollado por los oradores que me precedieron del interbloque pero que necesariamente quiero decir que no me voy a referir en esta ocasión ni a las condiciones de la pandemia ni como se desarrolla la política de salud es para otro debate quiero ceñirme tres minutos estrictamente a esto porque no es sencillo explicar desgraciadamente en un momento de tanta tensión política como vive la Argentina en el medio de una situación que nos atraviesa todo inesperada como la pandemia con un nivel de confrontación no buscada ni querida por nosotros en muchas oportunidades y que de pronto se hace difícil explicar cómo puede haber un acuerdo sobre un tema que a su vez no es común que ocurra que es poner el dedo sobre el calendario electoral en un año electoral no es una cosa normal tiene que haber razones más que justificadas y además garantías más que justificadas y eso es lo que nos llevó a discusiones públicas digámoslo con toda sinceridad recién la diputada colega preopinante del interbloque describió todo lo que desde el año pasado se venía haciendo público aún cuando no estábamos los niveles de la segunda ola y a la situación que estamos atravesando suspensión de las PASO no suspensión pedido de los gobernadores proyectos individuales de los legisladores que tienen derecho a hacerlo opiniones no menores como la del presidente de la cámara que bien se ha dicho hasta que se formalizó un día en esta cámara una reunión con el ministro del interior quien manifestó cuál era la preocupación del gobierno y las razones que veía la verdad que era muy polémico y generaba mucha desconfianza entre todas las fuerzas por lo menos la nuestra quiero ser absolutamente sincero es público y además también dentro de la fuerza del oficialismo digamos la verdad porque había menú para todos los gustos el tema era cómo vertebrar o cómo apostar en esa cosa tan delgada en el medio de la mayor tensión política sin casi ningún tipo de diálogo ni aún en la peor situación que vive el país para intentar darle algún grado de verosimilitud a lo que se planteaba como un problema lo primero aclarar que no se trata de suspender las elecciones que lo que se estaba planteando era una prórroga del calendario electoral por 30 días que no es lo mismo suspender suspender es no votar y acá vamos a votar sí o sí y si alguien no deja votar se hará cargo frente a la sociedad ese precio no lo pagan los ingenuos lo pagan los que trampean y yo creo que a lo mejor nadie va a trampear va a cumplir y estuvimos 15 días prácticamente sin sin diálogo 20 días no voy a romper ninguna intimidad las razones que nosotros le planteábamos no eran ni del presidente del bloque del PRON ni de la coalición cívica ni del radicalismo ni del interbloque eran de la mesa nacional de junto por el cambio por unanimidad que la integran los presidentes de los partidos los presidentes de los bloques de senadores y diputados los vicepresidentes de ambas cámaras el expresidente Mauricio Macri también todos lo integran y con ello discutimos no era un problema ni de halcones ni de palomas era ver si estábamos arriesgando mucho poco si se perdía credibilidad si se caía o no el país qué pasa si no cumplían de eso se trataba tuvimos hasta discusiones públicas fuertes con medios periodísticos hasta que un día como presidente del interbloque y por mandato de la mesa nacional nosotros le formalizamos le pedimos al ministro del interior que formalizara en un borrador cuáles eran las ideas que nos había transmitido que motivaban esto lo formalizó me habló a mí por teléfono y nosotros hicimos una devolución que consistía que además necesitábamos avanzar en la posibilidad cierta de algunos otros pasos como la boleta única como bien se ha manifestado acá que hace años que la reclamamos si era posible el voto de los extranjeros lo cual quiero decir que es un prejuicio se lo anuló porque dice que fue impuesto por un decreto necesidad y urgencia en todo el mundo hoy y más con pandemia en el mundo lo mandan a los consulados hubieran dejado votar por correo no define la elección nunca la definió un prejuicio nada más que un prejuicio y así algunos puntos más pero voy concluyendo presidente esto es muy importante para que lo sepamos todos aún en el marco de las más fuertes diferencias que tengamos hicimos la devolución con esas propuestas pero además buscábamos de alguna manera no por nosotros sino por la sociedad e inclusive por el propio gobierno que introdujéramos alguna cláusula que expresara con absoluta claridad que no se volvía a modificar el calendario electoral durante el presente año y que además eso significaba en el calendario electoral el mecanismo de selección de candidatos o sea la paso que fue lo que Néstor Kirchner hizo votar y que todos acompañamos en aquel momento y que me felicito de que hayan existido hicimos una propuesta que costó la verdad fue el resultado de una redacción de mucha gente esencialmente con los puntos finales de la coalición cívica a través de su presidente de bloque Juan López lo que hizo fue transmitirle eso al ministro del interior pasaron varios días el día 10 según la cámara nacional electoral comenzaba el decreto que ponía en vigencia la marcha del cronograma electoral que ya está por ley pero igual hay un decreto ejecutivo que convocaba en el medio de eso se sacudía en todos lados se suspende o no se suspende a las PASO y les digo la verdad no lo estoy traicionando al contrario estoy hablando bien porque confío en su palabra estuvo a punto de naufragar todo porque le parecían que era una sobreactuación poner esa cláusula que garantizaba la elección el artículo 6 del proyecto y bueno estuvimos horas reunimos la mesa nacional de junto por el cambio le transmití al ministro que lamentablemente sin eso nosotros no podíamos avanzar necesitábamos una garantía de cara a la sociedad y después altas horas de la noche me llamó para decirme que estaba de acuerdo le pedí que lo tradujese en un proyecto la verdad debo decir que cumplió y mandó un proyecto y ese proyecto fue sometido a nuestra coalición y fue aprobado por unanimidad la coalición así que no escuchen ni Halcone ni Paloma se podrá estar de acuerdo o no pero yo no voy a mentir es más fácil quedarse callado en estos temas que no hablar no, yo tengo la responsabilidad de hablar aunque a algunos no les guste esa fue la verdad cuál es el planteo que se pone en discusión bueno si una ley existe la podemos modificar con otra ley sí si te doy la palabra también te puedo traicionar a la palabra vos condenas al ingenuo o al tramposo o al que creyó la palabra es más para buscar un grado más de certeza le pedimos al ministro que fuese un proyecto de ley del poder ejecutivo no porque menospreciáramos las iniciativas individuales de colegas de otras fuerzas sino porque se trata de una modificación excepcional por 30 días de un calendario electoral y no es lo mismo la palabra asumida en un proyecto de ley del gobierno a la de cualquier colega a través de un proyecto individual y la verdad que después de una conversación aún en la reunión con todos los bloques que participaron con el ministro por Zoom el ministro terminó no sólo admitiendo que eso había hablado sino que además cumplió con la palabra ¿qué más quieren que pidamos? creer creer y el que impida votar a la Argentina lo va a pagar muy caro va a ser imposible que eso ocurra así que señor presidente en nombre de la mesa nacional de junto por el cambio la voz que escuche usted la que escuchó de nuestros colegas para bien o para mal expresa la síntesis de los que pensaron aún los que no hablaron y asumimos esa responsabilidad y esperemos que se cumpla y creemos que eso le va a hacer bien a la Argentina como le haría mucho mejor si salimos de la grieta y no se hace de la grieta un insumo para hacer política nada más presidente muchas gracias señor diputado Negri en mérito a su investidura como presidente del interbloque le dimos unos cuantos minutos más y por ser nacido en Entre Ríos sobre todo le damos la palabra a la diputada María Carolina Moisés frente de todos provincia de Jujuy gracias señor presidente nosotros no queremos violar las reglas solo queremos redefinirlas en función de las prioridades que nos marca este contexto cuáles cuidar a los ciudadanos argentinos y argentinas y la responsabilidad de nuestra fuerza política poniendo el cuidado y la integridad de la salud de la población por encima de cualquier oportunismo o conveniencia política o incluso también haciéndonos cargos de decisiones que a veces son impopulares o que molestan a la gente pero que consideramos lisa y llanamente asumir nuestra responsabilidad para cuidarnos en una emergencia sanitaria en la bipolaridad opositora señor presidente parece que hoy tenemos un buen día parece que hoy tenemos ganas de pensar en la salud de la población lo cual está muy bien en vez de impulsarlos a salir a la calle a cacerolear tenemos un buen día porque todos están entusiasmados con el avance de la campaña de vacunación masiva con nuestros aviones llegando con más vacunas desde otros puntos del mundo y no salimos de aquella etapa en la que decían algunas diputadas que las vacunas eran veneno la verdad que estamos parece que de buen humor algunos miembros de la oposición y decididos a apoyar las medidas responsables que toma nuestro gobierno a través del consenso que como bien describió el diputado Negri recién se buscó agotadoramente por parte de nuestro ministro de interior y por parte de las distintas autoridades que conforman esta cámara y salimos ya de esos discursos y acciones que lindan con el quiebre institucional del cual hemos tenido que pasar en más de una sesión tenemos un buen día en esta cámara señor presidente porque vamos a aprobar una ley que posterga las elecciones justamente para pasar el invierno para prevenir mayores contagios para vacunar masivamente a las argentinas y a los argentinos a pesar de que ayer o quizás mañana o la semana que viene la oposición cambie de idea y nos digan golpistas o que queremos concentrar el poder la verdad señor presidente es que esa contradicción genera más temor en la gente esa esa contradicción es la que nos ha llevado un montón de sinsabores que han decepcionado a muchos argentinos y argentinas por parte de muchos dirigentes políticos y como caso siempre pongo de ejemplo lo que conozco y lo que conozco es Jujuy donde en vez de postergar las elecciones las han adelantado para el 27 de junio en pleno invierno cuando todavía ni siquiera está terminada de vacunar toda la población sanitaria eso sí es una irresponsabilidad eso sí es poner patas para arriba las prioridades que debe tener un gobernante a través de una manipulación política y electoral que solamente conviene a aquellos que quieren concentrar el poder mire señor presidente según señala un informe de idea presentada a la red mundial de organismos electorales hasta el 29 de junio del año 2020 recién iniciada la pandemia 66 países o territorios han puesto elecciones nacionales o subnacionales han pospuesto debido a la pandemia de COVID eso solamente hasta aquella fecha posterior a eso todos los cronogramas electorales de los países han sido postergados justamente en beneficio de la población y no significa eso ningún golpe institucional sino un golpe de acierto en términos de la responsabilidad institucional de los gobernantes República Dominicana México Uruguay bueno son muchísimos señor presidente no podemos ser tan endomagámicos y pensar que lo que sufrimos hoy solo le pasa a la Argentina la crisis sanitaria es mundial la existencia de las vacunas es una bendición tecnológica y científica el desgaste y el cansancio de nuestro personal de salud es extremo el sacrificio de la humanidad hoy en el encierro es menor comparado a los millones de muertos en el mundo ¿de qué estamos hablando hoy? ¿de elecciones? realmente elecciones cuando ayer tuvimos 700 muertes cuando tenemos hoy 39 mil contagios por supuesto que es nuestra responsabilidad postergar las elecciones por supuesto que es nuestra voluntad modificar este calendario electoral y no empujar a la gente en el medio del invierno a movilizaciones campañas actos a gente en las escuelas teniendo que votar eso no significa no ser institucionales lo único que significa es que nosotros como dirigentes políticos debemos dejar la soberbia que es una discapacidad que a veces afecta a pobres que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder y la lealtad es un camino de devuelta no puede estar signado por la conveniencia política en momentos tan difícil para todos nosotros creo que en una etapa tan difícil para la humanidad hay que dejar de hablar de porcentajes y números y hay que empezar a valorar la vida y evitar la muerte en momentos tan difíciles es justamente cuando debemos dejar la soberbia de creernos inmortales y trabajar juntos para que más personas sobrevivan a esta peste eso es pensar en el otro antes que nosotros mismos por eso la distancia que nos duele la virtualidad que nos incomoda el encierro que nos cansa es el único camino posible para salvarnos todos juntos eso es usar el poder que nos da la gente en su beneficio hoy es conseguir más vacunas restringir actividades innecesarias equipar los hospitales desmantelados distribuir bien los respiradores no despilfarrar los recursos y ponernos como único destino el cuidado de las personas que nos pusieron en estas bancas es a ellos a quienes debemos nuestra lealtad es por ellos que estamos aquí sentados como representantes del pueblo argentino elegidos democráticamente y es para ellos que tenemos la obligación de poner lo mejor de nosotros como personas tomar las mejores decisiones por los demás aun cuando no sean convenientes para un partido político para un gobernador o para un dirigente señor presidente la lealtad se devuelve y la confianza se adquiere ambas son recíprocas y a veces se pierde rápidamente quizás en esta pandemia realmente haya una oportunidad para los argentinos y a las argentinas de sostener nuestra lealtad a la gente demostrando que ellos son más importantes que nosotros o que nuestros discursos o que nuestras especulaciones políticas y mantener la confianza de todos en nuestros médicos nuestras enfermeras nuestros camilleros y cada argentino que hoy llora una pérdida muchas gracias muchas gracias diputada Moisés tiene la palabra la diputada Ana Carolina Gailar frente de todos también de nuestra provincia de Entre Ríos bueno buenas noches a todos es un gusto que un entrerriano esté presidiendo esta honorable cámara porque si hay algo por lo que peleamos todos los días los que somos del interior del país es porque este congreso por el federalismo y porque nuestro país sea cada vez un poquito más federal la pandemia ha centralizado bastante diputada se ganó dos minutos más sí lo que me parece importante que estemos debatiendo hoy posponer las elecciones esto no es algo que ocurre en nuestro país sino que muchos países del mundo lo han hecho porque lo que se debate es cómo cómo se garantizan los derechos electorales en la medida de garantizar primero la vida y la salud de la población y en ese sentido celebro que hayamos llegado a un acuerdo con la oposición para poder posponer la fecha de las elecciones en nuestro país los distintos países del mundo hay 69 países que pospusieron las elecciones bueno Nueva Zelanda India Trinidad y Tobago República Dominicana México incluso Estados Unidos en los distintos lugares se pospusieron en algunos por leyes del Congreso y en otros se pospusieron por modificaciones realizadas resoluciones de las juntas electorales en Bolivia se hizo por ley del Congreso en México se hizo por la autoridad electoral decidió posponer la fecha y así en cada lugar de manera diferente en nuestro país se pospone por ley del Congreso porque la facultad que tiene nuestro presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia en situaciones extraordinarias en situaciones de excepcionalidad donde el Congreso no pueda funcionar no nos lo permite en el caso de normativa electoral o de partidos políticos por eso lo estamos haciendo hoy por ley del Congreso y creo que es importante que nos hayamos puesto de acuerdo creo que la sociedad merece que nosotros podamos trabajar trabajar en conjunto para tomar las medidas que tengamos que tomar porque la gente la está pasando mal y uno lo ve en la calle lo ve todos los días todos tenemos algún amigo algún familiar que contrae este virus y que la pasa mal y realmente si hay algo que no demostró esta pandemia es que nadie se salva solo y otra cosa que nos demostró esta pandemia es que no hay salvación individual y que necesitamos un Estado presente ese Estado que tantas veces vilipendiado y se habla mal y es destruido y es pauperizado nosotros queremos rescatar porque atrás de ese Estado hay trabajadores estatales que honran su labor y hacen que el Estado esté presente para salvar vidas para que los trabajadores de la salud estén peleando todos los días con el estrés que significa esta segunda ola siguen luchando para salvar miles de vidas de nuestros compatriotas por eso un aplauso para los trabajadores de la salud que día a día ponen el cuerpo para salvar vidas en esta pandemia porque a ver queridos colegas si hay algo que para nosotros como gobierno para nuestro presidente Alberto Fernández es importante es la vida y la salud de los argentinos esa es nuestra prioridad hoy y no estamos en una situación ordinaria las leyes electorales son leyes para situaciones ordinarias por eso ante esta situación extraordinaria debemos modificar el calendario electoral y simplemente estamos modificando la fecha de las elecciones para preservar la vida y la salud de nuestro pueblo no estamos de ninguna manera suspendiendo nada como aquí se hizo mención y tampoco queridos colegas tampoco hablamos de la boleta única porque eso significaría una reforma electoral que tampoco estamos llevando adelante ese debate debatir una reforma electoral lleva tiempo se hace concienzudamente se hace en profundidad se estudian y se evalúan los sistemas electorales por eso aquí no se habla de la boleta única y de otras modificaciones excepto la fecha de las elecciones porque cuando el calendario electoral está en curso y se está desarrollando tampoco corresponde y sería serio de nuestra parte que haríamos que hiciéramos una reforma a la ley electoral por eso solo se modifica la fecha para que las elecciones se realicen en un momento donde tengamos mejores condiciones y haya más argentinos vacunados para que estén y vayan a ejercer sus derechos electorales con seguridad sanitaria correspondiente por eso queridos colegas quiero resaltar el trabajo de los trabajadores de la salud de los educadores que están yendo a las escuelas y que también le están poniendo el cuerpo a esta pandemia y a este estado a este estado que tantas veces se ha mal hablado y que lo necesitamos presente yo recuerdo cuando presidía la comisión de salud y había asumido Mauricio Macri que se le bajaba la categoría del ministerio de salud a secretaría y a veces los escucho hablar de las vacunas y de la falta de vacunas y la verdad que yo me llamaría silencio porque si hablamos de las vacunas yo creo que si Mauricio Macri estaría gobernando tal vez no tendríamos vacunas entonces creo que creo que tenemos creo que tenemos que ser serios tenemos que ser responsables y tenemos que trabajar codo a codo para poder tomar las mejores medidas para salvar la mayor cantidad de vida del pueblo argentino tenemos un estado presente que le está haciendo frente no solamente a reforzar y fortalecer el sistema de salud no solamente a traer más vacunas tenemos un estado presente un presidente que le ha puesto el cuerpo tomando las medidas que hay que tomar para salvar la vida y la salud de los argentinos yo tuve a mi papá en terapia intensiva una semana que se estuvo por morir y les puedo asegurar que ir a visitarlo y que el terapista me diga que si se salva va a ver un milagro recé a todo prometir a Luján y así la pasamos mal pero ¿saben qué pasa? hay momentos donde la pandemia se transforma en números números de contagiados y atrás de cada contagiado hay una persona y una historia de vida y atrás de cada fallecido también entonces por eso nosotros resaltamos ese estado presente ese estado que también asiste a aquel comerciante que hoy también la pasa muy mal porque cuando tenemos que hacer las restricciones que tenemos que llevar adelante algunas medidas para cuidar la salud y la vida también nos importa que ese comerciante pueda llevar el pan a su casa que el laburante no vea impedido llevar a la mesa por eso para nosotros es importante que ustedes acompañen cuando tenemos que tomar las medidas para cuidar la vida de la gente entonces el pueblo argentino está esperando que así como actuaron con razonabilidad posponiendo la fecha de las elecciones actúen con razonabilidad cuando tenemos que tomar medidas para cuidar la vida y la salud de la gente y que también den las ayudas que tienen que dar a los comerciantes porque la ciudad de Buenos Aires la reta habla de las clases pero no ha dado ninguna ayuda a los comerciantes de la ciudad como si lo hemos hecho en Entre Ríos y en el resto de las provincias muchas gracias 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 diputada en el uso de la palabra el diputado Hugo Yasky diputado Yasky en el uso de la palabra señor silencio por favor diputado Yasky en el uso de la palabra vamos a vamos a permitirle al diputado Yasky que hable va a ser va a ser breve va a ser breve la verdad que creo que vamos a votar una una ley que surgió de un acuerdo que creo que es razonable que interpreta el sentido común de la mayoría de los que queremos y valoramos las elecciones y queremos y valoramos la salud y la vida de nuestra gente las dos cosas y lo lógico en esa inteligencia era este acuerdo agradezco a los diputados y a las diputadas de la oposición que hoy hablaron acá en un tono y con un contenido coherente con ese acuerdo porque he escuchado a otros diputados y diputadas en un tono belicoso agresivo haciendo permanentemente alusión a lo que ellos suponen son los errores de este gobierno no voy a hablar de lo que heredó el gobierno de Alberto Fernández simplemente decir que creo que en todos los bloques tenemos halcones y palomas en todos los grupos políticos ahora cuando hay un acuerdo cuando hay la decisión de votar algo en conjunto lo lógico es que las voces predominantes sean las que expresen ese acuerdo porque de lo contrario asistimos a un cierre como este en el que cualquiera que esté mirando la sesión si le preguntaran que se va a votar ahora algo que surgió de un común acuerdo diría no en absoluto entonces me parece que hay que defender esa coherencia simplemente nada más señor presidente gracias diputado le quiero pedir a los señores diputados y diputadas que revisen su logueo porque el diputado Germán Martínez es el último orador y después se va a votar y recordar que además son dos votaciones seguidas así que a todos identificarse y revisar el sistema diputado Martínez en el uso de la palabra gracias presidente bueno recién lo dijo el diputado ayer que a veces el contenido y el y el fraguer de un debate político que nosotros siempre en esta cámara lo damos con con mucha pasión a veces esa pasión es acompañada por más o menos argumentación pero pasión le ponemos seguro y perdemos muchas veces el hilo hasta de lo que estamos tratando me parece que conviene recordarlo porque por un lado está esta media sanción del Senado que tiene que ver con suspender la aplicación de lo que habitualmente se llaman causas de caducidad en la personalidad política de los partidos políticos algo reclamado demandado por muchos y después esta esta media sanción que estamos prontos a dar nosotros de este proyecto del poder ejecutivo que plantea entre varias cosas la necesidad de postergar la fecha de las primarias para el segundo domingo de septiembre y la fecha de la general para el segundo domingo de noviembre obviamente los diputados de mi bloque preopinante explicaron las situaciones sanitarias que dan origen a este proyecto y yo quiero recuperar algo que seguí atentamente del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio porque hizo una reconstrucción de cómo se construyó esta media sanción y cómo se construyó este proyecto y me parece que a veces pasa desapercibido pero toda acción que reivindique la política y más aún en estos tiempos yo creo que nosotros tenemos la obligación de ponerla en valor y nosotros llegamos a este proyecto y a esta media sanción nada más y nada menos que a partir de un proceso de negociación política que muy bien se describió anteriormente y que nos permite estar dando hoy un paso que le va a ir dando previsibilidad razonabilidad lógica a los pasos políticos que vayamos dando en términos electorales y en eso quiero reivindicar también la actitud de un compariero nuestro hace muy poco tiempo diputado nacional que hoy tiene la responsabilidad de dirigir el ministerio del interior y que justamente fue la persona que no solamente impulsó este acuerdo obviamente donde después todos los bloques políticos hacen su aporte sino que además hizo algo que no es habitual que es traspasar muchas veces los espacios propios del ejecutivo hasta los edificios propios del ejecutivo y poder discutir estas cosas en el marco del poder legislativo así que va mi reconocimiento también al compañero Guado de Pedro presente en esta sesión por la tarea realizada hasta este momento y quiero comentar algunas cosas porque esto tiene efecto inmediato en un contexto muy particular presidente miren en mi provincia en la provincia de Santa Fe el gobierno de la provincia decidió que la fecha de la primaria y de la general coincidan como venían siendo ya en las últimas experiencias en la elección intermedia con el cronograma nacional las fechas de la legislación provincial de todos los pasos administrativos que hay que dar hasta el momento de poder votar no son coincidentes con los pasos y los tiempos nacionales y por lo tanto nosotros el 30 de mayo dentro de un poquito más de 10 días vence el plazo de presentación de lo que se llaman las alianzas para las elecciones provinciales y el 4 de junio 5 días después vence el plazo para la presentación de precandidatos esto obligó a que los principales partidos políticos nos tengamos que mover en función de ese calendario el sábado pasado el partido justicialista tuvo su congreso provincial lo presidió mi compañero de banca Marcos Clery tengo entendido que los partidos opositores la unión cívica radical también está planificando los tiempos que vienen para poder definir esos marcos de alianza pero mientras que estamos dando esta discusión presidente nosotros estamos entrando en la provincia de Santa Fe desde el día de mañana en un esquema donde salvo actividad laboral o cuestiones de fuerza mayor vamos a tener prácticamente restringida toda la circulación vehicular hasta el día 31 de mayo vamos a tener la actividad gastronómica que cierra en las 19 bueno parecido a lo de aquí la actividad comercial va a cerrar a las 5 de la tarde la actividad suspendida en todos los niveles y modalidades la actividad educativa va a estar suspendida en todos los niveles y modalidades la presencialidad me refiero y eso además de la imposibilidad de realizar reuniones y encuentros familiares o sea se entiende mientras que estamos en este contexto de restricciones que tienen que ver con ver si podemos poder ordenar la situación de la pandemia que hoy algunos mencionaron datos nacionales pero en mi provincia fueron 3.086 nuevos contagios 46 nuevas muertes 1.084 contagios en Rosario mientras que todo esto se está dando nosotros tenemos si no aprobamos esta ley tenemos que llegar a cumplir con un montón de pasos de procedimiento y me parece que es totalmente lógico razonable y tenemos que también estar sinceramente orgullosos del acuerdo político que logramos hoy donde no solamente tenemos que reivindicarlo sino que también lo tenemos que defender porque parte también de la política es poder defender en voz alta aquellos que también acordamos en los ámbitos de negociación política y por eso es importante lo que se dijo anteriormente y en eso presidente cierro solamente diciendo dos cosas creo que tenemos que hablar en plural cuando nosotros hablamos de los avances de las negociaciones por la vacunación y cuando hablamos de la aplicación de la vacunación yo creo que a veces hay un ellos y un nosotros que no termina de comprender que no hay ellos y nosotros cuando nosotros hablamos hoy en este recinto de que hay 12 millones de doces distribuidas y más de 10 millones 470 mil de doces aplicadas a nadie se le pregunta en la Argentina en ningún lugar gobierna quien gobierne ese distrito a quien votó en las últimas elecciones a la hora de llevar adelante el proceso de vacunación y me parece que eso es importante también mencionarlo y nosotros tenemos que reivindicar esto porque es un resultado colectivo obviamente que a algunos le toca la responsabilidad de gobernar tanto en la nación como en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires pero que podamos estar haciendo esto y que podamos incrementar el ritmo tiene que ser vivido como un logro colectivo y cierro con esto me parece que también esto es un mensaje nos habló de algo que para mí es importante que es la militancia política porque los tiempos electorales no son solamente tiempos para ir a buscar un voto es el momento donde los que abrazamos la causa de la militancia política del partido que sea de las ideas que sean tenemos la oportunidad de ir a confrontar nuestras ideas con la sociedad de poder ir a debatir con la sociedad de rendir cuentas de interactuar y de generar síntesis que nos permitan seguir avanzando y me parece que no es lo mismo para la militancia política que todos reconocemos que tiene mucho de presencial que tiene mucho de cuerpo a cuerpo que tiene mucho de la oportunidad de convencer al otro mano a mano no es lo mismo el actual calendario electoral que el que venimos ahora a modificar a partir de esta media sanción y si queda alguna duda miren el movimiento nacional y popular siempre pero siempre creyó en las elecciones y nosotros vamos a ir como espacio político a las próximas elecciones a defender nuestras ideas a dar cuenta a la sociedad a obviamente pedir como siempre lo hacemos que nos acompañen con la humildad de siempre pero también con las convicciones en alto porque al fin y al cabo presidente el pueblo es el que vota y nosotros no hacemos más que proponerle los caminos para que la voluntad popular se pueda expresar muchísimas gracias presidente gracias diputado martínez se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales recaído en el proyecto de ley por el que se modifica por única vez las fechas de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias paso y elecciones nacionales generales en contexto de pandemia por COVID-19 de acuerdo al artículo 77 segundo párrafo de la constitución nacional para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo 129 votos afirmativos orden del día 382 sírvanse marcar su voto tiempo quiero aprovechar nuevamente reiterar la presencia en el recinto de quien fuera el impulsor de todos los acuerdos alrededor de esta ley el ministro de interior Eduardo Guado de Pedro gracias ministro por acompañarnos gracias gracias Gracias. 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 Tiempo. Tiempo. Le voy a tomar de manera nominal el voto a los tres legisladores que el sistema no les registró el voto. Diputado Hernán Berizzo. Tres. Muy bien, sí, hoy ejercitamos bastante bien por lo que veo. Diputado Hernán Berizzo. Diputado Hernán Berizzo. Diputado Hernán Berizzo. Diputado Hernán Berizzo. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado del Cerro. Diputada Susana Landry Cini. Afirmativo. Gracias, diputado Hernán Berizzo. Gracias, diputada Landry Cini. Se cierra la votación. ¿Escuchó? Perdón. Perdón. Sí, diputado Ponce. Afirmativo. Diputado del Cerro, ya le registré el voto. Afirmativo. Gracias, diputado Hernán Berizzo. Sí, diputado Ponce. Tiene delay y además... Está bien. Muy amable. ¿Lo pueden mutear? Gracias. Sí, diputado. Presidente, quiero saber si se tomó mi voto, porque tuve un problema en el dispositivo. A ver, espere un segundo que miro en el listado de votantes. Por las dudas, presidente, mi voto es afirmativo. Pero espere que antes de que me diga su voto. Sí, está registrado Carlos Ibrahim Ponce, está registrado su voto. El mismo, gracias, presidente. De nada. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 223 afirmativos, 3 negativos, 8 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al honorable Senado. Se va a votar... Se va a votar en general y en particular... El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del honorable Senado, por el cual se suspenden las causas de caducidad de la personalidad de los partidos políticos para su funcionamiento operativo, en el marco de declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, hasta el 31 de diciembre del 2021. Orden del día 380. Quiero reiterar que de acuerdo al artículo 77, segundo párrafo de la Constitución, para la aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo. 129 votos afirmativos. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Allá tengo que ir con los votos aquí que pudieron votar en el transparente del previo. Claro que labertura no es un 24 de junho. Gracias. 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 Se transformó, la carroza se transformó en calabaza en un ratito. Le voy a tomar el voto a aquellos diputados que no registraron su voto por sistema. Diputado Angelini, para indicar el sentido de su voto. Positivo. Gracias, diputado Angelini. Diputado Martín Berongaray, para indicar el sentido de su voto. Diputado Hernán Berizzo, para indicar el sentido de su voto. Diputado Hernán Berizzo, para indicar el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Quiero recordarle a los secretarios parlamentarios de los bloques, que le recuerden a los señores diputados que cuando se retiran de la sesión, se delogueen para no generar situaciones como esta, de tener que estar esperando a diputados que están ausentes a la hora de votar. Diputada Virginia Cornejo. Positivo, presidente. Gracias, diputada. Diputado Gonzalo del Cerro. Diputado Gonzalo del Cerro. Diputado Gonzalo del Cerro. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Le conviene porque tiene baja señal, baja calidad de señal. Le conviene tener la cámara apagada y solo el micrófono, el audio prendido. Diputado Aldo Leiva. Sí, muy amable, ya lo decimos. Diputado Aldo Leiva. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Carlos Ponce. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Por secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 235 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. En consideración. En general, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley sobre fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Orden del día 375. Quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de las distintas instituciones del país. en representación de esos 44.000 hombres y mujeres voluntarios, héroes anónimos también de nuestra pandemia, que hoy nos están acompañando. Diputado. Y que nos acompañan como gesto de agradecimiento por la importancia que le asignan a la ley que vamos a tratar. Gracias. Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, Presidente. Estamos aquí para considerar el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Y quiero sumarme a lo que usted acaba de decir y saludar en la persona de Carlos Alfonso, Presidente del Sistema Nacional Bomberil, a la representación de los bomberos que nos están acompañando. El proyecto de ley que estamos considerando contempla una serie de medidas presentadas por capítulos para mejorar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que es administrado por la Ley 25.054 y diversas modificatorias. La Dirección de Bomberos Voluntarios depende de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. El presupuesto que manejan es administrado por la Ley 25.054 y sus modificatorias. En el año 2020, el presupuesto asignado fue de 2.198 millones de pesos y en este 2021 tiene asignados fondos por 3.071 millones de pesos. El incremento del 39% en estos valores está por encima de las proyecciones de inflación contempladas en el presupuesto. La ejecución del presupuesto que realiza la Dirección es elevada, 98% en 2020 y a marzo de este año se iba ejecutado el 25% del presupuesto asignado. La cantidad de bomberos inscritos en las distintas asociaciones a nivel nacional asciende a 47.000, 36.000 hombres y 7.000 mujeres. Estos datos se obtienen del sitio web bomberosvoluntariosargentina.gov.ar En tanto, en lo que se consideran entidades de segundo y tercer grado, es decir, las federaciones de bomberos voluntarios y el Consejo de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, se hayan registrados como empleados 987 trabajadores en relación de dependencia, según la información que suministra el Consejo Nacional de Bomberos. En total, nuestro país cuenta con más de mil cuarteles y destacamentos operativos gestionados por las asociaciones de bomberos voluntarios, cuya misión, obviamente, es la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección de vidas o bienes que resultan agredidos por siniestros de diverso tipo, origen natural, accidental o intencional. Como su nombre lo indica, estas acciones configuran la prestación de un auténtico, un verdadero servicio público brindado de manera voluntaria. Sería oportuno recordar que, con el fin de que dichas entidades estén debidamente preparadas para prestar el servicio, la ley establece tanto un subsidio brindado a través de la contribución obligatoria del 5% sobre las primas de seguros, excepto seguros de vida, a cargo de las aseguradoras, así como también determinados beneficios fiscales. A pesar de esto, resulta de vital importancia, y por eso estamos considerando este proyecto, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, partiendo de la consideración de los importantes servicios que otorgan a la comunidad. Seguramente, cuando el colega Balibuca haga uso de la palabra, podrá incluso ampliar, él es el cabeza de este proyecto que ha sido firmado por representantes de los distintos bloques, es decir, que lo podemos considerar como un proyecto absolutamente plural. En este proyecto se establece un régimen tarifario especial para los servicios públicos. Y a este respecto, quiero señalar algunas cuestiones puntuales. Los sujetos e inmuebles alcanzados están definidos en el artículo 4º del proyecto que estamos considerando, que dice El régimen tarifario especial es aplicable a las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y a la Fundación de Bomberos de la Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, establecido por la Ley 25.054 y sus modificatorias, y a los inmuebles que funcionan de forma permanente como oficinas administrativas, cuarteles y o destacamentos operativos. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, el monto en pesos del régimen tarifario de servicios públicos en el periodo 30 de junio 2009 a 1 de julio de 2020, fue el siguiente, energía 77,5 millones, gas 34 millones, teléfonos 31,1 millones, internet 13,8 millones. Menos mal que no le cobramos el agua. Sabemos todos que estamos debatiendo sobre una actividad que es de altísimo riesgo. De allí que incluimos las prestaciones por incapacidad laboral temporaria, que suponen un cobro igual al valor mensual del ingreso base, y las prestaciones en especies, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, traslados y servicios funerarios, que se establecen en este proyecto para los bomberos o bomberas que se accidenten y para aquellos que lamentablemente pierdan la vida. Por ejemplo, una cifra que no nos gusta listar y que no nos gusta dar, pero que resulta imprescindible para entender lo que estamos tratando, es que entre 1994 y 2020 han fallecido 88 bomberos y bomberos en acto de servicio, siendo las causas más importantes quemaduras, 39 personas, y colapso estructural, 13 personas. Falta recordar que el artículo 19 de la ley que regula esta actividad, como dijimos, la 25.054, establece que el financiamiento de dichas, establecía que el financiamiento de dichas prestaciones se afrontaría con recursos pertenecientes a la Lotería Nacional, cuya disolución fue dispuesta por un DNU del año 2018, el DNU 95 del 2018, y llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy en día, al no contar con prestaciones en especie ni por presupuestaria, estos costos son afrontados por las instituciones o de forma solidaria por los propios bomberos y bomberas. Esto es lo dramático, yo diría, y lo absurdo de la situación. Creo que está en el ánimo de la mayoría de los legisladores y legisladoras aprobar este proyecto, apoyar de manera absoluta la tarea que desarrollan los cuerpos de bomberos, cuyas acciones resultan tan importantes, y tener en cuenta que continuamente hay incendios que se suceden, que se cobran vidas humanas, que destruyen bosques, que destruyen cultivos, y nos recuerdan la importancia de esta prestación y los riesgos que ello conlleva. Por eso, Presidente, venimos a proponer la aprobación de este despacho que hemos aprobado en la Comisión de Presupuestos y que esperemos sea apoyado por el conjunto de diputados que participan de esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Heller. Primero, iniciando los tiempos de bloques, tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Ser bombero, ser bombera, es uno de los oficios más nobles, con condiciones extremas, con condiciones estresantes. Ser bombera o bombero es nada más ni nada menos que ser voluntario, que ser solidario, que no pensarse individualmente, sino de forma colectiva, trabajar con otros articuladamente, ir a socorrer a otros. Y la verdad que ellos son un orgullo para todas nosotras. Quiero hacerle un especial reconocimiento a Félix Valdivieso, Presidente de los Bomberos de General San Martín en el Conurbano Bonaerense y ahora electo como Presidente de la Federación de Bomberos Zona Norte, que va desde San Pedro hasta San Martín. Y hay una decisión del Estado Nacional, hay una decisión de este Parlamento de generar las herramientas para que podamos proteger a estos compañeros, a estos ciudadanos argentinos que deciden dar un tiempo de sus vidas para encargarse de los demás, 44.000 bomberos y más de 1.000 cuarteles en la República Argentina. Y este proyecto facilita a las asociaciones su trabajo cotidiano y lo hace facilitándole a los cuarteles de bomberos ciertas herramientas protegiendo a los bomberos voluntarios. Bomberos que tienen en sus características de trabajo la solidaridad, la entrega, el rescate de sus vecinos y vecinas como bandera. Y que lo hacen siempre cuando una tragedia sucede. Antes era solo el fuego, ahora son los siniestros de tránsito, son los embates climáticos de sequías, de inundaciones y también de pandemia. Porque ellos están a toda hora y para todos. Desde este Estado presente queremos cuidar a los que nos están cuidando. Y con esta ley se van a reconocer de esas asociaciones los servicios públicos, la facturación que están bajo la órbita del Estado Nacional, la luz, el gas, el teléfono y otros, los beneficios de pagos de contribuciones patronales, el 0% de IVA para la compra de bienes y servicios. Y el Estado también estará presente para dos contingencias puntuales. La primera, la más cobertura para ellos ante los riesgos que corren. Y también con prestaciones especiales ante casos de incapacidad laboral de las personas que esas federaciones, esas asociaciones, esos cuarteles tienen que contratar para poder hacer el trabajo. Desde 1994 hasta 2020 hay 88 bomberos voluntarios fallecidos en acción. Y la verdad que es por ellos también que tomamos esta decisión de avanzar en este sentido. Yo sé del trabajo de las federaciones provinciales que hoy nos acompañan para que este proyecto llegue al recinto. Sé del empuje de Balibuca para esta tarea también. Y de Carlos Geller. Y de cada uno de los que integramos las comisiones donde se dictaminó y la voluntad de todos los bloques que componemos esta Cámara. No sólo de aplaudirlos de pie como merecen en esta sesión de esta noche, sino también de darles más herramientas. Esta ley se la debíamos a los bomberos que murieron atrapados en 1994 en Chubut. Se la debíamos a los rescatistas de la tragedia de Lapa en 1999. También a la tragedia de Cromañón en 2004. Y también a quienes murieron en 2014 en Iron Mountain. Y tantos que a diario pelean para socorrernos en cada situación. Realmente es una noche y una ley que así como la que votamos con anterioridad, generan herramientas de cuidado para toda una ciudadanía que hoy padece una pandemia sanitaria, pero que también padece a diario catástrofes como las que conté, en las que ellos son la primera mano que se les tienden. Así que agradecimiento eterno a los bomberos voluntarios y por más herramientas que este Parlamento siga construyendo en pos de mejorar la calidad de vida de los que dan todo por nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Álvarez Rodríguez. Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Claudia Bernaza. Muchísimas gracias, señor presidente. La verdad que es una alegría ver cómo podemos fortalecer con nuevas leyes al Sistema Nacional de Bomberos creado por Ley 25.054 allá por el año 98. Y que este proyecto que venimos a votar viene a fortalecerlo en aspectos que uno creería que ya estaban superados. En primer lugar, reconocer que esta ley lo que viene a perfeccionar es el hecho de que existe un mundo enorme de organizaciones que no entran en la lógica del mercado, que no entran en la lógica empresarial, en las organizaciones propias del comercio, del intercambio de productos, de bienes y servicios. Entran en la lógica de la autoorganización social. Llamémosle organizaciones comunitarias, organizaciones libres del pueblo, organizaciones de la sociedad civil, cualquiera sea la corriente de la que provenimos. Pero de una vez nuestro régimen jurídico, nuestra arquitectura legal debe reconocer al conjunto de organizaciones que están por fuera de la lógica de la propiedad privada y del comercio. Este es el caso de las asociaciones de bomberos de la República Argentina. Y fíjense justamente que ese mundo por fuera de lo mercantil, ese mundo de la organización social, tuvo en una diputada que pasó por estas bancas a una gran voz. Y permítanme un minuto nada más aprovechar este comentario para homenajear a nuestra querida Alcira Argumedo, que tanto ha trabajado por la organización popular, la organización social, los silencios y las voces de América Latina. Ella desde estas bancas fue maestra de todos y todas nosotras. Ella nos enseñó todo lo que sabemos seguramente sobre estos temas. Y seguramente en el camino que ella nos trazó, nosotros estamos hoy como diputados y diputadas pudiendo generar leyes novedosas que salen de la lógica del mundo mercantil. Y en esa lógica de la autoorganización comunitaria, permítame decir una palabra respecto al beneficio que gozarán respecto de un tratamiento tarifario especial. ¿Cuántas veces un vecino o una vecina, si uno le preguntara, nos va a decir que si uno le pregunta si los bomberos pagan la luz, el gas que usan, la telefonía, el wifi, los vecinos van a decir no, no, seguramente que no lo pagan, porque así era antes del neoliberalismo. Pero resulta que eso terminó, alguna vez terminó, por algún modelo que se implantó en nuestro país, un modelo económico y por supuesto social, en definitiva un modelo cultural del sálvense quien pueda. Y eso hizo que estas organizaciones solidarias, nacidas de la solidaridad, tuvieran que pagar como si fueran cualquier otro comercio, sus servicios a pesar de la tarea que cumplían para el conjunto. Sobre todo las viejas generaciones creen esto, quizás las nuevas generaciones ya se han acostumbrado a este tipo de vida más propia del liberalismo. Por lo tanto, crear para ellas una categoría tarifaria con tarifa cero es una obligación de parte nuestra. Algo que nos llama a preguntarnos por qué no estuvo antes. Y permítanme decir, no sólo para las organizaciones de bomberos, para un conjunto de organizaciones que se dedican a los temas de la niñez, de la discapacidad, de la tercera edad, que se dedican a las bibliotecas populares. Ellas también están luchando, a veces en una situación de mucha invisibilidad, por estos derechos. Y por supuesto que esta ley que pelearon las asociaciones de bomberos y que ha presentado con tanta energía al diputado Buca, marca un camino. Un camino que también trazó la ley 27.218, generando en su momento un régimen tarifario para organizaciones sociales. Pero aquí avanzamos hacia la tarifa cero. Y esto hay que celebrarlo. Qué increíble que en algún artículo tengamos que poner que el servicio que les sea prestado sea equivalente a los que reciben el resto de los usuarios, que lo tengamos que decir en un artículo en particular. Quizás tenga que ver con que alguna vez, no sabemos cuándo fue, pero de pronto creemos que la solidaridad es guardar en nuestra cartera una media que perdió el par para donarla a una persona pobre que encontramos en la calle. Y que creemos que eso es solidaridad, cuando en realidad la solidaridad debe estar inscrita en nuestras leyes. Y estas son las leyes que necesitamos. No necesitamos pares, perdón, medias sueltas para abrigarnos. Nos abrigan estas leyes. Así que dicho esto, permítanme decir que también el resto de los capítulos avanzan en una cantidad de derechos que tienen estas asociaciones civiles y seguramente estamos ante el desafío de seguir trabajando sobre el tipo de relación laboral y el tipo de naturaleza que tiene este trabajo solidario y comunitario. Porque lo que hacen las organizaciones del cuidado, y en estas también inscribo a los bomberos, es amor y es trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputada Bernaza. Continúa en el uso de la palabra la diputada por Tierra del Fuego, Carolina Jutrovic. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que es para celebrar realmente esta ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, un sistema que está integrado por más de mil cuarteles y destacamentos y gestionados obviamente por asociaciones de bomberos voluntarios y que también está integrado, como decían recién los compañeros y compañeras, unos 47.000 bomberos y bomberas voluntarias en todo el país. Estos hombres y mujeres con gran vocación de proteger la vida del otro, con un profundo sentido de solidaridad social y comprometidos con aportar con su servicio voluntario a una sociedad más segura y que siempre están generando redes de colaboración y prevención para respuesta a los incendios, a los accidentes y a las catástrofes. Estas organizaciones de la sociedad civil que nacieron como una respuesta de los vecinos organizados frente a sus dificultades y a los peligros muy concretos que enfrentaban en su vida cotidiana y con el tiempo fueron evolucionando y hoy cuentan con... Si bien no pierden su carácter de voluntarios, cuentan con hombres y mujeres que se han capacitado, que se han perfeccionado, que tienen que trabajar con equipos cada vez más complejos y con tecnologías más complejas para poder dar esa respuesta en el servicio que brindan y que por supuesto van al camino a una profesionalización del servicio sin perder este sentido del voluntariado. Por eso me parece importante que este proyecto contenga estos beneficios que hacen al sentido de ampliar derechos y posibilidades y beneficios para este grupo de ciudadanos y ciudadanas. Importantísimo, como ya sabemos, el nivel de incidencia que tiene el pago de los servicios públicos que puedan acceder a esta eximisión de ese pago de diferentes servicios como la energía eléctrica, como el gas, como la telefonía, como los servicios de las comunicaciones. También que sean eximidos del pago de contribuciones patronales porque sabemos que son cargas tributarias muy importantes en lo que es el presupuesto y en lo que es manejar recursos de este tipo de organizaciones y que necesitan tener empleados. No solamente está la parte de los voluntarios sino también de los empleados. También prevé ampliar todo lo que son las coberturas de lo que es la salud en el caso de que sufran accidentes o enfermedades prestando sus servicios. Y es importante poder darle esta asistencia de medicamentos, de salud, de farmacia, de prótesis, de rehabilitación que son muy costosas para que las afronten por sí mismas como una carga más cuando ya son personas que están haciendo una tarea voluntaria. Obviamente también que puedan establecerse este pago de esta asignación temporaria por incapacidad también me parece muy valorable. Obviamente que es sumamente valioso también que accedan a esta tasa cero del IVA en las compras que se realicen como entidades de bomberos voluntarios para poder, como siempre digo, mejorar las condiciones para equiparse y mantener en buenas condiciones operativas sus cuarteles. Y finalmente decir que en el caso de mi provincia por sus condiciones geográficas y climáticas para nosotros reconocemos en los bomberos voluntarios a servidores públicos les diría esenciales e imprescindibles y que cuentan con un reconocimiento social por su compromiso que no solamente es ese compromiso de apagar un incendio, de ese servicio, en las acciones de rescate, de estar también en situaciones de alguna catástrofe natural como los incendios forestales, no solamente lo que es la parte urbana, pero también siempre comprometidos con actividades solidarias que hacen que se retroalimente permanentemente esa comunión entre los cuarteles de bomberos y las ciudades, las comunidades y los vecinos en general. Así que, bueno, yo recuerdo un incendio muy importante donde lamentablemente perdieron la vida, que fue una explosión, que fueron a apagar un incendio y luego se encontraron con la explosión, así que significó la pérdida de lamentablemente muchos bomberos, o sea, de algunos bomberos y muchos heridos. La verdad que fue un momento muy triste para nuestra provincia. Lo mismo que fue un incendio forestal importante en Bahía Torito que llevó semanas y semanas poder apagarlos. Entonces, realmente creo que está muy bien que valoremos el trabajo de los bomberos voluntarios, que la iniciativa, felicitando a los colegas que trabajaron en esta iniciativa, que nos permiten reconocerlos de manera, como yo digo, es real y efectiva, asignando recursos presupuestarios. Eso es lo importante para que estas asociaciones puedan realmente brindarnos su tarea y, bueno, que nos sigan cuidando. Y nosotros, a través de este tipo de iniciativas legislativas, cuidar a quienes nos cuidan. Así que desde ya voy a, por supuesto, acompañar este proyecto y agradezco el tiempo, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Jutrovic. En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Neuquén, Carlos Vivero. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer y destacar la tarea del diputado Vale Buca. Me parece que, en primer lugar, esta posibilidad de construir una síntesis junto con distintos actores que en esta Cámara han tomado la agenda de un sector tan importante y tan necesario, construir esta síntesis traducida en un proyecto integral que, en primer lugar, crea un sistema que, al margen de las distintas herramientas que incorpora y los distintos elementos más que beneficiosos que incorpora, me parece que el hecho de crear un sistema nos da un marco y nos da un paraguas para la discusión territorial en términos provinciales y en términos municipales de ese proceso que implica afianzar un sistema y afianzar el fortalecimiento del sistema, valga la redundancia, de bomberos voluntarios en la Argentina. En segundo lugar, destacar la tarea de nuestro jefe de bloque, Bali y otros actores más, en el sentido de resignificar la tarea de este recinto, que en este caso ha sido la de construir a partir de las problemáticas y a partir de los aportes y la iniciativa y la visión de los actores que son protagonistas de la agenda de bomberos en la Argentina, más de 40.000, decenas de miles de cuarteles diseminados por toda la Argentina que han visibilizado problemas, que han impuesto distintas alternativas de solución y que se ha transformado en política pública a partir de un proyecto de ley que se propone en el marco de esta agenda que hoy estamos discutiendo. Proyecto de ley que aborda temas que son realmente necesarios, como la cuestión de los servicios públicos, tanto los servicios eléctricos, los servicios de gas en nuestra Patagonia, que ustedes saben que sobre todo en los últimos años no solamente han sido impagables para los sectores de usuarios y consumidores residenciales o de la industria, sino sobre todo este tipo de organizaciones que muchas veces su mecanismo de subsistencia es solamente la acción solidaria y la autogestión para abastecerse económicamente. Por otro lado, la incorporación de estas exenciones desde el punto de vista de las comunicaciones, tanto en la telefonía como en el acceso a las tecnologías, como de la información y de la comunicación, me parece clave tanto por la difusión como por la inclusión que se genera en el ámbito comunitario y ciudadano, la incorporación y la facilitación en cuanto a las prestaciones sociales, las prestaciones sanitarias, y esperemos que en un corto plazo podamos estar discutiendo un régimen previsional para un sector que muchas veces es altamente vulnerado cuando se retiran de la actividad bomberil y que ojalá lo podamos seguir trabajando de la manera que lo hicimos en este proyecto, me parece que es sumamente importante y también es importante destacar el reintegro al IVA en los productos, en la compra de insumos, servicios y demás prestaciones que hacen a la tarea cotidiana de los bomberos y que tiene que ver también con fortalecer y afianzar e incentivar a la industria nacional que muchas veces nuestros cuarteles de bomberos tienen que buscar insumos o elementos en otros países porque no hay producción o no hay industria, me parece que esta ley también contribuye con ese proceso y ese incentivo al desarrollo que se está desarrollando. Yo quiero destacar y reconocer la tarea de nuestros bomberos, quiero nuevamente contarle también al diputado Buca en este caso y a los legisladores que impulsaron esta iniciativa que tomé de alguna manera el proceso que fueron desarrollando y lo articulé y lo trabajé en territorio con los distintos referentes de nuestros cuarteles de bomberos en Neuquén. En Neuquén tenemos a 674 bomberos y bomberas voluntarias que están en 28 cuarteles, construimos una mesa de trabajo con Milton Canales que es el presidente de la federación, con algunos de los presidentes y comisiones directivas como el caso de Gustavo Navarro, Patricio Parra, Carlos Mercado, de distintas localidades del interior de la provincia, donde también pudimos visibilizar que hay una enorme tarea de compromiso de nuestros bomberos en este contexto de pandemia, ofreciendo su equipamiento, su infraestructura para la sanitización de espacios públicos, para las tareas de cuidado, para las tareas de protección que se llevan adelante. Y también es más que destacable y me parece que además de reivindicatoria esta legislación que hoy estamos impulsando, es reconocer y retribuir en política pública, insisto, grandes demandas que se han impulsado. Y por último, señor presidente, para cerrar, esperamos que las autoridades provinciales que tienen responsabilidad en las vacunaciones puedan asumir la esencialidad de la tarea de los bomberos y puedan priorizar la vacunación de bomberos y bomberas argentinas en toda la Argentina, como parte de la construcción de esta ética del cuidado colectivo que estamos impulsando con la campaña de vacunación por COVID. Muchas gracias. Gracias, diputado Vivero. Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Chubut, Gustavo Mena. Muchas gracias, presidente. Bueno, me sumo al beneplácito por poder tratar este proyecto de ley, destacar el trabajo del diputado Buca al presentar este proyecto y agradecer también la posibilidad de esa invitación que recibimos de firmar como acompañante, como adherente a este proyecto en el momento de su presentación. Creo que es un acto de toda justicia, porque estamos hablando de un servicio público que, salvo contadas excepciones, no lo está prestando el Estado, sino que lo está llevando a cabo voluntarios, personas de la sociedad civil que destinan parte de su tiempo, de sus recursos, de su vida, para atender la seguridad, la integridad, la vida del resto de sus conciudadanos. Así que esta ley es muy merecida, está muy bien articulada, acá se la ha resumido muy bien. Se dispone la gratuidad de las tarifas de los servicios públicos esenciales, electricidad, agua, comunicaciones, internet, para cada una de las asociaciones de bomberos voluntarios, de todo el sistema de bomberos voluntarios, se instituye un régimen de atención de las contingencias por las afectaciones a la salud, a la integridad física, en actos de servicio, en una especie de símil sistema que atiende el sistema de riesgos de trabajo durante ese periodo de incapacidad laboral transitoria, con prestaciones en dinero y con prestaciones en especie. Y además lo que se mencionó recién, el reintegro del IVA, porque estas entidades, al no estar inscriptas en el IVA, en las compras lo pierden, y de esta manera al adquirir bienes de capital, al adquirir móviles, al adquirir uniformes, que además todos sabemos el costo que tiene todo esto, bueno, esto va a ser reintegrado. Así que, ¿cómo no apoyar un proyecto de ley de estas características? Sí quiero decir que más o menos en fecha contemporánea con este proyecto de ley, presentamos otro que creo que debe ser considerado, acá se dijo que debíamos seguir atendiendo herramientas que apoyen a estos servidores públicos. Y por iniciativa del Cuerpo de Bomberos de Comodoro Rivadavia, de la Federación de Bomberos de Chubut, presentamos el año pasado, allá por el mes de agosto, un proyecto de ley para eximir a estas entidades del pago de las contribuciones patronales, porque muchos de estos cuarteles tienen cuarteleros o personas que realizan las guardias, que perciben un sueldo, y creo que esta situación debe ser atendida. Y quiero decir también que hay que tener y prestar debida atención a este proyecto de ley, que atento a nuestra conformación como Estado federal, en muchos casos los concedentes de los servicios públicos que estamos aquí liberando de tarifas, son los estados provinciales, y en algunos casos, de acuerdo a la organización constitucional de cada provincia, son los municipios, con lo cual es muy importante que esta ley haya previsto la invitación a adherir de estas provincias, y pongamos atención en esto, porque para que esta ley sea operativa, es necesaria esa adhesión de cada provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, para que esto tenga plena operatividad, porque el trabajo del Sistema Nacional de Bomberos se desenvuelve esencialmente en el interior de nuestro país, y en situaciones muy adversas. Quiero decir también que hace pocos meses, en el mes de marzo, se desató un incendio feroz, forestal, pero que involucró también un incendio de interfases, recorrimos la zona con la diputada Austin, en Lagopuelo, en Epuyén, en Golondrinas, en El Hoyo, en El Maitén, en Cholila, en la provincia del Chubut, y hace pocos días presentamos un pedido de informes porque la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén, que fueron uno de los cuerpos de bomberos que combatieron con mucho sacrificio, con mucho valor, con mucho compromiso, ese incendio aún no ha cobrado el subsidio de la ley nacional de la 25054 correspondiente al año 2020. Y quiero también solidarizarme con todos esos cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia del Chubut, a las cuales la provincia, el Estado provincial, les adeuda años del subsidio de la ley provincial. Y esto tiene un especial significado esta noche, una especial relevancia porque necesitamos ese compromiso de los poderes públicos, y sobre todo en la provincia del Chubut, por este episodio del que hablo, de este incendio tan cruento, que se cobró vidas humanas, que hizo que más de 500 familias perdieran sus viviendas, unidades productivas, y también quiero recordar en esta noche una tragedia que enlutó a la provincia del Chubut, el 21 de enero de 1994, cuando en un incendio de campo en cercanías de Puerto Madryn, 25 bomberos voluntarios, 11 de ellos menores de edad, perdieron la vida. Con lo cual, estos hitos, estos hechos de nuestra historia reciente, hablan a las claras de que una ley como esta era necesaria, celebro que haya tenido esa iniciativa el diputado Buca, la acompañamos con todo el compromiso, con toda la convicción, y hacemos votos para que pronto podamos estar tratando otros proyectos de ley pendientes que también tienden a fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Mena. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, hago mía las palabras del diputado Mena en gran parte de sus consideraciones respecto, primero, a la importancia de esta ley para todos los bomberos voluntarios de nuestro país, el agradecimiento, obviamente, a los diputados que lo impulsaron, pero también la clara conciencia de que esto es solo una parte de un proceso de reparación que creo que tenemos que poder continuar. Agradezco que nos estén acompañando hoy acá, representantes de las distintas instituciones, y en nombre de ellos, a todos los bomberos voluntarios, a las bomberas voluntarias que se van sumando también a los cuarteles, que frente a episodios tan trágicos que tanto conmocionan, no dudan un segundo en salir en la búsqueda de las herramientas de trabajo para resguardar, como se dijo recién acá, la vida de sus conciudadanos. La protección, obviamente, del ambiente, pero antes que nada, la preservación de la vida humana. Así que vaya a través de ustedes el agradecimiento a esa enorme vocación. Y decía que esto tiene que ser un camino que podamos empezar a transitar con decisión para dar vuelta a alguna de las páginas oscuras que también reconoce este Congreso. Allá, a mediados del año pasado, cuando recibíamos el proyecto que mandaba el Poder Ejecutivo y nos encontrábamos con ese intento de recorte del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, mostraba, de alguna manera, que siempre es necesario reafirmar el compromiso, no solamente en lo que se dice, sino después en cómo logramos financiar estrategias que tiendan a sostener el equipamiento. Pero con la convicción profunda de que lo tenemos que hacer de la mano de una discusión integral que tiene que ver con el análisis del cambio climático, el impacto que esto está teniendo sobre las distintas comunidades, las modificaciones de las condiciones de los incendios, lo que recién se decía, lo llamó incendio de interfase, algo que se viene advirtiendo, que se viene analizando. Y lo decía hacia algunas sesiones atrás cuando discutíamos un tema vinculado, que no puedo menos que comprometerme y vincularme con esto, viviendo en una provincia como Córdoba, que el año pasado sufrió la mayor cantidad de incendios o de hectáreas incendiadas en esa enorme tragedia que fue la Argentina, pero habiendo nacido también en una provincia como Chubut, que año tras año sufre los incendios en los bosques patagónicos y el impacto de eso en las comunidades que allí habitan. Este año cobrando, como se dijo, la pérdida de vidas humanas. Entonces, creo que tenemos que lograr hacer de esto efectivamente una política que trascienda a los gobiernos, que incorpore la protección del sistema de bomberos, del sistema nacional de manejo del fuego, del sistema de gestión integral de riesgo, de entender que trabajar sobre la resiliencia de las ciudades y desarrollar estrategias que tiendan a mejorar las capacidades existentes justamente para mitigar el riesgo al que nos enfrentamos con estos incendios crecientes. Tiene que ser un compromiso de esta Cámara. Y recién se decía algunas de las cosas en las que hay que seguir trabajando. Presidente, el proyecto bien se ha explicado, finalmente el dictamen que llega al recinto se compone de tres grandes núcleos, uno de ellos que tiene que ver con el régimen tarifario de servicios públicos. Los vemos a los bomberos voluntarios no solo preocupados por salir a juntar recursos para poder cambiar la ropa de trabajo, para poder tener los botines que necesitan, para poder tener la autobomba, sino a veces también para poder salir a pagar las boletas de los servicios. Entonces, cae de suyo, es de sentido común, es de una enorme justicia que vengamos a este Congreso a decirle cuanto menos a los cuarteles, a las oficinas, tratemos de eximirlas de esos servicios. Pero no podríamos hacerlo si no salen tras esta ley las legislaturas provinciales y, como bien se dijo, los municipios cuando son cooperativas de servicios públicos las que prestan esta tarea acompañando la decisión. Entonces, ahí tiene que haber también un compromiso nuestro para contagiar y para replicar en cada una de las legislaturas provinciales. Lo segundo, de estricta justicia. Cada vez que visito un cuartel en Córdoba, les pregunto y trato de entender sobre las distintas posiciones que tienen sobre si merecen, quieren, sostienen, pelean por un reconocimiento salarial. Y obviamente, y no me van a dejar mentir quienes están acá, hay opiniones diferentes. Hay quienes sostienen a capa y espada la condición de la voluntariedad como algo que hace a la esencia del sistema de bomberos. Pero ninguno duda cuando dice queremos el acompañamiento del Estado frente a las situaciones, a las contingencias, a los riesgos a los que estamos enfrentados. El acompañamiento de nuestras familias si nos pasa algo y también si por alguna tragedia no están en condiciones de seguir llevando adelante su tarea. Esto también viene a ser esta ley, a brindar un marco con prestaciones dinerarias y en especie, por ejemplo, vinculadas con traslado, asistencia médica, prótesis, de estricta, estricta justicia. El tercer punto, el reintegro del IVA y cierro, presidente, en los segundos que me quedan. Me parece que es un gran aporte que también tiene que ir acompañado de tratar de facilitar la tarea que llevan adelante cada vez que quieren, por ejemplo, importar una autobomba o importar maquinaria para poder combatir los incendios. Digo, facilitarles la tarea, evitar que estén destinando tiempo, esfuerzos, recursos, dinero, tareas administrativas para tratar de lograr sortear las trabas del Estado en la aduana. Algo de eso se hizo cuando hace un par de años atrás el diputado Monfort proponía la modificación para que los vehículos de emergencia pudieran tener una antigüedad mayor a los 15 años. Bueno, estos son solo algunos de los puntos que ameritan, justifican que realmente lo pongamos en agenda como el inicio de un proceso, como el inicio de una reparación histórica que merece el sector, pero sobre todo como una política de Estado que tenemos que poder sostener gobierno tras gobierno para realmente cuidar a la población, cuidar a los bienes, cuidar al ambiente y cuidar a quienes nos cuidan. Muchas gracias para ustedes. Bueno, muchas gracias, diputada Austin. Quedan solamente dos oradores. Les pido a los diputados que vayan conectándose y que se aproximen a sus bancas, se estima que en 10 minutos se está votando. Continúe en el uso de la palabra la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor Presidente. Voy a sumar unas palabras a lo ya dicho en este recinto por los diputados preopinantes y agradecer la presencia de quienes van a ser beneficiarios de esta ley. Todos sabemos, y sobre todo los que vivimos en el interior del país, el esfuerzo que hacen las distintas instituciones, las asociaciones de bomberos, para lograr cumplir con cada uno de sus compromisos. Son los que mantienen las estructuras, que mantienen el equipamiento, y todo lo hacen con su propio esfuerzo. Por supuesto que también con los subsidios que reciben en razón de las leyes vigentes de parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. En algunas ciudades incluso se ha articulado alguna política municipal para también contribuir a esos ingresos tan necesarios para poder cumplir la tarea. Y también, obviamente, las federaciones de las asociaciones de bomberos también ayudan, articulan y acompañan la tarea de cada una de estas instituciones. Por eso saludo este proyecto, realmente es una alegría y es una satisfacción venir a este recinto a aprobar este tipo de legislaciones que llevan a beneficios y realmente son progresivas en cuanto a la amplitud de derechos, a la facilitación, aquellos que son verdaderos héroes y heroínas, muchas veces invisibilizados y muchas veces tienen que andar peregrinando para que se cumplan en tiempo y en forma los subsidios que les corresponden por ley. Valoramos especialmente el apartado del capítulo 2, ya que es una demanda histórica por parte de los hombres y mujeres que forman parte de las asociaciones de bomberos y que claramente la actividad que llevan adelante es una actividad insalubre y de alto riesgo. Por eso este reconocimiento en este apartado, donde van a tener cobertura, realmente es un gran progreso y sobre todo le da seguridad a cada uno de los que con su voluntad adhieren y se acercan a cumplir con esta tarea tan noble. Es importante decir que el voluntariado, que rescatar la actitud del voluntariado y la fuerte vocación de estos hombres y mujeres que integran los cuerpos de bomberos del país, es un acto de estricta justicia. Por eso hay que celebrar este avance y esta ley. Y quiero sumar algo que nos quedará pendiente de discusión y que creo que es otra de las cuestiones que siguen peregrinando y que siguen sufriendo cuando tienen que cambiar el equipamiento, cuando tienen que cambiar las autobombas, las cisternas, que es que todos estos insumos que necesitan para cumplir su tarea son importados. Y hoy por hoy vivimos una situación donde todos los bienes importados se hacen casi inalcanzables y más para instituciones como lo son las asociaciones de bomberos. Por eso creo que tenemos que trabajar firmemente desde todos los espacios para que haya una producción nacional, para promover incentivos fiscales que permitan esa producción nacional y que podamos tener los insumos, digamos, aprovechando empresas e instituciones que tenemos y contamos en la Argentina, como puede ser en mi provincia INVAP o el INTI, que realmente serían muy valiosas para también disminuir toda esa dificultad que tienen las asociaciones cuando tienen que cambiar los equipamientos. Voy a ser muy breve porque ya se dijo todo en relación al proyecto, pero quiero saludar y felicitar no solamente al diputado autor del proyecto, sino a todos los que fueron parte de construir entre todos los sectores, no importa, transversalmente a las ideologías políticas, un proyecto que les dé realmente un reconocimiento como el que se les está dando a través de esta ley. Y aprovecho para saludar a los presentes, pero también a los que están en todo el interior del país que seguramente están a través de ellos, especialmente a los bomberos de Río Negro, que como también se ha dicho acá, en mi zona, en mi provincia, es una de las que también ha sufrido catástrofes en este sentido. Realmente agradecerles, felicitarlos, queda poco, queda chico, es insuficiente, porque aún sin esta ley, sin esta herramienta, han sido capaces de, con vocación, con voluntad, cumplir esa noble tarea aún en las dificultades y en las insuficiencias y en todas las necesidades que han tenido que atravesar. Así que, bueno, agradecerles a todos los presentes de poder discutir este tipo de proyectos y especialmente, como decía, a los bomberos voluntarios de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Matze. Queda un solo orador. Le pido a los diputados que vayan logueándose. José, en menos de 10 minutos está votando. Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Buca. Gracias, señor presidente. Hace pocos meses, un sábado a la madrugada, un auto a toda velocidad y tocando bocina, llegó al cuartel de bomberos de Loma de Zamora. Iba una madre desesperada con su hija de 3 años en manos, gritando por ayuda. Su hija estaba ahogada y no tenía signos vitales. Los bomberos Ezequiel Ruiz, Alan Peñalosa, Pablo Candia y Juan Manuel Yodice se contraban de guardia. Y sin dudarlo, un segundo, atendieron a la pequeña y le aplicaron las maniobras de reanimación que pudieron salvarle la vida. Esta pequeña historia real, por cierto, simboliza y nos demuestra la vital importancia que tienen nuestros bomberos voluntarios de la Argentina. Y esta historia, señor presidente, se repite cada semana en nuestro país. Para que tomemos dimensión de la actividad bomberil que llevan a cabo los más de mil cuarteles de bomberos de la Argentina, los 44.000 hombres y mujeres que son bomberos y bomberas voluntarias. En el año 2020, año de pandemia, dieron 230.000 servicios. 145.000 servicios fueron para asistir vidas en peligro. Y hay que comprender y hay que reflexionar que hoy el sistema bomberil no sólo atiende la cuestión vinculada al fuego. La preparación, la capacitación, la formación, la modernización del sistema ha ido adoptando nuevas formas y atendiendo nuevos servicios, nuevas disciplinas. Son los bomberos voluntarios quienes acuden ante un derrame de una sustancia peligrosa en cualquiera de nuestras ciudades. Son los bomberos voluntarios quienes se han formado y se han preparado para asistir ante un accidente de tránsito. Son los bomberos voluntarios quienes se ven desafiados por el cambio climático, que cada vez pega más con los incendios forestales, el incendio de nuestros humedales, con las sequías, pero también con las inundaciones. Y son los bomberos voluntarios, el sistema nacional bomberil, los que han sabido estar y los que están a la altura de las circunstancias. Por eso, señor Presidente, cuidar a quienes nos cuidan, proteger a quienes protegen, es una obligación que tenemos como representantes del pueblo. Como Intendente de Bolívar, supe lo importante que fueron para proteger a nuestros vecinos. Y hoy me honra que me acompañen las autoridades de nuestro cuartel de la ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires, como es Bolívar. Y hoy, en este Congreso, estamos ordenando prioridades tratando este tema. A veces cuando uno ve que las prioridades están patas para arriba, cuando tratamos este tipo de proyecto que protege a los bomberos voluntarios, nosotros vemos que ordenamos prioridades, que ponemos adelante lo importante, como lo hicimos hace un año cuando tratamos el proyecto de la Ley Silvio, que tiene que ver con proteger al personal de salud, que son quienes están en la primera línea de ventaja en la pandemia. Entonces, hoy estamos dando un gran ejemplo en este Congreso de la Nación, con un proyecto que, créanme, que es histórico. Es histórico para el Sistema Nacional Bomberil. Es un proyecto que impacta directamente sobre cada uno de los cuarteles de bomberos de la Argentina. Es un proyecto que le da beneficios económicos, que le da alivio a los cuarteles de bomberos, que va a crear un nuevo sistema tarifario, por el medio del cual los servicios esenciales, la electricidad, el gas, el agua, la telefonía móvil, la telefonía fija y todos los servicios esenciales van a ser gratuitos para los cuarteles de bomberos, por el medio del cual se le da respuesta a una demanda de muchos años, que cómo podía ser que un bombero lesionado, traumatizado, al servicio de la comunidad, no era integralmente atendido. Este proyecto justamente da una cobertura integral para que desde el punto de vista de la farmacia, de las prótesis, de la rehabilitación, y así también asistencia financiera, para que puedan ser rehabilitados. Y también la devolución del IVA, que no es un dato menor, es un dato muy importante, porque van a tener la devolución del IVA para todas las compras de bienes e insumos, mobiliarios, construcción, combustibles, móviles, insumos médicos, y todo lo que necesita un cuartel de bomberos para funcionar. Este proyecto que ha logrado un consenso importante en este Congreso y que es acompañado con la firma de diputados y diputadas de todos los bloques políticos, tiene ante todo el puño y la letra de los bomberos voluntarios. Hemos recorrido casi todos los cuarteles de bomberos de la Provincia de Buenos Aires, y han sido ellos quienes nos han contado las necesidades y las inquietudes. Y sólo lo que hemos hecho nosotros los diputados ha sido llevarlo a plasmarlo en un proyecto de ley que hoy esperamos que tenga media sanción. Para ir cerrando con la exposición y agradeciendo las intervenciones de cada uno de los diputados y diputadas que estuvieron hablando anteriormente, quiero hacer un pedido concreto, un pedido que constructivamente ya lo he realizado a la Ministra de Salud de la Nación, y que tiene que ver con la necesidad de vacunar prioritariamente a los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la Argentina. Como decimos, la pandemia no espera ni descansa, los bomberos tampoco. Hoy hay 344 bomberos con contagio activo de COVID y hay 480 bomberos que están aislados, lo que afecta seriamente la prestación de sus servicios. ¿Alguien puede imaginar a nuestras ciudades con los cuarteles de bomberos cerrados? No, de ninguna manera. Creo que es momento de determinar a los bomberos voluntarios como una prioridad a la hora de vacunar. Por eso insisto y le pido constructivamente a la Ministra de Salud que articulando con las provincias y los municipios, atienda este pedido. Quiero agradecer a las autoridades del Sistema Nacional Bomberil, a Carlos Alfonso, que es su Presidente, que hoy nos está acompañando, por habernos acompañado en todo este recorrido, aportando sus ideas. A los Presidentes de las Federaciones de los Bomberos Voluntarios y de cada una de las asociaciones civiles de cada uno de los municipios de la Argentina. A los 44.000 bomberos y bomberas que atienden en nuestro territorio nacional. Y finalmente, con este casco en la mano, hacer un homenaje a aquellos bomberos que han perdido la vida en pandemia por causa del COVID. Y por ellos mismos también pedir la responsabilidad a todos los que están en este Congreso y a todos los argentinos para que nos cuidemos más que nunca porque la situación es muy compleja. Por ellos, dejemos de lado algunas cuestiones que muchas veces nos separan y unamos no detrás de lo más importante que es el cuidado de la vida. Muchísimas gracias a todos. Gracias, diputado Eduardo Bali Buca. Quiero decirles que se va a votar en general, quiero decirles antes de que se va a votar, que vamos a utilizar, mientras leo y antes de dar el tiempo, un minuto para que varios de los diputados que están presentes y no están logueados, que los diputados terminen de loguearse porque el sistema, digamos, después de cada votación, a los efectos de facilitar reinicia, y hay algunos que aparecen como sentados no logueados. Entonces, revisen quién está logueado y quién no. Durante un minuto. Mientras tanto, aprovecho para decir que se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, orden del día 375. Y quiero reiterar mi agradecimiento a la presencia de Franco Canepare, Jorge García, Daniel Vicente, Carlos Alfonso, y obviamente a los dos miembros del cuartel de General Pacheco, al jefe Cornejo, que también nos acompañan. Y decirles tiempo, ahora sí. Gracias. 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 Diputada Castex, ¿no se pudo loguear? No, figura como ausente. Ahora voy a preguntar quienes no figuran logueados, quienes figuran como ausentes para que levanten la mano. Pasa que había muchos en el bajo recinto sufriendo con los últimos 10 minutos de... 2 a 1, sí, Casareto. Gracias. 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 Bueno, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Acá ya jugamos otro teléfono de la Copa Argentina. Acá ya jugamos otro teléfono de la Copa Argentina. Obviamente, el competente es un grato, pero va a bailar. Claro. No vayas a ser cosa que pierdas un equipo de segunda categoría. No vayas a ser que pierdas un equipo de segunda categoría. Tiempo. Quiero decirles que hay registrados 216 votos afirmativos. Me aparecen logueados que no votaron 9 diputados. Le pido que revisen en la aplicación quienes figuran como ausentes. Diputado Enríquez, ¿de qué cuadro es usted? Se fue a ver los últimos 10 minutos y llegó tarde a la votación. Sacó el logueo para poner flow para mirar los últimos 10 minutos. Además del diputado Enríquez, alguno más figura como ausente en el logueo que quiera... Bueno, voy a proceder a tomar el sentido del voto de los diputados. Adriana Cáceres. Diputada Ana Carla Carrizo. Positivo. Afirmativo. Diputada Laura Carolina Castez. Afirmativo, señor presidente. Diputado José Luis Gioja. Me lo comí, ya ahora le pregunto. No padre, le juro. Diputado José Luis Gioja. Afirmativo. 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 Gracias, diputado Gioja. Diputado Jorge Enríquez. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Estela Néder. Afirmativo. Gracias, diputada Néder. Diputada Nancy Sand. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputada San. Diputado Pablo Torello. Diputada Romina Urig. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Urig. Diputada Adriana Cáceres. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Torello. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará la lectura del resultado. Perdón, perdón. Espere un segundito. Sí, diputado Berongaray. No, no se lo escucha. Presidente, no aparezco logueado. Pregunté dos veces. Sí, levanté la mano. No me vio. Bueno. Ahora le pregunto el sentido de su voto. Positivo, presidente. Gracias, diputado. Algún otro diputado, vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Algún otro diputado no aparece logueado? Revisen su aplicación, por favor. Gracias. Por secretaría, se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 223 afirmativos, cero negativos, cero abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. En consideración en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!